Bueno, a ver qué nos deparan hoy los del top 8, porque yo creo que va a estar interesante. Tenemos a jugadores, por ejemplo, entró justito al final del todo Betú, que tuvo una partida contra mí. Y aquí tenemos a Tzoltz, que este es el que vamos a destacar más que nada, porque se hizo un 7-0 el día 1. Además, destruyó a todos y cada uno de sus rivales de una forma estúpida. Y este mazo, yo me lo he topado y he visto la potencia que tiene esta mierda mazo. Es bastante jodido. Tienes que conseguir a Marte cuanto antes, y para eso tienes un tutor para ello. Y ya está. A partir de ahí, todo lo que hagas, ya tienes a Marte. Si puedes poner dos Martes en Inesa, mejor todavía. Porque ya es estúpido. Lo que se entiende es el turno de Valiant Fencer. El turno de Valiant es bastante estúpido. ¿Cuántas veces le hicieron Valiant al 7 y lo mata, sin más? Varias veces. Es que al 7, y además, te importa, rellena la mano. Este ni lleva al guard, ¿no? Ni lleva al guard este. No, es que el guard, yo he visto que mucha gente lo llevaba, porque entra en la lógica. Marte, con el guardia, le ponen las potencias más defensas, es más estúpidamente difícil de matar. Pero te paras a pensarlo y dices, es que tú quieres atracar. Quieres atracar con este mazo. Y... A menos por un Quill Blader. Básicamente, ¿no? Sí, sí. Es el cambio directo. Más daño. Es que este mazo también te puede hacer un atraco estúpido sin llegar a Marte, que lo he visto yo en alguna otra partida. En plan, vas a dicho bicho, te mete el Digifriend con Evo y está ya medio muerto. Sí, aparte del Quill Blader, las dos versiones del Quill Blader, porque el dorado Marte proporciona buffos. Y tú lo que quieres con ese bicho es tener buffos, al fin y al cabo. Sí. Y llegar a ese nivel de estupidez. Se dobla el daño. Y cuidado con el hechizo ese del reporte del pendiente, porque esa pequeñita cura a mí me hizo perder una partida. Le dejé a uno de vida porque se había curado el turno antes con eso. Sí, pero realmente tiene pocas curas, que son la Lirala y el hechizo. Sí, un poco más. Los Lirala encima te meten un escudo, pero son baratas y son curaciones de dos, que tampoco es poco. No, no. Y con Lirala pues tienes ese... que ella tiene guardia también. Es un poco el trabajo que hace la sirena acá, ¿no? Exacto. Un poco el mismo trabajo. Sí, más o menos. Aquí la sirena tiene dos funciones. Una es para curarte y la otra porque quieres tener a alguien que descartar. En este caso pues ella es una opción de early bastante buena, porque contrarrestas el early de tus rivales. En late te pecas el pequeña cura para mantenerte al 100% de vida. Es un bicho que va a estar protegido detrás de Draznel, etc. O sea, el tema de que es un bicho que está protegido, porque tienes muchos bichos con guardia en late game, te permite que vas a estar curado. Y esta, la Lilium, a mí me gustó porque es un activador más, pero a veces me sentía comprometido por los recursos que tenía que gastar en ella para poder activarla y cosas así. No sé si tenías la misma situación vosotros o si la habéis activado muy allá. Está rota. A ver, yo la jugaba y mataba al otro, así que creo que me gustaba bastante Lilium. Está rota esa carta. Ese par de botekas ahí, bastante simple. Darte la opción de tener el hechizo ese por cero y hacer la botekada es muy estúpido. Sí. Y la flexibilidad de los dragones. Y los dragones son todos los de cura, ¿no? Los dragones son los de cura. Un dragóncito es otra sirena, básicamente. Sí, el dragón, el de coste cero, ese me encanta. El otro, más que nada, lo utilizaba yo para poder cargarme un Draza del rival, o para poder matar algún hadita. El 2pp, 5-4, matalo, básicamente. Sí, básicamente. Y no solo lo mata, sino que quita sus últimas voluntades. Y eso quita sus últimas voluntades, quita sus habilidades. Vanillea. 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 Sí, básicamente es un exiliar pagando un punto de vida del dragón. Ya está. Cuenta como destruido el bicho por si... En este meta, en este meta da igual, ¿no? Solo se utilizan resurrecciones. En este meta da igual, entonces, ¿no? En este meta no está valiendo nada, ¿no? De hecho, es la primera vez en dos años y medio que no juego Shadow en un torneo. Primera vez. Y, por cierto, este es el mazo que a mí me parece que es la mejor lectura del meta. Porque yo fui con la otra versión, la de vampírico de venganza. Y me sentía bastante peor que si hubiera jugado con este. Porque este... Tenemos ahí a Lunele. Y Lunele es un cartonazo que flipas. O sea, cuidado con Lunele. Que estamos hablando de lo que es el OTK. Porque el OTK, al fin y al cabo, es lo que buscas aquí, ganar la partida. Pero Lunele responde muy bien a todo lo que hacen tus rivales. Es muy molesta. Y te permite llegar al turno en el cual tú haces esto. En caso de que tengas muchos problemas, claro está. Si tu rival, por ejemplo, es dracónico y ha rampeado muy rápido. Pues tendrás que primero resolver el primer problema. Sobrevivir. Y después ganar si es que no puedes ganar en ese momento. Pero Lunele es una buena adición en el mazo. Que a mí me ha presentado varios problemas a veces. En el torneo. Pero claramente sí. El hechizo de coste 5 es demasiado bestia. La lectura del meta es simplemente ver el JSG. Ver que Grat le gana bastante a Benjons. El tema de Grat... Es que tiene unas cosas que no tiene Benjons. Benjons es mejor deck. Pero este se cura. Esto es lo que estaba diciendo yo a Jory al principio del todo. De que son mejores mazos los que están en el top. Pero también no son tan consistentes contra todo. Como son los que están en el más bajo. Discard sí lo es. Discard sí. Discard hace todo. Discard es el mejor deck. Bien jugado le gana todo. Sacando high rolls que high rolls le gana a cualquier cosa. Estamos de acuerdo. O sea. Como dice. No. Si me hacen 50 cosas. Si Feiny me hace deck al 6. Y me gana. Y sí. Da igual lo que le juegues. Juga lo que quiera. Da igual. A ver si va primero forestal y tiene el combo. Tiene el combo. Ya está. Si tiene el combo al turno 6. Te mata. Juees lo que juegues. Sí. Porque eso te cae. Entonces. Ignorando esas cosas. Para mí. Dragón puede ganar cualquier cosa. Sí. Yo diría que es mejor. Es demasiado completo. Es decir. Tiene una capacidad de curación absurda. Tiene capacidad de OTK. Tiene capacidad como dios. Después vienen los dos blood. Después. Creo que vienen los dos es ward. Que serían Marte y el rally. El Waze rally ese. Sí. Que lo bueno que tiene el Waze rally. Es que. Es bastante molesto para los blood. Porque casi todo va por pleludio. Y forestal también. Sí claro. Porque todas sus kills son por pleludio. Y. Forestal le partes por la mitad. Y. ¿Qué más? El metazo. Después vendría Faerie. Que la verdad. Me decepcionó bastante. Y. Y. Manaria. Está saliendo. No sé por qué. Manaria. Manaria. No sé por qué. Yo. Manaria. Es que. Yo pondría ajedrez antes que Manaria. Yo no pondría ninguno. Pero. A ver. Si me obligas con una pistola en la cabeza. A decidir en cuál rúnico. Yo pues. Podría. Podría. Primero ajedrez. Supongo que Manaria se cura un poquito. Por ejemplo. Y es para el bugos. Yo diría. Por el OTK que tienen. Pero. Para eso prefiero el de ajedrez. Pero es que. Es que se está jugando en el JCG. Supuestamente es counter. Es counter de Grad. No tengo datos. Counter. Por la velocidad tal vez. Qué base. Qué velocidad. Si recién lo podés matar. Con suerte. Alciende. Con mucha suerte. No. Porque puedas limitar la velocidad. Creo que porque te baja el. Creo que porque te baja el muro antes. ¿No? Porque recordemos que el hechizo. Aparte de dar más uno. Da guardia. Sí. Por eso lo digo. No por la velocidad tuya. Sino por la velocidad de que tengas tú. De responder a la velocidad del rival. O sea. Tú tienes. Una capacidad de reducir la velocidad de ellos. Al fin y al cabo. Es lo que estamos viendo. De que. Si no vas a ganar tú. Con que reduzca la velocidad del rival. También tiene muy buena capacidad de responder mesa. Con el que va pegando la área de uno. Y curándole. No sé. No está mal esa carta. Y mira. Aquí estamos viendo el otro mazo. El otro mazo. El de Rally. Que es el de los furros. Básicamente. Es de. Este es ser molesto. Vínculo. Y. Y haces tú tus cosillas. Y el tema de que le inutilices. Con la carta de coste 4 dorada. Hay algunos mazos a los que les destruyes. Si la juegas a. Al final va a ser buena la dorada tío. Yo no he tenido. Para mí sigue siendo mala en todo. O sea. Lo único bueno que tiene es el texto. Exacto. Ella es mala. Pero. En circunstancias adecuadas. Puede que te permita. Llegar un poquito más lejos. Puede con que sea mala. En el meta. Específicamente. Ah. A ver. La carta. De la talla o ni siquiera. La carta es mala. Pasa que el texto es bueno. ¿Qué pasa? Si puedes hacerle bypass. A lo que es malo. Que es el coste. Que tienes que hacerle Evo manual. O sea. Si puedes permitirte. Gastar te coste. Y poder hacerle Evo manual. Sí. Ahí sí la carta sirve. Sirve. Claro, claro, claro. Y sobre todo si estamos en la situación de que no pueda matarlo, ¿no? Porque si la mano tiene algo que lo mata, da igual. Pero eso es con todo, ¿no? Estamos hablando de... Es como lo que pasaba con el Victory Blader. ¿Sabes? Exactamente con el Victory Blader. Si lo bajabas y no te lo podía matar, era buenísimo. Si lo bajabas y por un PP te lo mataba, pues no servía para mucho. Sí, sí, sí. Tienes razón. En el mismo caso. Algo así. Ese es el sentido. Se puede ver así, sí. Es verdad. Ah, este ya quita el coste cero. Yo estaba pensando, después de jugar un poco, de quitar el coste cero del deck. Y poner a Svald. Para buscarte el Drasael. Porque el coste cero tampoco es que te ayude tanto con lo que te da Svald. Buscándote al Drasael. Yo es que el coste cero, yo lo he visto como una situación desesperada. Y ya estás pensando que te va a ir mal el hecho de tenerlo ahí. Porque era eso de... Si no lo voy a utilizar para dárselo de comer a otra carta para descarte, es porque lo tengo que utilizar en un momento adecuado porque estoy sin cartas. Y eso ya es mala señal. Porque estás gastando 5 pps en eso. Sirve para arreglar malas malas. De hecho, todas las veces que yo me quedo rampeado de 3 y el de cero, nunca termino jugándolo por 5. Nunca me he dado la situación. Pasa que como es tan consistente, como todo rampea en este deck, todo roba todo todo. ¿Para qué querés algo para arreglar a tu hermano? Si siempre te va a salir una buena. No te hace falta. Tienes razón. Y para mí no. Para mí directamente no. El InfiFlame yo no lo llevé porque iba a banear dragón. E igualmente sentí que en alguna partida lo iba a poder necesitar. Yo lo he notado muy en plan... Esta partida voy a ganar la discar. Pero como tengo la InfiFlame, pierdo. Y me da veces haciendo así mucha gracia. No lo llegué a necesitar. Me voy a mutear un momento. No lo llegué a necesitar. Seguí sin mutearte. Estoy intentando encontrar los botones. Tiene un botón de apagar el micro. No. Cerra stream. Cortá la llamada. No, no, claro. La llamada solo nos sirve para nosotros. Nunca lo llegué a necesitar. Porque las que gané, gané igual. Y las que perdí no fue porque no lo tenía. Pero, por como iba a alguna partida, podía llegar al momento de decir, ojalá tuviera algo en InfiFlame. Me veía posibilidad. Pero... Quizás contra escenarios más raros, también en el primer día sí que te pueden salir escenarios más raros. En alguna partida te puede ayudar. Es que contra muchas cosas es InfiFlame PA15. O más. Es que da la opción esa, ¿no? Si bajas mesa para presionarme, te meto el InfiFlame. Y si no bajas mesa para presionarme, pues te ganas más mal y ya está. A ver, creo que igual sigue siendo la mejor opción. O sea, sigue siendo mejor que Masamune. Sigue siendo mejor que Capitán. Sigue siendo mejor que los dos juntos. Sí. No sé qué otra carta más hay para hacer daño, realmente. Yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Y tenés tu Lumior, que vas a usar dos. Pico, ¿no? Discar nunca usa las tres Lumior, porque no le da el deck. No, imposible. Claro, imposible que pueda jugar. Le da el deck. Y... 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 Y te quedan los costes nueve, ¿no? Si no lo usas de atajo, lo puedo bajar por nueve para hacer seis. También. Agradecés todo el daño. Y estoy viendo locura, todas van con la Lunel esta. Yo la llevé, sinceramente, no sé por qué. Realmente están buenas. La lleva todo el mundo. Es que no le entiendo. Me asombrado, sí. A ver, hay una cosa que es que a lo mejor no hay nada mejor. Eso es posible. Yo cuando estaba Lunel, no sé si te acordás cuando se jugaba... Antes de que fuera buena, ¿verdad? Antes del bufo de Van Aerenc. Había lista con Lunel. Sí, ¿verdad? Verdad. Era como, pero si esta mierda no sirve para nada. Yo la veo ahora y digo, ¿y ahora qué pasa? Y... Será lo que te dices, que no hay mejor alternativa. Para una sorpresa, no sorprendió. Es el 2-1. Pero el 2-1 tiene el problema de ser presidio. Que preferís no llevarlo para meter en su lugar. Solamente el coste 3 te robé. Asimismo, que es lo malo, te robé el 0-2, que es más o menos bien. Ok. O te robé el garde. Sí, para ver. Yo eso lo veo. Y lo que pasa es que mucha gente también lleva el 2-1 por venganza. El 2-1 es por venganza también. Puedes llevar uno por venganza. Uno por venganza. Yo de hecho lo estaba pensando. Y realmente no, no necesité porque no jugué contra venganza. Pero sí, el tema es que, claro, se te fue Vanerae y se te fue Flauros. Ok, Flauros ahora no se fue, pero sí. Sí, no se fue, pero sí. No se fue, pero sí. De hecho, yo considero que le hizo... No, no. No, no es planteable, no, por favor. Es muy malo. Es muy malo. Bueno, empieza la partida, Oráculo, Drazael, Lettica. Se quita Orácul. Se quita Orácul. 3.000 de IQ. Aunque bueno, a ver. Este es el tema de siempre. Cualquier dragón va y se queda Orácula y te lo juega el 2 y se muere. Cada segundo contra Mars no podés. Claro, quiere... También te digo. Prefiero tenerlo a no tener nada, como tiene ahora. Sí, porque va a estar turno. Prefería buscar más el hechizo de 2, que también es otro. Sirena creo que puede tener más valor más tarde. Sí, pero... Bueno, acá tiene un valor de 3 de vida. Sí, algo es. Esa es otra. La sirena cura más de lo que parece, porque dicen, no, te cura 2, no, te cura más. Te cura... Acá te cura 1. Y te cura estos 2 de daño. Son 3. De daño por nada. Porque la otra no va a ser nada. Sí, sí. Y un PP de curarte 4, ya me has visto, eso es lo bueno que es mucho, ¿verdad? Acá yo creo que tiene que rampear. Y luego ya limpias con Evo si hace falta. Te haces Ángel y puedes robar Silón o algo así. Porque si no, vas muy lento. O sea, que va a ser el próximo turno. Jugada Pussy. O sea, si tuvieras Silón, te creo que haces esto y después haces Ángel y Silón. O Silón sola y después haces Ángel, ¿sabes? Cosas así. Bueno, es que es un tema también. Contra Marte, el Ángel tiene que jugar rápido. Sí, son 3 más de daño. Creo que son 3 más de daño por tu rampeo. Está bien. Que al final, a ver si he quitado el oráculo, estuvo mal. Por cómo se dio. Sí, la he penalizado, ¿eh? Porque el oráculo al dao era segundo. Acá el área era mejor. Son 3 de área. Limpias todo directamente. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Ángel y como ha robado Silón, suerte. Suerte, vas a tener que rampear igual. Y ahora te va a comer más daño. No, le lleva demasiado caja ahora mismo. No, va a tener que hacer doble descarte. Doble descarte. Doble descarte, sí. Tiene pinta. Descartas un rampeo y la sirena. Y Evo matas a la Katsi. A ver, están en muchos problemas ahora mismo. Ten en cuenta que ya van a llegar los turnos de Marte y están en desventaja. O sea, es más, le está ganando todo. Y piensa que, mira, ahora, por ejemplo, ha tenido que jugar la Argente esta sin haber cargado previamente los descartes. Sí, ahora has conseguido un rampeo, pero un rampeo mínimo para ponerte al nivel de tu rival. No has rampeado antes. No tienes cartas casi en la mano. O sea... Y el otro tiene dos bichos en mesa y una Marte, ¿sabes? Y ahora vienen las Martes. Y sabes que tiene una mínimo, porque te has jugado el bicho que te la encuentras. Sí. Te iba a decir que no es seguro porque puede robarse también el héroe. Pero como un juego Katsi antes sí era seguro. Sí, era 100% así. Sí. Ahí está. Empieza ahora la máquina. Ha perdido con Marte, contra Marte. Es como que tiene mucho miedo la gente a comer daño en early. ¿Tienes una carta que por 7 te gana la partida? O sea, hay que tener un poquito menos de miedo. Sí, realmente es que si se roba la FED... A ver, y Marte que ten en cuenta de que, por ejemplo, hay otros mazos que tú le puedes ganar a Marte. Por eso llevan a alguno de a Lucio. Llevan el otro mazo de Imperial que le hace counter porque reduce daños. En fin, acabo. Hay un montón de veces que llevan a Lucio porque sí. Es un poco... Sí, eso también es cierto. Y no porque Marte sea mala ni nada, sino porque es como que una gana. ¿Te vale para él realmente limpiarle la... Vas a ganar por limpiarle la moleta? Acá le rompes la moleta. Con doble ataque no tiene la tal, ¿no? No, no, no. No son 10. Con doble Marte y si te pone al... No porque no tiene espacio, no le puede dar doble ataque a un picho que no sea héroe. Ah, solo son héroes. Vale, vale, vale. Ah, bueno, entonces, ¿qué tirás? ¿El héroe de Storm? No, porque es mejor jugarlo después. Porque le puedes hacer que pegue una vez. Y después juegas el héroe de peado dos veces. O si no, lo puedes combinar con el de 7. Entonces juegas Katze, ¿no? Para quitarte una carta en mano y después el de 7 te robes una más. Sí, básicamente. Supongo que sí. Te quitas lo que no son héroes y ya está. Y le pegas todo lo que puedas. Sí, y entre Marte y Katze prefiero la Katze. No va a hacer nada. Hombre, es que Marte tú la quieres para lo que la quieres. Evo sí, porque en total te no has dado y debería ganar el siguiente turno. Si no, está jodido. Entenda, si tiene atrás a él, da igual lo que evoluciones. Así que evoluciona lo que quieras. Con tal de ganar dos puntos de ella extra. No evoluciona así que me parece malo, ¿eh? Ah, pero ah, claro. Por Ángel podría no evolucionar. Por Ángel. Esa es la única cuestión. Era planteable. Bueno, entazón. Se ha visto uno también. Se ha visto uno, ¿no? Sí, se ha visto uno. Está muy mal ahora mismo descartes el VAT. Pero está muy jodido la cosa. Sí, es que no... Ahora acá tiene que ser Lilium descartando Neir. Después hace... Argente y el área. Descartando el hechizo de Lilium, supongo. Buah, si hace esto... Ya está, ¿no? No puede conseguir nada con esto. Sí, me va a poner limpiar, pero... Pero sabemos que tiene 10 años nosotros. Bueno, tiene más. Tiene 12. Tiene más. Simani roba. A ver, ha logrado un pequeño muro, que sí es lo que buscaba. Ah, claro, busca que esto sobreviva. No, no. Podría haberse planteado que Lilium sobreviva y ganara así. Yo no lo veía una locura. Sí. Lo mata igual, probablemente. Y ahora a jugar todas las áreas del planeta. Lo mata igual, ¿no? Sí. T1 con esto. El match pasa a la Evo. Sí, pasa a la Evo y tal. Haga lo que quiera, sí. Haga lo que quiera, sí. Haga lo que quiera. Tiene también el de coste 1. Haga lo que quiera. Tiene con este atacar dos veces. Tiene, exacto, tiene el mini-yo ese. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Elige tu victoria. Tío, el dragón es que ha llegado muy mal. Ha ido todo muy mal esta partida. Creo que al final sí, quitarse el águila estuvo mal. Hice un mal la secuencia de turno, más que nada. Eso para mí... Es que o rampeas o descartas, pero si te quedas a mitad de las dos cosas estás jodido. Y solo rampeo una vez en early. No, es una mierda. Estaba muy detrás en descartes y estaba muy detrás en rampeos. Por cierto, para mí no banear dragón es terrorista, pero bueno. A ver, el de Imperial. El de Imperial que le baneó Solts. Este es todo lo perdido. Lo veo correcto. No, perdí dos porque me highrolearon. Un Highlander me hizo un combo de cuatro cartas en una mano de cinco. Ah, y me ganó también por cubo porque tenía 23 de vida. Le hice 20. Jugó al 2 siendo primero. Da igual, no tienen más ebos. Le sumé a 3 de vida en seis turnos. No pasa nada. El cubito. Y después contra el que más perdí. También en esa, contra la otra D, que era Chess. La partida de Chess fue normal. La partida de Chess fue normal, realmente. O sea, cargó 8 y cuando pudo matarme me mató. La mano de Solts me gusta bastante más que la de Bath. La de Bath es una mano muertísima durante muchos turnos. Aquí rampeas. Ujo, ya veo que sí es mejor. Y si te toca la Argente directamente ya puedes jugar a la Argente el turno que viene. Porque descartarías con el Tritura Rocas y después juegas a la Argente y ya tienes toda la mano de nuevo y ya has cargado tres descartes. Que te quedaría uno más y ya está. ¿Y qué haces? Rampeas. Rampear... Yo rampear con el hechizo, ¿no? Yo creo que sí, que no. Bueno, los dos Nuars aquí no está mal. Porque es una mesa potente y piensa de que no tiene daños de target pre-evolución. Cholls. O sea, esa Argente es muy difícil de que la pueda matar per se ahora mismo. Tendría que jugar a la Lilium y no puede jugar al dragón porque no puede evolucionarlo. Es un coste 6 y no evolucionas. Aquí, a ver, rezando a ver a dónde va el tiro. A ver. Tienes que descartarte Creation, ¿no? Casi así. Sí, ¿verdad? En serio, se quita eso. Pensaba que le va a sorrir. O sea, está dando por hecho que quiere robar un Argente. Y si quiere hacer eso, está ok. No quiere quitarse el Infinite Flame. Ahora el tema es que Vaat debería rampear con las dos cartas y ya está, ¿no? Yo hubiera hecho Oráculo antes que eso. Porque la otra me roba dos cartas el turno que viene. Ya. Yo hubiera rampeado solo con el Oráculo y ya está. Que la otra es mejor, mamá. Yo hubiera hecho Oráculo. Roba, cura, de todo. Metía el AT, robaba dos. Metía el Wire, robaba dos más. Y tenía tres PP para ser Argentes y la robaba, por ejemplo. No sé. Siento que jugar un poco raro, disca. Sí. Es que hiciera lo que hiciera. El Oráculo era la menos mala, tío. Ha jugado eso porque era la más cara y ya está. A ver, veo una cosa. Veo una cosa por lo que quiero hacer es que se roba el coste cero. Se roba el coste cero es mejor porque puedes hacer Oráculo y el por cinco. Te robas tres. Ya, eso sí. O sea, si ahora roba bien. Es que igual el PP extra no siento que le valga para nada. O sea, el PP extra de haber invertido tres este turno en vez de dos. No sé. No siento que valga mucho. O sea, una carta más, una carta más significa más opciones de robar a gente, sobre todo. Y una cosa muy mala por parte de Ba'at es de que ha perdido dos Noir ya. Ah, ahí está el Argente. Oráculo, primero. Tiene que descartar primero otra vez porque ahora mismo uno brilla ya. Ah, pero tira Oráculo primero, lo que robe y lo descarta. Bueno, hace lo que quiera. Ahora que eres la Silón. El Infinity Flame no se va a quedar. Ahora hace Silón, Silón. ¿Qué voy a ganar con el Infinity? Y después va a ser Argente. O sea, Silón te da el Hechizo. Le tira Argente al Hechizo y al Noir y ya está. El Noir acá en este matchup tampoco vale para mucho. Ahora, sobre todo ahora que se muere de... De cualquier cosa. De cualquier cosa. Se muere de Drasael y le deja ser al oponente de Infinity Flame. Infinity Flame, sí más. Es un poco lo que pasaba antes con los Uranos. Que no lo querías hacer porque te metí en Urano. Sí. Venga, puedo romper otra. Bueno, ahora tiene cartas útiles. Algo es algo. Estás casi obligando a tu rival a que juegue un Drasael ahora. En esta combinación de cartas era mejor tener oráculo, pero... Me parece que con Argente sola le valía. Va a tener una mano mejor. Le falta un descarte. ¿Y Stark qué va a hacer ahora? Es que si juegas atrás a él se va a comer 15 de daño. Puede tirar ya la Lumior si quiere el turno que viene. O sea, tendría que descartar el Infinity Flame, así que... No creo que ocurra. No se la quería descartar en toda la partida. Así que no creo que ocurra. Pero entonces, ¿qué quiere hacer en tu turno que viene? O sea, tendría que sacar robo. Viste, si tuviera una carta más. Aquí llega el punto en el que dices... Estamos con unos recursos especuliares, por así decirlo. Hay que hacer... ¿La juegas así a pelo y ya está? ¿Para qué haces cuando se hizo el coste de dos o...? No, de hecho, al final no jugó el oráculo. No, se lo descartó. No, se lo descartó. Entonces... Era mejor jugar el hechizo de tres antes que un Asilón, ¿verdad? Porque igualmente ibas a rampear dos, pero vas a tener más cartas en mano. Sí. Sí, realmente sí. Aquí puedes tirar Lumior, descartándose la otra Lumior y el Lúthiú. Acá también te puedes sacrificar el hechizo de... ¿Cómo se llama? De la Lilim, si quieres. O sea, haces así y puedes tirar Lumior acá. Te va a tirar la otra Lumior también. El Infiflame. Sí. Ok. Ya sí, ¿no? Ya se sabe. Vale. Pues ya ha descartado ya el Living Flame de la estrategia. Porque Solz ha utilizado uno para robar. Si no, ahora mismo le tiraba uno y era un punis instantáneo. Y eso ya te lo guardas. Esto lo guardas. Esto lo guardas. Se está descartando uno. Para la otra, ¿no? Pero ¿por qué descartas tanto? Ahora le he tirado un draz a él y le parten para la mitad. No sé, tiene el hechizo S0 para luego hacer la posibilidad de... Oh, mira. El ángel. Qué bien. Buah. Este ángel entra muy rico. El tema es de que ahora tiene que matar esa mesa, de alguna forma. Va a tener que tirar el hechizo ese para fabricarse el dragón del 5-5. Sí. Ahí tiras la sirena porque quieres curarte un poco. ¡Oh! Tiene silón también. Aquí podría tirar el hechizo de Cosetreales que está brillando ahora mismo. Bueno, el del ángel podría tirarlo. Sí, la caja. Y seguir descartando con el hechizo. Y generar toda la mesa. Sí. Lo que pasa es que como no limpias toda la mesa, un poco de problema, ¿eh? Porque cualquier cosita que dejes en mesa... Aquí sería jugar al Noir y descartarte un Asylum, tal vez. Uy, no le voy a dar tiempo. Creo que ahí está el dragón ya para limpiar, ¿no? O usa el silón para limpiar. Pero tiene que limpiar. No, el dragón es mejor. Aquí hay un problemilla. No le voy a dar tiempo. Aquí hay un problemilla que deja algo vivo. Que tenga dos ataques. Dos ataques... A ver, dos ataques matan a la... A la... Dos ataques está ahí. Dos ataques hay que tener cuidadito. Y lo más importante es que aún les quedan 20 cartas en el mazo. Por lo tanto, tiene munición por la que llegan ahora mismo. Sí. Que es un problema. El tema de que si vas muy lento, de que a lo mejor no llegas a ver eso. Vale, se quita el dragón Z. Se quiere guardar eso para poder matar en un momento adecuado a ese Noir. Y aquí tirarías ángel y el dragón. ¿Me entiendo? Pues sí, tiene que tirar ángel. Sí, tiene que tirar ángel. Ángel y el dragón. Así que no hay más opciones. Es que no hay más opciones. Pues Sol le toca, Sol se tildraza, ¿eh? O no sé cómo va a poder. Bueno, tiene la legendaria, ¿no? Tiene Lumior. ¡Otro ángel, en serio! Pues está de puta madre ese ángel. Pues es Lumior. Lumior está genial. Encima tiene la otra con Evo y todo. Para hacer una barbilla de daño. Puede hacer cuatro, ocho, diez. Doce. La evolución esa se la va a guardar para el Eiffelain. Aquí, cuando tiras tú las rocas, te tiras el de coste cero. Bueno, también puedes descartar ahora mismo. No tiene Evo, así que puedes hacer el Noir sin más. Descartas al Noir. ¿No hace falta ser Evo? No. Bueno, sí. Si hicieras Evo, estarías dependiente de que te tocara la que hace Arias para poder recuperar ese Evo para el Eiffelain. Si no, es una carta muerta. Es el Lumior. Es el de querer simplemente hacer Eiffelain en el próximo turno. Sí. Es de lo que yo entiendo. Sí, yo supongo que lo que quiere. Aquí yo bajaría el Dragoncito, que es de coste cero. Eso sí. Bajaría o te lo descarta. Va a bajar los dos. También es esa. Puedes quedarte. Al de cero ese se va. Se descarta el Dragoncete y lo juegas. Es una cura. Y tienes dos guardianes. Y si te tira un Drazael, pues eso que te llevas. Tienes dos Drazael ahora mismo. Drazael. Te mueran, ¿no? Sí, porque no tienes más de 15 de vida. Come los 15. Come los 15. La sirena no es suficiente. Te irías a 15 y te comes 16. Ahí está el problema. Si tuvieras dos sirenas, sí. Pero con una... No, dos sirenas. Dos sirenas te irías a 17 y te comes 17. Acuérdate que Inflame hace Evo y mata todo lo que tengamos. Es el daño ese cada bichito. Y sería en 15 del... 5 del preludio, 10 de cuando golpea ahí. No hay forma. No hay forma entonces de poder subir. Con tres sirenas. Con tres sirenas, sí. A ver, con tres sirenas o con dos sirenas y un Dragoncete de coste cero o alguna cosa así. Sí, ni tenía tres bichos que te curan de dos. Pero ya está. No puede. Y cada bicho que juegue es munición para el Inflame. Esta recuperación de evolución ahora mismo solo le serviría para evolucionar al Drazael. Y si no lo evolucionas directamente es porque no quieres ganar. No te sento en tu Inflame. ¿Cómo va a ganar ya? Suponiendo que no se muere. Ya no tiene nada. ¿Cómo quería ganar si ya no tiene Lumiol ni no tiene Inflame? No, sí. Por eso... Pues nada, Solz... Aún en una partida complicada, porque este miro lo ha sido complicado ya que era un poco de inválido. Durante algunos puntos de la partida era muy lento. Pero ha vuelto a ganar como ha hecho en todo el día de ayer. O sea... Está bien. Que no rapí tanto que salga alguien de Lise. Sí, claro. A Zaruba. Ha llovido un poco de entonces. El Inflame ayuda un montón para el Mirror. Por eso no se quería quitar el otro sub-Inflame. Es que para el Mirror lo importante son el dragón que te genera Lilium y el Inflame en general. Porque el Drastael sí te sirve para poder cargarte a los Noir. Y te cura y todo lo demás. Pero es una carta defensiva. Esto directamente es que es un bicho que queda en la mesa fuerte. El dragón que inutiliza a otros. El otro te cura cuando muere. Y el Inflame es el que te... Es un finisher. Y al fin y al cabo tú quieres finisher. Ya viste. 15 de daño es una burrada. Es una barra. Que tus curas son buenas, sí. Pero no tan buenas. Que ha llegado el otro en un momento que era... O te curas con el Drastael o te mato. Y si tiras el Drastael te mato. En ese momento ya ahí... Como consigues poner el otro en ese jaque... Jaque mate. Azaru, los mazos son de los dos tipos. Hemos visto mucha proliferación tanto de venganza como de locura. Y locura yo... Mi percepción es de que tuvo más impacto en el meta. Según lo que vi yo. Ahora falta ver en el top 8 cómo se comportan. Pero... Venganza sigue estando muy muy fuerte. Son mazos que al fin y al cabo dependen de... De sí mismos. En general. No es como otros que dependan de otros. Como por ejemplo Klerical. El problema que tiene Klerical es que depende de otros. En general. Ojalá dependiera de otro. Depende de sí mismo. Depende de ser una mierda. Depende de que el mazo no... Mira, literalmente... El mejor macho que tiene el Haven... Contra Forrest. Fairy se caga un poco encima a la hora de matar a esos bichos. Bien. Ayer literalmente gané el que me crucé. Y a Sakura también se cruzó uno. Tuve que jugar Fairy contra Haven. Ganó también. Así de bueno es el deck. Es malo, es malo. Yo no puedo corroborar. Es un deck para que juegue en el LATAM nada más. Otra persona no lo juega. Bueno, el Shory también me lo he jugado, ¿no? ¿Vos te gusta? Que a mí me gusta la mecánica de lana. Me he jugado, sí. Parece que lo odio. No, a mí me gusta. Es un poco frustrante. Ojalá. Ojalá se pudiera jugar. Ojalá se pudiera jugar. A ver, lo bueno de Lubia es que es en lana. Pero sin poner un amuleto en la mesa que te pueden romper. En el JTG de allá vi alguna versión que llevaba al LATAM. Pero nada, tampoco conseguían gran cosa. Bueno, y aquí tenemos el mazo de Golden Plate. Que... No, es verdad. Ronda 3. No, Ronda 3 la gané. Ronda 2. Entonces. Ronda 2. Y la Merione esa es una carta que yo pensé en llevarla. Y al final no la metí. Y... Es buena carta, en verdad. Es para tener bajada nada más. El efecto Rush no sirve de mucho. Realmente. O sea, desde que tenés Plumeria. Y tenés Philly. Sí. Que son formas de que tus subs tengan valor. Philly directamente te las mata. Y Plumeria que le da salto, ¿no? Y no hay Liss. La mejor carta. Si tienes Nobilis al 4. Valkyrie al 5. Y Philly al 6. Ya está. Si tenés eso. Haces Valkyrie primero. Y después Nobilis. Sí. Lo expresé mal. Pero sí. Es lo que dices ahí. Porque tú quieres tener muchas alas. Si has jugado ya Plumeria mejor, ¿no? Si juegas Plumeria más todavía. Sí. Plumeria-Valkyrie un poco... Está sus eso. Lo que sí es estresantemente diferente una partida. Si empiezas con el Hada del Agua en turno 1 o no empezar con ella. Porque como la tengas en turno 1, notas un cambio total. Philly también hay que meterle un revisazo a ver si esto está bien. También. El poder nukearte tus propias... Sí, sí. Lo de matarte a la Hada. Es buenísimo. O sea, con Philly... Philly, 5 Faeries. Las transformas en... Curarte... ¿Cuánta vida? 1, 2, 3. 1, 6 de vida. Si tienes la mano llena, ¿no? Una evolución, robar dos cartas y la mesa que te deja. Y... No estoy hablando si ya has Cuatenóbilis. Si es Cuatenóbilis, son 10 más de daño. Si tenés Plumeria, es el daño del Hada también. Y por cierto, yo en lugar de la Merione, yo llevaba al furro este que pone... A la que tiene asalto. Y... Durante el torneo, noté de que hubiera sido mejor decisión llevar... A la que tiene asalto y que pone al de defensa. Hay gente que está jugando a rabas, sí, es verdad. Y el 1, 3, ese... Y hay gente que lleva a los dos. Pero sí, creo que... Creo que... Por el 1, 3... Puede ser... Yo es que me noté... Me noté que fue una mala decisión durante el torneo. Debería haber puesto a la que tiene asalto y... Y que me... Es más, yo vi a algunos... Vi a algunos que ya van al perro este que se juega con atajo para devolvértelo. Y volver a hacerlo. El tema de fabricar con alada del agua y tal y cual. Pero sí, yo noté de que hubiera sido mejor meter uno que tenga 3 de defensa y guardia... Que una que tiene 2 ataques y asalto. Lo único que sí, yo llevaría a Alice en cualquier lista que juegues. A Alicia. A ver si me hago con Alice, ¿no? Es demasiado buena por rubro de carta. Sí, además el tema de recuperación de PES. 3 evos, que es una tontería. Es por 2 PP, 5-6, Rush. Que roba 2 cartas. Sí. Le da mucha más eficiencia. De hecho, Alice, viendo este deck ya me doy cuenta que se va a jugar más al estilo Badkata, ¿sabes? Sí. El estilo de que se juega Badkata. Se va a empezar a jugar en más decks. Sí, sí, está claro. Y aparte piensa de que no solo es relativamente sencillo el tema de las evoluciones en forestal. No hay algo que digas, tengo que guardar evoluciones para esto concretamente. La única podría ser Nobilis o la Valkyria. Porque la Valkyria gana un poquito más de ataque. Pero tienes también un hechizo. Tienes el hechizo y un bicho que cuando muere te genera el hechizo. De que con 5 o más ya entran y evolucionan las hadas. O sea, tienes... Podrías tener ahí incluso la activación completa de Alicia, si quieres. Parece una tontería, pero es que es relativamente sencillo tener la activación completa de Alicia con ese bicho. Y nada, este es el mazo de locura que estábamos diciendo antes. Esta es una carta que es un pararrayos, pero ayuda muchísimo a poder hacer ciertas cosas contra algunos mazos. Y no tener problemas. Y estamos viendo que es la misma lista que habíamos visto antes. Y sí, sobre todo una cosa que noto es cuando te juegan este o te juegan el amuleto. Y en turno 3 te juegan al 3-1. Te juegan al 3-1 con dos guardianes delante. Desde, por ejemplo, con forestal no tenía problemas porque le tiras ahí a la 0-1, que pega dos de daño a donde tú quieras y lo matas. Pero si no tienes el recurso adecuado para poder llegar a él, es un 3-1 que está pegando arias a la mesa y tiene 3 ataques. No hay que olvidarse que tiene 3 ataques el bicho. Y está en turno de evolución encima, puede evolucionar y hacerse un tiqui más de daño y robar cartas. Que eso siempre le viene bien un mazo de locura. El nerfeo de Vanya dice a Zaru. No sé yo. Ah, sí, probablemente sí. Yo creo... A ver, es una carta que cuesta muy barato para todo lo que aporta. Y es muy sencillo la activación potente de ella. Hay demasiados recursos para poder hacerlo. Tenemos el mazo de venganza que tiene 6 cartas. Que por coste 2 o 1 te meten en venganza durante 2 turnos. Es una exageración eso. Y no sé. No sé. Es una estupidez. Se pasa por el forro las defensas de tus rivales porque es daño a la cara por entrar en murciélagos. Si no es un nuar o un drazael va a matar lo que sea que haya adelante porque tiene golpe de tal los murciélagos. Y los murciélagos entran con asalto. En caso de que no haya ningún guardián es daño directo a la cara. Solo le faltaría una carta estilo negromante que diga matas a tus bichos para poder meter más. Y aquí tenemos el otro mazo. El mazo de control de Imperial. El mazo culo duro. Que en la primera ronda fue baneado. Porque no quería enfrentarse a él. A ver, es que es muy molesto. Como traen el turno de reduzco el daño. Los mazos, como el dracónico, es un turno en el cual no puedo hacer ninguna de mis mecánicas. Y hay un bicho que tiene seis ataques en la mesa. Gasto aquí cosas para intentar pasar por ahí. O tienes el drazael o no debes jugar nada en ese turno. Es un mazo muy molesto. Deseando ver si hay alguna partida que la habilidad de anular preludio sea relevante. Yo es que creo que es solo un enfrentamiento contra Forestal y Early. Y vampírico de locura también. A vampírico de locura le partes por la mitad con esa carta. Porque no puedes utilizar ninguno de los preludios de... Si tienes tal cosa, evoluciona. O si tienes... Si tienes venganza, puede evolucionar gratis y cosas así. O te haces daño a la cara cuando entra en el juego. Como es el que hace el OTK. El rockero. Pero si tienes venganza, evoluciona. Y tienes alto. Es de... Le partes por la mitad. Este contra vampírico, esa carta en concreto... Es de las más molestas que hay. No la llegué a ver jugar yo en el torneo. No me la he jugado. Pero es muy, muy extremadamente molesta. Y Maximus es una carta también estúpida. Como conocemos bien. ¿Qué? Maximus es muy bueno. Chicht. ¿Cuál fue el tío que te enfrentaste en el playoff? Para saberlo. De los que están ahora viendo en top 8. ¿Cuál era? ¿Omega o el otro? Sé que era uno viejo. ¿Omega, no? Pero Omega. No me acuerdo. Asterisco, asterisco, asterisco. Tampoco se acuerda él. El mazo 2 SAF es el mismo. No, ¿qué demonios es el mismo? ¿Llevo un Bahamut? Era Omega. De la vieja guardia, Omega. Vale, hay K de 2017, creo. ¿El Bahamut este? ¿Este Bahamut qué es? ¿Puedes emular el modo de juego de un Bahamut? Y lo único que necesitas para hacerlo completo es tener una copia. Para mí es inútil, pero bueno, yo qué sé. Yo es que no lo veo. Yo es que no lo veo en este mazo. No, sí, se puede. No lo necesitas. Sin recursos, como ha pasado antes, puede estar bien, yo qué sé. O sea, ¿a quién le va a ganar por tener menos cartas y vos te muestras tu deck? Sí, realmente sí. Además que eso es una carta que, a medida que tú la juegas, es de... Vale, la juegas y la metes en el mazo. ¿Has perdido una carta por un tic de daño y simplemente meter cargas para la mecánica del Bahamut? Que lo único que va a hacer al final de la partida, prácticamente cuando ya deberías haber ganado, es llegar al punto de inutilizarle más cartas al rival, que eso a quien le molesta es a Delacónico, porque no puede descartarse cartas y robar. El resto ya tiene los recursos en la mano. Por ejemplo, Forestal tiene todos los recursos en su mano. Supongo que contra mazos como el de Imperial, que él mismo lleva, puede estar bien. Pero otra cosa no. Y aquí tenemos el mazo de venganza. Aquí tenemos el de venganza y lleva una de las legendarias, los dos. Yo también metí una copia. No le pude sacar partido porque la única vez que la pude jugar fue desesperadamente para ponerme el escudo y me hace, jaja, Vania. Y yo me cago en... A ver, ya estaba siete de vida. No me gusta nada. Borges, si yo de esta versión no la llevas. A mí... Te jodas el concepto. La gracia es que el amuleto te busque las dos cartas buenas y vas y decís no, no, que me busque una que no me gusta. Es que esa es la duda que tuve yo. Por eso solo metí una copia. Porque, claro, tú quieres que te toquen las cartas importantes. Si quieres la 3-1 o la carta importante de verdad. Solo que la 3-1 también es muy buena. Aunque en la 3-1 normalmente es donde más partidos le sacas. Las dos están rotas. Las dos están rotas. Sí, sí. Tener asalto con tanta potencia es una bestialidad. Pero, por ejemplo, la 3-1, si en turno 2 puedes hacer una made descartando al 3-3 y jugar ahí a la 3-1, no solo recupero la mesa, sino que al otro ya la tienes a 15 vidas en turno 2. Es que como no tenga forma de matarla, ha perdido partidas y por donde ya. Y, por ejemplo, si a mí en turno 3, una jugada que me encanta es el tema de juegas made descartando al 3-3, juegas 2-3-1 y en el turno siguiente juegas a Gallum con la venganza activa aún. Eso es una jugada sexualizada. A ver, ahora no se te rinden cuando haces eso. Eso digo yo. A mí, de hecho, yo... Es que es normal. ¿Cómo me te va a rindir? Es que es estúpido. Lo que haces de daño. Me doblegaron. Doblemaron, perdón. Y que se me rindió. Yo es que lo veo normal. Veas tu mano. Ay, mira, puedo bajar un 2-2 que no hace nada. Y seguís tragándose ahí. Venga, pues me rindió. Tengo que jugar a este bicho para poder lidiar con su mesa. Te baja la made, te mata tu bicho, te hace 2 de daño en el proceso, se activa venganza que si no la se le activa y te mete 6 más. Es que el único problema que veo yo para hacer eso es de que si el rival no juega nada. Si el rival no juega nada dices, tengo una made en la mano y la quiero tirar, no me dejan. ¿Qué problema? En algún momento va a caer. En algún momento va a tener que jugar a un bicho. Es muy estúpido, es muy estúpido. Esa consecución de jugar las dos cartas rotas es muy estúpido. Y este mazo se beneficia de una bestialidad de ir primero. Pero es una estupidez. Es que es tan bueno porque tiene una capacidad de atrasco muy alta. Tienes robos, apunta pala. Tienes activadores de venganza, apunta pala. Y tienes daño a la cara y también daño con asalto. Y ya, si por muy tal al final del todo, puedes tirar un Dunlore. Lo único que te preocupa del Dunlore es que estés contra un mazo de forestal que tenga activada el hada y que te deje un hada en la mesa para que no juegues el Dunlore. Yo, en uno de los enfrentamientos contra este mazo, el de venganza, yo fui con mi mazo de forestal diciendo, va, aquí, con que me toque la Nobilis y pueda tener algún hada de esos. La juego en el turno anterior al que pueda jugar el Dunlore. Le estoy pegando muy fuerte durante todos los turnos, ahí metiendo presión. Y no puedo jugar en el Dunlore. Y es de, Nobilis, ¿puedes venir? Por favor. Estamos esperándote. Y no llegó tiempo. Y me puso el Dunlore y es de, pues ya está. Ya está. Es lo típico. Tengo una carta que le hace contrar a tu carta. Y aquí está lo que estoy diciendo. Fijaros, le ha quitado forestal. Por esa razón. Porque sabe que vampírico no se lo van a banear. Y fijaros, lo que estamos diciendo al principio del todo y que a mí me sorprendió es de que Dracónico no se está baneando tanto como yo me esperaba. Primera ronda no se baneó. Aquí no se banea. Y no sé si es por una estrategia de aquellos que llegan al top 8 y por eso están en el top 8, pero de no manera Dracónico estamos viendo de que... Me disculparán, pero dejar abiertos los dos más rotos del meta no suena a un buen plan de partida. No suena a un buen plan. A ver, el de forestal lo entiendo porque es counter del de vampírico, pero el otro Dracónico... Bueno, el counter, entre comillas siempre, lo de counter. Sí, a ver, sí, a ver. En todo lo counter que puede ser una carta, es un mazo. Y si te tiene que ganar con Durlor, que lo mismo no hace falta que juegue Durlor para matarte. No, si va más rápido que él, va más rápido que él y ya está. Pero, por ejemplo, el tema de Dracónico que no lo baneé Golden Plate, eso ya es un pelín raro. Eso de que Dragon pierde contra Grav y contra Mars, a mí me disculpan. Yo con Dragon, yo no pierdo contra Mars. Y contra Grav pierdo las que tengo que perder normal. No es que sea counter ni nada. Marte no es complicado con Dragon, en ese sentido. Grav será un 55. Grav será un 55 contra Dragon, o sea, tampoco... Contra Marte, realmente, muchas veces no tienen ni bicho para que se estrellen los suyos, entonces no ganen ese daño y luego lo pueden limpiar. Es que tú tienes muchas dos cosas en el mazo de Dracónico contra el mazo de Marte. Primero, para limpiar los bichos de Marte, no tienes que ir al combate. Vas a través de efectos. Ya sea con el que hace 5, reducen 5 las estadísticas a todo el mundo, o con las áreas que vas a estar haciendo, que es tu forma de ganar la partida. Entonces no tienes que hacer tú la interacción. Por ejemplo, con Forestal, sí, tienes que hacer una mínima interacción tú. Por ejemplo, para matar a tu búho, tienes que chocarlo ahí para robar cartas con él. Si no es el turno en el que vas a estar matando a tu las hadas por resistir, esas hadas tienen que morir de alguna forma. Son bichos que tienes que abrir la mesa. Pero Dracónico, Dracónico es de me curo limpiándote toda la mesa y después áreas, áreas, áreas. No tiene interacción con el amuleto de Marte. Y lo que decías ahí, el mazo de locura es el mazo de locura. O sea, si tiene que ganar, ganado. Ya está. Es una de las cosas que tiene ese mazo. De que se le sale todo bien, en turno 6 te gana. Sí, te pueden matar desde la mano. Todos los mazos que pueden capacidad de curación y matar desde la mano. Sí. En ese sentido es parecido a Dracónico. Y aquí empiezan los dos con Dracónico. Que a mí me parece un mazo muy bueno para arrancar. Porque como tiene tanta ventaja, entonces siempre puedes ir a ciegas con él. Estamos muy diciendo Blood, Dracónico y abre los dos de Dracónico. Tampoco raro, ¿no? A ver, yo en lo de counter... Te ponen el draf a él y de counter no tiene nada. O sea, tienes que cargarte un bicho que es un gigante. Los Noir no huelen por áreas de Galón. Vale, Golden Plate ya tiene un draf a él menos. Ha profundizado y le ha salido bien. Porque lo que ha salido del mazo le ayuda. Y os has que va por detrás, necesita opciones. Vale. Vale, rampeo a tu rampeo. Aquí no hay dudas. Sí. No hay nada mejor, ¿no? No hay nada mejor. Y aquí debería hacer doble descarte, tal vez. Para tener ya la gente cargada más duro que viene. A ver, estaría bien tener la cargada, la verdad. Y poder jugarla sin de turno. Lo único malo es que te descartas todo lo que no sea la gente. Aquí quitarte la lumina ahora es doloroso, ¿eh? Y utilizar ya un noir y tal. También pones una mesa interesante. Porque tú pones tres bichos, uno de ellos con guardia. Porque supongo que pondrá un bicho más para evitar de que le caiga un tiro random al noir. Y ya con la gente solucionarás el turno, ¿no? Ok. Es que no quiere perder el Lumior. Bueno, no hace falta perder. Claro, sí. Es que no quiere perder el Lumior, yo lo entiendo. O sea, si te van a dar Lumior o la otra. Aunque la primera la podría descartar. Cuando le ha salido ahora el template, tiene toda la mano que quiere. O sea, ya tiene todos los recursos que necesita esta partida, ya los tiene en la mano. Ya tiene toda la mano. Ahora sí que puede descartar tranquilamente. Mira, el Bahamut. Le puede dar uso. Sí, le puede dar uso. Bueno, si hace esto es porque quiere jugar también el hechizo de coste 2. Sí, creo que es mejor. Aunque no hubiera estado mal que hubiera jugado Bahamut, después jugar a Xilong y después el hechizo de Xilong. Pero bueno. Entonces, ¿por qué quiere avanzar en la argente? Pegada 3. A ver, el Noir, hasta que rampea, hasta el 10, le da un poquito igual. Que esté ahí. Sobre todo teniendo en cuenta que ya tiene muchos recursos avanzados en el mazo. Tiene dos Lumior en la mano, tiene un Noir, tiene dos argentes. O sea, tiene un montonazo de recursos de Ramión SAF. Cuando empiezas, están coleccionando muchas cosas de descarte. Sí, acá en esta partida siempre se puede plantear hacer OTK, ¿no? Porque dragón no tiene nada para defenderse de OTK. ¿Cuántos hechizos necesitas para hacer OTK? Bueno, nada, perdón. Tienen los dragoncitos del Lilium, lo único. Pero lo demás no sirve. ¿Y qué es que estás un hechizo? A ver, hay varias. Hay varias combinaciones. Una es tener un hechizo de cero y una Lilium. O tener un hechizo de cero, un hechizo de dos. Y más descartes, un descarte extra. O sea, un hechizo de... O sea, el dragón de uno. Hay más o menos varias combinaciones. Pero necesita dos Lilium seguro, que es lo que ya tiene. Dos Lilium seguro, no mínimo. A mí te digo si se descuenta esto, ¿no? Sí, ahí se descuenta uno. Recuerden que si ya tienen uno de cero en mano, evolucionarla es un problema porque es random el que descuenta. A ver, va a descontar el otro sí o sí. Ah, claro. A mí no me ha pasado nunca, pero soy de gente a la que sí que le ha pasado y eso duele. Así que o tienen varias opciones. O se la juegan al 50%. O te guardan la Lilium para el turno. O te guardan la Lilium para el final, claro. Para el turno porque juegas la de cero, después te evolucionas. Guau, ahora mismo, ¿sabes? Está horrible porque tienes que tirar el Leafy Flame. Por cojones. Y una... Sí. Y la Lumier. Es horrible. Aquí tiras el Draconic por si te toca el Dino Barrocas o una Lilium. Y nada, tienes que matar ese... Sí, ahí. Y aquí, ¿matas al Noir? O no. No, pegas a la cara. Es que el tuyo se convierte en un 4-4. El de él le faltan dos PP, es mucho. A él le faltan dos PP. Puede que lo haga o puede que no. Son dos rompeos. Puede que lo pegas a la sirena por si. Mira, están viendo las cosas. Están enseñándonos las cosas. ¿Cuánto hace tiempo que no hacen esto? ¿Qué brujería es esta? Están enseñándonos las cosas. ¿Saben usar el ratón? ¿Saben usar el ratón? Claramente, West es superior a SEO. Sí, porque sabes al ratón. Solo he visto un fallo en la selección de los mazos baneados en una ocasión. Ya está. Vale, Demian. No nos pongáis tan felices. Porque como nos acostumbráis a esto, vamos a pensar que es normal. Aquí hace esto porque creo que le faltaba una para activar a la Lumior. Sí. Sí. Y aquí Lumior empieza a hacer sus cosas de Lumior. El tema es que Leafy Flame en este enfrentamiento a Golden Plate le viene de espectacular. Sí, hombre, lo va a intentar guardar. Está clarísimo. Un robo no le falta, ¿eh? Lo que le falta es un rampeo más. Me tenéis dos Noir diciendo, me falta uno. Un rampeo por uno ya no hay. Ya. Nunca hubo un rampeo por uno, ¿no? No, nunca. Sí, el de Buffos. Es verdad. El único. Que no se jugó. Es verdad, el único que rompeo por uno. Tenemos a Asaf que también ahí le faltaba uno. Y ahora puede evolucionar a Lylion esta sin peligro porque sabe que ya no tiene a Leafy Flame. Es verdad. Es verdad. Aquí descartas el devorar rocas, tal vez. Es que el hechizo le va a sacar partido. No, descartas el devorar rocas. Ahí está. Ahora, evolucionas. Evolucionas, tiras los dragoncitos, te pones el escudo con los dragones. Pues sabes que te va... ¿Cuánto de las más tienes? ¿Tiene la tal? Tiene una Evo, ¿no? Ah, no, no puede tirar las dos. Mira, y tiene una sirena más. Le falta un PP. Pero claro. Con esto lo bueno es que se pone a full de vida. El problema es que viene ahora mismo un Free Flame. Que se muerde en Free Flame, ¿no? Que es letal. A ver, si estampa esta Lylion, se quedaría uno de vida, ¿no? No, si está muerto igual. Si fíjate todos los bichos que hay. A ver, hay una forma de salvarse, sí. O sea, estampando la línea. Poniendo una sirena y el dragón de cero. Y el dragón de cero. Exactamente. Sí, hay una forma de salvarse. Pero si haces eso... Si descartas ahora mismo el Noir, no. Se te va a quemar el Noir. ¿Quién se invoca? ¿Quién se invoca si descartan los dos? Ya está, ya perdió. Ha quemado el Noir porque patata. Estos son 19, ¿no? Juntos... Sí, ya está. Son... Sí, porque mueren cuatro bichos. Son 19, sí. Aquí la ha liado, Saf. Si se mataba la Lilium. Ahí sí. Sí, porque hubiera metido el dragón C. Cada uno. Bueno. Pues ahí... Esto yo creo que ha sido un misplay por parte de él. El tema de... Tenía que tener presente. Se estaba guardando un punto de evolución. Él se había quemado Suif Flame. El rival no. O él no lo sabía. Entonces hay que tenerlo presente. Y yo creo que eso sí es un misplay. Tenía que haber estampado a la Lilium. Aparte, no cumplía ninguna función esa Lilium en la mesa. Y bueno, no contra Vampiro. Se le ha complicado un poquito el torneo ahora mismo, Saf. Y el Bahamut en la partida anterior sirvió para ser descartado. Y hubo varias oportunidades en las que podía haberlo jugado, la verdad. Es que era muy raro que llegara a eso. Mira, Azaru está preguntando a la SAI si fue con su clase preferida. No. Mi bromante ahora mismo no creo que esté tan... Tiene sus cosas buenas. Porque las tiene. Sí, bueno. Pero no está al nivel de otras. Al menos no al nivel de confianza de otras. Un poquito de vacuna. Está dándole muy rápido ahora mismo Goldenplay. Está acelerando muy rápido su mecánica. El turno siguiente puede jugar el amuleto. O si le toca el 3-1 directamente... Es espectacular. Bueno. O sea, pues rampea. ¿Qué pasa? Es lo que toca. Luego ya sigue rampeando. Ya robarás. Si le toca un draza a él, pues sí que le puede cambiar las turnas. Sobre todo yendo a segundo. Que tiene más puntos de evolución para hacer evoluciones al draza a él. Y eso es muy estúpido. Aquí está dudando si jugar el amuleto y quedase la mesa bloqueada o no hacer nada. Yo jugaré el amuleto. Sí. Sigues activando tu locura. El otro creo que mejor. La va a querer jugar incluso el 5 para sacar el otro amuleto. Mira, tienes un descarte. Algo es algo. Aquí te descartas el dragón. ¿El dragón? Sí, creo que te descarteas el dragón, ¿no? El 0-2. O Bajamut. Te puedes descartar a Bajamut. Si quieres. Y luego como rampea puedes jugar el otro por 5. Y robar las cartas que has perdido. A ver, puede empezar el turno que viene tirando Bajamut. Y mata a un bicho de estos. Pero yo aquí me descartaría el dragón 0-2. Y jugaré a la Lillium, tal vez. Si quiero jugar más bichos. Y si no, ni eso. También puedes quedarte sin hacer nada. Y la mesa está bloqueada del rival. No puedes jugar nada. También es una opción muy buena. Es más, creo que podría ser la mejor opción de todas, ¿no? Es la mejor opción. No jugar nada. No sé que tú no avances nada tampoco. Ya, pero tu rival está cambiando un turno entero. Tu rival no hace nada, pero tú tampoco has hecho nada. Sí. Sí, a ver. Estás cambiando un turno entero. Para entrar en tu turno de evoluciones. Y a cambio de 4 de vida. Tú verás. Vale, Lillium. A ver, no esto es lo malo. Vale. Yo creo que a mejor avanzar descartar. Mira, le ha tocado la sirenita. Y mira, el Bajamut ha servido para algo. Yay. Sí, para algo, mira. Es útil. Es comida. Es la carta. Pues turno de matar tus cosas. Hay que tener en cuenta que tiene que dejarse un hueco en la mesa para que entre un murciélago al final del turno. ¿Y puede limpiarlo todo? Porque la sirena esa está reliquizándole a él, a Golden Plane. Yo no hace nada de una opción. Lo que pasa es que si no hace nada, este avance que ha hecho de descarte no lo tendría. Ya. El tema es de que sin los descartes estás muy jodido. Y eso es frenarte mucho en tu mecánica. Que creo que es la un lo peor. Bueno. Sí, ya está en locura ahora mismo con template, ¿no? Ahora, como ha descartado, ya puede tirar la otra y hacer cositas. ¿A quién te va a hacer? Me coste el de aumento. Podrías lo también, que no está mal. Roba un montón. Y ya no le va a descartar en toda la partida. En la operación. Lo bueno es que con ese puede tarjetear a uno. Que seguramente sería el 1-1 que ahora ya está cargado. Y va a pegar de tres, el siguiente turno de cinco y tal. O el otro para que no saque otro amuleto con la Evo. Ya, es que está ahí la duda. Porque hay un guardián en medio. Si no... Nada no nos puede matar. Tienes que elegir. Creo que va a rampear y ya está. Rampear con gente. A lo mejor tira el... Tira el dragón. El dragón que para ir a utilizar al que... Al que cura. Y no te lo mata con la Evo, solo lo mata. No, pues ha descartado ese dragón. Pues nada, ahora lo juega este. Lo juega Silo Burciano, es que mata dos bichos. Sí. Por cero. El tema es que el otro va a quedar ahí. Sí, sí, mejor, sí. Pero deja vivo el guardia y ya está, ¿no? Tampoco es un drama. Bueno, no, no puede matar. Tienes que matarlo. Tienes que matar el guardia. Sí que no puede. Sí. Yo creo que es más doloroso el amuleto gratis. No te lo daño, simplemente. ¿Qué? El amuleto gratis es curación que le vas a matar. Hay que empezar la locura. Bueno, pues no. La fiesta del Howling. Tiene tres rockeros. O sea, cuidado. Uno de los otros, ¿no? Es que tiene que tomar uno así así. Sí, tiene que hacerlo así así. Además que le queda perfecto. Y es que fíjate la vida que le va a bajar, porque se pega ya de tres. No, y que tiene este y tiene el otro que pega de tres. Es una locura esto. La fiesta de locura. Ahora es cuando locura te deja reventado. Aquí es más. Lo querés dejar aquí. No, no, por Ángel, por Ángel, por Ángel. Por Ángel. De hecho tiene dos. Ah, sí. No necesitas hacer Evo acá, realmente. No, en verdad no. Son dos de año más. A ver, no necesitas, pero tienta mucho teniendo en cuenta que en mano no tenés nada para evolucionar. Sí. Tentar tienta. Y que ahora viene el turno 7, entonces dices, en mi daño voy a tener que dedicarlo a matar el Drazael que me va a jugar, etc. Pero no hay Drazael en la mano, así que... 3000 de IQ. Ya está. Bueno. Ah, bueno. A ver. El post-Drazael... Pues ya está. Eh, Drazael y el... Y Dragoncito. O Drazael y ya está. Y pasa el turno. O Drazael y ya está. Así que le meto a Evo. Él te va a responder a algún turno en el que no va a gastar el punto de evolución tampoco, así que... Pues que no tiene otra opción, creo, ahora mismo, Saz. A ver, Drazael está muy bien. Tú dirás Drazael y Paz. Drazael está bien, sí. Sí. Está. Cualquier otra cosa creo que... Revisaría tu palabra, Saz. Toma un click de 10 segundos y que salga. Drazael está bien. Típico click de Twitter. Drazael está bien. Polémico. Streamer, youtuber. ¿Qué tomo? Dice que Drazael está bien. Eso es mentira. Tremendo hijo de... Digo, eh. Pues nada, esto es un Halloween más. ¿Eso qué significa? No sé. No sé. No me gusta nada. O sea, la... Enchanting está bien, pero... Te come cinco. Sí, que te come cinco. A ver. No está bien, pero... Por lo menos... No sé. No sé. No sé. No sé. A ver, también puedo decir una cosa, que es directamente tirar el... Puede tirar el hechizo de Drill. Enchanting entra mejor el turno que viene. Porque puedes tirar el hechizo y la de cero con el luego gratis. Es que además ahora mismo no tiene prisas, Golden Plate. Podría tirar el hechizo, tirar a Drill y... Ay, no, que no... Bueno, no evolucionaría, pero es un bicho que sale en la mesa. Y el daño... ¡Guárdatela! El Hobling este no me convence ahora mismo. Es que el Hobling tendría que estar lanzado y eso no me va a dar. Es que es daño que está perdiendo la cara. ¿Qué es eso? ¿Es Hobling o la ley del hechizo solo? Y ahí decidís si te querés tragar cinco daños. Mira, ya va a rampear de todo ya. Ahora mismo, ¿sabes? Ya hace todo lo que tiene que hacer. Ya hace todo lo que tiene que hacer. Rampea dos veces. Llega su día para ir para... Todo tranquilamente. El de la ZDL, si te lo guardas, no lo vas a descartar. No, no lo guardas. Y aquí, pues... Doble... Rampea de nuevo y ya está, ¿no? Sí, y tendría que hacer descarte. Porque aún le faltaría un descarte para esa Lumior, si no me equivoco. Descartas el ángel. Descarta ahí está, ¿no? Descartar al ángel total no va a tener... Puede no gastar la Ego si tira el arma. Lo de Silón. Bueno, el hechizo, si no lo sé. Ya está. Lo que pasa es que de acá la peor carta es el ángel. Sí, es la peor. Sí. Además, es muy improbable que te vayan a... Que vayan a hacer evoluciones ahora mismo con The Plate. Porque a estas alturas, ya todo lo que tiene ya está cargado. Madre mía, como os gusta sacar las cosas de contexto. Seguro que sois los que le dais a re tuya a todos esos vídeos. A esos clics de vídeo. No quiere gastar la evolución así. Y el dragóncito no lo juega. Se lo queda ahí, pues sí se lo queda descartado. Hay un poco de mucho recelo con ese dragón cuando ya te puedes comer ese daño, ¿no? También no olvidemos que es un ward. Quizás sirve eso, ¿eh? No qué sé. Tenemos que hacer un 1-1. Vamos a otro hobbling. Let's go. Este día sí pasaría. Por lo menos pasa, sí. Te iba a decir eso. Sí, por lo menos pasaría. Porque le haces el orquesta con el hechizo y el evo son cuatro. Sí, son cuatro. Ojo, nerfeo de Noir Blanc. Ojo. Ojo, ojo. Se nota. Acá se lo debe el hechizo con Trill. La D.Va, ya, ahora. Ok. Y de B.Lish D.Va. No lo veo yo eso, pero bueno. En tres segundos en turno. Muy bueno. Ahora saca Alicia. Seguro que hay uno que te pone en el chat. No, es que yo llevo a Alicia porque como llevas la de... Tiene aumento siete. Evolución al tres. Pues mira, al final el ángel Osaflo podría tirar y todo. No es coña. O sea, tiras ángel, tienes mil opciones, puedes tirar al otro ángel si quisieras, pero no hace falta ya. Bueno, ahí lo tienes si ya no quieres tirar el otro. Mira, con lo que le toca, otra gente, venga ya. Lo que falta es un Noir. A lo mejor tira el ángel para buscar ese Noir. Porque a ver... Tiene un cambio también con el dragoncito. Nada más que no pinta mal ese... No pinta mal ese ángel ahora mismo. Nada, va a cerrar gente y tirarte las rocas. Roba también muchas cartas. Eso que tenga en cuenta. Se quita el un Asilong y aquí te quitas el ángel. Sí, si no vas a usar el ángel este turno te lo quitas. Claro, claro. Y... Uy, no lo ha tocado el otro. Pues nada, aquí tiras las rocas. Descartas un dragón de esos de... 0-2. Sí, ya está. Y ya está, C es turno. Y evoluciona esta porque tiene 7 de culo, así. Vale, me gusta la de proteger a esa para... No es que la proteja, se obliga a que estampe ahí para que muera. De otra forma. No, para que la gente camine, ya. Es una cura de 5, impostor, el tema ese, de evolucionarla ahí. Sí, sí. No, pues el tercer roquerillo ahí y... Está retrasando tanto a la partida que se va a quedar sin recursos Golden Plate a estas alturas. Que no falten, ¿no? Oye, que o sea, llevaba a Mood. Bueno, o sea, lo ha descartado también. Se lo ha descartado ya, ¿verdad? Se lo descartó al principio, creo. Ojo que podría ser relevante. Aquí es Amuleto, el de coste 1 y el Hoblet, ¿no? O el de coste 1 no lo juegas. Ojo, ganó Manaria hoy en el JSG. Ojo. Pues mira, lo juega para ganar 5 de daño a la cara. Pero ya no tiene evoluciones. 17 de vida tiene. Te dejo el deck de Manaria para que lo juegues mañana. Sé que lo querés. No sé si es el mismo que está jugando hoy. Ah, lleva el de encadenar oponentes. Sí, el que está jugando hoy. Y aquí estamos entrando en el momento de problemas. Entre el JSG que ganó, ¿no? Has dicho. Creo que está jugando. Mira, mira. Ahora está me echando en el momento de problemas el mazo este de Dracónico. Tiene 4 cartas en el mazo ahora. Si tiene alguna forma de curarse ahora mismo Golden Blade, le gana. ¿Y aquí tienes que jugar el dragón? O sea, de por sí se va a curar 3. Le falta un daño igual. Sí. Aquí hay que descartar el dragón de 0-2. Descartar el... El buff, el rampeo. Y a ver si te toca... No, no te toca nada. No puedes jugar nada. Después de eso. Te queda el dragón para tener más daño, eso sí. ¿Seguro? Sí. No sé. A ver, tiene el muro. Tiene el murato. A ver, un muro interesante, ¿eh? 6 de vida. Hablando de muros. No hablan de muros. Ah, pero claro. El tema es que tiene que limpiar todo también. Sí. Y Bumpy no mata todo. Porque eso, dicho... Y el amuleto ese le está jodiendo la vida. Sin el amuleto ese hubiera sido mucho mejor el turno para Golden Blade. ¿Por qué? Pues podría llenar a la mesa esos bichos. No va tanto, ¿no? Y le llena la mesa y te muere igual. A ver, puede hacer Bumpy y luego lo otro. Porque tiene 9 papas. Es lo mejor, ¿no? No sé, que Bumpy es que no hace nada. El tema es que Bumpy no hace nada porque como no puede pegarle a los 4-4. O sea, que va a gastar los 4 al murcila, güey. Ya. Es horrible. Nah, esto... Esto pinta muy, muy, muy mal. Que encima se tiene que curar a 7 de vida, de por sí. Porque si no se muere con el de 9. Y punto. Sí. Bueno, ahí abajo un poquito la vidita. Y la diva no la puede jugar porque se hace 3 de daño. Es verdad. Es verdad. Pues se muere. Ah, bueno. Sí la puede jugar. Sí, morirse. Sí. Por poder puede jugarla. Pero sin Vega se muere. Con esa actitud no la puede jugar. No, con esa cara de me estoy quedando dormido en la silla, no. No. Directamente es que no puede jugar nada más. Ya está. Pues ya está. Pues ha sido una partida de ganar por pérdida de recursos los dos. En general. Que ha ganado porque... Porque Diskar es el mejor de... Porque el mejor mazo. Supongo en esta partida. A ver, a falta de recursos, hay el mejor mazo de Osav. Si hubiera... Si hubiera podido curarse ahora mismo Golden Plate, él le ganaba. Sin curaciones, pues no. El otro tampoco se ha robado Garodad ni nada, ¿no? No, Garodad. Bueno, Garodad podría haber matado todo menos a los gemelos. Y mira, ahí Osav está haciendo así. Porque voy primero. No, por de vez a él. Bueno, eso se puede decir siempre. Es que el mazo que tiene Osav es muy bueno yendo primero. Es estúpidamente bueno yendo primero. Como tengas la ventaja de ponerte venganza pronto, ya tienes una carta que te mete venganza. ¡Ay! Hice una mano de mierda. Aquí, toque lo que te toque, tienes que jugar a eso para meterte venganza, ¿no? Si te toca algo bueno en turno que viene. Y tienes el arpía, que el arpía te roba. Se pone como 4-2. O sea... Vamos a ver el vuelo vampírico. Ahora es que vampiro es mejor. Aquí, Golden Plane, yo creo que debiera jugar en el amuleto. Porque puede limpiarle cualquier cosa el turno que viene. Como en el amuleto del juego. ¡Oh, Dios! Si le toco una maz ya directamente, ha fallado a buenos. ¿Ves? Si te diera el amuleto, esta mesa la limpiaba gratis. ¿Pero dónde va el tick? Bueno, le ha ido bien. Y amuleto ya está. Y te quedas ahí mirando. Es un pelín más agresivo esto. El otro era más de juego mis cosas y pasan cosas. Lo que sí es que tiene en turno 6 ya muchísimo daño en la mano Golden Plane. A ver, Ossaf. No tiene venganza. Wow, el daño que tiene también Ossaf. Oh, sí. Le falta activador. A ver, Ossaf... Si llega al... Él va a llegar al turno 6 antes que Golden Plane. Y eso hoy no utiliza por completo el turno de D.Va más el otro. Porque con los Dunlore puede hacer lo que le salga de las narices. Y sí, tiene un Dunlore para el 6, otro para el 7 y ya directamente con todo el daño que tiene en la mano debería ganar. Sí, mientras llega el 6 Ossaf debería estar bien. Debería llegar. Sí. Y Golden Plane no lleva el 2-1, así que no le puedo hacer counter a ese bicho. Ahí está. Que se lleva exclusivamente, creo yo, por eso. Por el Mirror. Sí, por el Mirror. Pero es que, claro, esto no es un Mirror. Son dos conceptos distintos de mazo. Aunque va perfecto el 2-1 en el mazo de Golden Plane. Así que llevar una copia por si acaso no estaría mal. Se puede llevar una copia por si acaso. Si piensas que va a ser mucho de ganza que es normal. Vale, con esto dice, le voy a quemar una carta a Ossaf. ¡Qué malote! ¡Ay, se le ha quemado la maid! ¡Eso duele! Como ha girado la cabeza ahí, Ossaf. ¡Uy, esto me ha dolido! Pues aquí tienes que limpiar, ¿no? Por mucho que te pese. Sí, el problema es que tienes todo eso detrás de un muro. Sí, tienes que usar la Garon por mucho que te pese. Sin venganza. Si juegas a Galón, muy complicado veo yo la cosa. Es que si no pierden, ¿ya? Ya, es que es lo único que puedes hacer, en verdad. Es que si no pierden. Yo creo que con esa mesa te mueras. Sí. Si no puedes activar turno de la venganza de otra forma. Es que un 5-3 vivo. Más, son 7 ya, son 8. Quizás no te mueras. Y que hay un hueco en la mesa. Asegurado el turno que viene. O sea, puede hacer cosas. ¿Vania? Sí. Vaniándose yo si es la mejor. Oh, mira. La mate. Perfecto. Ha rezado a no sé qué Dios, pero espero que ese Dios le corresponda algún día. Así sí que se le será solucionado el turno. Sí. Es que si no, te diría que haber gastado un punto de evolución en Galón. Es que era complicado eso. Haber hecho lo otro era horrible. Y aquí si no juega el hechizo, Goldenplay está descartando un turno. Tiene que jugarlo. Sobre todo teniendo dos veces la legendaria en la mano. Que sabe que a partir del turno 6 puede hacer una cosa y a partir del turno 8 ganar la partida. Pase lo que pase. Bueno, si le juega un Dunlorn no. Pero ya me entendéis. A ver que todo esto del Dunlorn sirve si Goldenplay no tiene defensas para poder enfrentarse a él. Si el primer Dunlorn lo aguanta, el segundo no hace daño a la mesa. Se viene Dunlorn. Es que ya después del siguiente Dunlorn ya creo que no. Con lo que tiene la mano. Creo que no necesita tirar ni el segundo. Pues dos Dunlorn, sí o sí. Aquí creo que no hay duda, es verdad. Es lo mejor para limpiar esta mesa. Sí, porque limpia y te quitas problemas de que él te vaya a salir como un... No sé, es complicado, pero tiene el hechizo de Bania. Así que puede. Y le estás pegando de ocho a la boca. Que no es tontería. ¿Y tú cuánto tienes en la vuelta? Una Evo tiene 6, 12, 14. O este muro. Este muro es un problema. ¿Se sigue muriendo? ¿Cuánto curan? Se curan de dos cuando están evolucionados. Estas son 3, 4, 7, 7, 16. No puedo ver, no se muere. Están compensando con creces a la galo. Pues esto es una putada. Estás obligado a hacer el Dunlorn para aguantar un turno más, pero esta mesa no puedes hacer nada contra ella. Ah, bueno. Lo limpia todo el Dunlorn que le eche. Es verdad que hacía un daño mínimo. Hace uno. Ah, pues. Entonces cambia todo. Sí. No me acordaba de esa parte. Está 8. Sí, ahora... Sí, ahora vuelve a empezar. Tendría que volver a hacer lo mismo. Está 5 y no puede hacer mucho. A ver, puede curarse ahora con este, puede curarse con la D.Va. Pero claro, ya gastaría una D.Va en lugar de preparársela para otra cosa. Está uno de vida, no tiene que prepararse nada. Así que el otro sí. Se sobrevegana. Ya, ya. Hay que prepararse. Necesitamos hacer uno. Cualísimo de Vampi. Que se prepare, eh. Hay que estar preparado en la vida. Hay que estar preparado. Se prepara para su gran... Hay que llevar... Siempre llevar protección, que lo sepáis, chicos. Mirad si... Mirad si no sé, se lo va al internet. Hay que estar preparado. Exactamente. Claro. Prepárese. Prepárese. Voy a tener que sobrevivir, si no... No vale todo, nada. Ahí. Ahí. A ver, con Trill lo que voy a hacer es limpiar esta mesa y ya está. Si tuviese el ser dado, se lo curaría un montón, pero... Si hubiera estado preparado. Si hubiese estado preparado. Ah, es que acá la parte ya, el dono viene. Si le mete el... Le mete 10, ¿no? Si. Esto se cura 2, 4, ¿no? 4 así, 2 de esto y 3 de la otra. No, 2 de la otra. 2. Eh, acá ya sabe que se muere, básicamente. Si. Si. Bueno, sabe que se muere, no. Tiene que ver. Claro. Si sabe que tiene garrón malo. Ahí sí. Pim. Pim. Pues muy bien jugado por parte de SAF. El mantener la calma cuando le puse a la mesa esa... Estuvo bien. El tema de... No haber gastado las evoluciones para guardarse las para los Dunlors. Sabía que esa era la mecánica que le daba a la victoria. Y con la galón en la mano, se nota. Es que tiene mucho daño también en la mano, ¿sabes? Por eso menos... Menos cartas de academia, más posibilidad de las cartas rotas, como dices ahí. Y ganas. Porque están rotas y ganas con ellos. Hombre, es que las de la academia que juegas en este mazo son bastante estupidamente potentes. Para qué bueno. Es lo que hace que funcione el mazo. Exacto, nos vamos a mentir. Mucha pena mi familia, así que me voy retirando. Muy bien. Venga, hasta luego. Para qué pases cuando vengo. Nos vemos después. Venga, hasta luego. Espero que sea buen torneo, por lo menos. Tiene buena pinta. A ver, que veamos. Por cierto, estoy viendo aquí a Penesilio, que le ha dado a seguir al stream hace 29 minutos. ¿Hace 29 minutos? Si yo te contaba que seguías el canal hace años ya. Pero no te seguías. Solo entraba y decía lo de Sai y se iba. O si no te ha hecho la típica de quitar el follow y volverte a la baja. La verdad no sé cómo funciona eso con el algoritmo de Twitch. Porque tengo muy poco conocimiento de cómo funciona el algoritmo de Twitch. Eso solo sirve para que te vuelva a salir la notificación realmente. Pero te borra todo el tiempo. Como le quita y le pongas, te quita el tiempo suscrito. Bueno, el tiempo follow, ¿no? Sí, pero en verdad. Se quita y dice, ¿soy nuevo? Bueno, aquí nuevo, ya aquí cinco años. No, ahora hacemos la suerte de que en el chat de Twitch te muestra de, hey, esta persona es su primera interacción. O tiene poco tiempo. Es como en Discord. En Discord, un tío que lleva una semana tiene el brote ese al lado. Poniéndole el nombre. Sí. Esas cosillas se agradecen, ¿eh? Porque, o sea, dice, ah, mira, esto es una persona, voy a tenerlo en cuenta. Que no lo asusten las veteranas. O tenerlo en cuenta de que si se ponen el día uno como si fuera un veterano, decirle, hey, que no te calientes. No te calientes, respeta a los tíos que llevan aquí más tiempo que tú, que se saben cómo funciona esta comunidad y ve acomodándote a la comunidad, no la hagas tuya. Sí, sí, sí. Que tú, con el paso del tiempo, puedes llegar a demostrarte que eres muy válido para la comunidad y seguramente seas correspondido por el que dirija esa comunidad. Por ejemplo, en un foro es más orgánico eso. Porque en Discord es, este es mi canal, y ya está. En un foro, tú tenías el tema de que el webmaster es un webmaster, pero después el administrador del foro podía cambiar. El administrador del jefe. Yo eso cuando dirigía aquí el foro, pues yo lo noté. Yo empecé desde abajo, estaba distribuido por aldeas, porque era temático de Naruto, que lo vamos a hacer. Y me convertí en jefe de una de las aldeas, y después me convertí en jefe del foro. Pero porque fue eso, fue orgánico, fui escalando. En un Discord hace falta el último paso, pero todos los anteriores no hay que olvidarse de que existen. También es que estamos hablando de que gente que no nació en los 90, no están tan acostumbrados a lo que es un foro. Tú te vas a 4chan, o a Reddit, o a Forocoches, y el más joven de los que se tripula por allí tiene 30 años. El Discord además, tío, es como si fuera tu casa, tío. Yo, para mí, es como mi casa virtual ahí. Es que es tu casa. Llego mis cosas, y mando porque es mi casa. Y si al que no le guste, pues que se vaya de mi casa. Bueno, es que es así. Sí, esto es como los MMOs antiguos, de que te podías estar dedicando 8 horas a un boss de farmeo, juntando con gente, buscando en el Raizcal, o en el Messenger, o cosas así, para comunicarte con ellos. ¿Por qué? Porque no había opciones. ¿Era eso o vives en el mundo analógico? Pero ahora es de... hay tanta oferta que estar en una comunidad en la que no quieres estar es porque eres un masoquista, básicamente. Sí, o porque vas a molestar. Si no, no tiene otro sentido. No tienen nada mejor que azar y vas a molestar. Sí, pero hay muchos sitios más fáciles de molestar que en un sitio en el que directamente no te quieren. Es más... Y te echan, además que te echan. Si vas a un sitio que no te quieren, lo primero, si molesta, te echan. Yo es que tengo entendido el tema de que comunidades en las que está una zona así más gris es más fácil hacer troleos que comunidades pequeñas en donde dices no, estas son las normas y este soy yo. O sea, yo por ejemplo, a mí los que están en Miniscore saben que yo soy yo. No estoy con una persona a decir que me monto una fachada para convencerles de otra cosa. Literalmente. Yo soy yo, simplemente. Hay ciertas cosas de mi vida primaria y profesional que o no quiero o no puedo comunicar, pero el resto yo no voy a estar ahí diciendo de ¡Eh, vamos chicos, tal y cual! No, no. Si a mí habrá alguno que me que dirá es que mi premio es serio en el Discord. Algo arrastrado de cuando dirigía la comunidad esa. Había demasiada gente adolescente y yo acababa de salir de la pubertad como que dice cuando la estaba dirigiendo. así que vale que mi pubertad no fue la más normal del mundo porque mi cabeza funcionó distinta a lo que la gente normal se considera normal pero pero era eso de no tenía el conocimiento que tengo ahora. que también para ver cosas impredecibles es como no sé si viste que subí un vídeo he subido muy pocos vídeos últimamente por temas varios pero subí un vídeo de de lo que pasó ahora con Prices Connect no sé si lo sabes Sí, me comentaste algo tú que Crunchyroll la lió pues subí un vídeo y resulta que es el vídeo que más impacto ha tenido en mi canal en mucho tiempo y mira voy a poner un momento en pantalla y no sé si lo estará cogiendo el Sí, lo está cogiendo ahí podemos ver el último directo del SVO tiene un me gusta que es un 33% o sea hay dos personas que me dijeron no me gusta en el modelo visualizaciones pero el de Prices Connect 880 visualizaciones 53 comentarios ningún dislike es curioso claro porque ha hecho un tema ha hecho un tema que interesa eso es lo que las torneas del SVO pues no interesan tanto eso es lo que mira es una pena es una pena que el tema que haya interesado sea la muerte de ese mismo tema si no si no sería un mensaje muy bueno para mí para que veáis de que yo sigo el feedback y que los likes y dislikes a mí igual que los comentarios rara vez sería que veáis entréis en mi canal a ver un vídeo mío y no veáis de que un comentario ha sido marcado de visto por ejemplo yo le doy like a los comentarios que que he leído no es que me gusten o me disgusten y le pongo el corazoncito a aquellos que sí que me gustan o sea que destaco como que me han gustado no es que aquellos que no tengan el corazoncito es que no me gusten es que a lo mejor me pueden gustar pero no destacarlos tanto entonces yo le doy me gusta lo que me da corazoncito si me ha hecho gracia o si no me saca corazoncito pues yo no doy corazoncito es lógico para eso está un corazoncito claro y por cierto hablando de lo que veíamos antes de lo que estamos diciendo de Manaria tachán aquí tenemos a Manaria a Manaria este lleva y Melin Melin estuvo el mes pasado wow esta versión es muy diferente a la que dijo SiderJCG esta es con más bichitos la que veo yo más popular en la edad lleva los gustos para el hechizo de Manaria así que saque poco 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 eso sí los que llevan aquí el mínimo son 3-3 eso está bien para que solo sacas 3-3 cuando lo reanimas eso está bien 3-3 y 5 lo que sea quizás otra forma de montarlo quizás otra forma de montarlo quitar los que tienen poco ataque y ya está este no lleva a Manaria lleva más a bichos lo que no lleva o si lleva a Manaria sí, si la lleva sí, Manaria sí que la lleva lleva 3 copias además lo que dice Gisteria es que no lleva a Hanna claro es que Hanna tiene problemas ¿verdad? sí, tiene un ataque sí Hanna es de poco impacto cuando haces el turno final de Manaria pero sí Rúnico es malo claro enhorabuena Rúnico en general tiene tiene problemas el Manaria está demostrando que no está tan mal también yo creo que es un otro factor además de que a ver en los mazos de Rúnico no es tan mal lo que pasa es que hay mazos que están muy 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 bien como los dos de Vampirico como el de Dracónico Manaria no está mal pero es que ninguno de Rúnico está per se mal lo que pasa es que no son tan impactantes es que no son no son tan seguros ganar con ellos el de carga mágica tienes que tener las cartas en un orden apropiado el de ajedrez tienes que jugar muchos peones y tener el rey pronto o sea esto es muy simple y este más de lo mismo esto es muy simple gente Discard es lo mejor si tu mazo tiene un nivel de poder mucho más mucho más bajo que Discard pues no es bueno en comparación no significa que no sea un mazo horrible pero es simplemente que no está el nivel de la mazo más fuerte también hay que tener en cuenta que estamos hablando de Rúnico que Rúnico fácilmente podía ser tres clases separadas que los recursos de una expansión sí, sí, sí la clase de las clases es que los recursos de una expansión tienen que repartirse entre muchos arquetipos y bueno es que hay tres arquetipos ahora mismo en juego y sé que creo que de Manaria lo están llevando de otra forma nada más que el de Manaria el rey en Erli no sirve para nada eso está claro hijo de historilla pero tienes que tenerlo pronto porque si no no lo puedes cargar Azaru si es tan bueno pues juegalo juega Manaria si a ti te gusta no pongas es que es muy malo pues no lo puedo jugar que te dé la gana a ver las tier list esto es una cosa que yo también digo mucho con mi contenido de Gran Blue Fantasy la tier list recordamos que es una sugerencia que pone otra persona que ha analizado el meta con sus datos personales un mazo que no esté en la tier list alto no indica que sea imposible ganar tendrías que tener un nivel de maestría más adecuado con ese mazo para poder enfrentarte a gente que a lo mejor no tenga un nivel de maestría equivalente con los que están arriba del todo teniendo en cuenta que alguien que juega un mazo tier 1 no se vuelve inmediatamente el Hisiro o Sai y además es otra cosa que las tier list son orgánicas también que manaria hace dos semanas por eso una mierda y ahora y la semana que viene es mejor porque se ha descubierto que el Hislista que va con X cartas que le hace counter a tal mazo y me encanta lo que has dicho ahora porque conecta con lo que iba a decir yo de que recordemos que el meta es una rueda está ese vídeo ahí con el audio horrible en mi canal que aún no tenía micrófono decente no tenían nada decente y se escucha el ventilador de fondo y ahí se nota el tema de que estoy diciendo eso es de el meta es una rueda hay cosas que están empujando la rueda y otros se caen de la rueda no está estática es más un juego que se estanque en la rueda pierde el interés porque todo el mundo juega lo que está arriba del todo y este es el otro mazo mira este es el mazo de marionetas este mazo yo lo he visto de que lo juega la gente y la única edición en verdad es que tiene es el 1-3 todos los demás ya lo conocíamos viendo las partes como estamos viendo es que tiene una carta bueno tiene realmente dos Shion y Gilzael que son como dos dos murallas y la misma Orchis también entonces tiene un poquito de sentido lo bueno de Shion es que no solo ella es un combatiente en muro sino de que te pone un hechizo que te puede permitir ser el muro cuando quieras si exactamente y tienes a Orchis tienes a Gilzael tienes también a Olivia piensa que tienes un montón de guardianes disponibles a tu antojo tienes también una forma de curarte pequeñita pero tienes una forma de curarte y lo que si que es muy fácil es el Vazcata Vazcata es muy sencillo de activar en este mazo parece que era una chorrada pero teniendo a Orchis es muy sencillo y tienes muchos recursos para activar a Orchis si tienes para activar a Orchis tienes para activar a Vazcata Shion como turno 6 incluso es un Discord que tiene que hacer muchísimo daño que no la mata fácil es que hace lo mismo con el hechizo en verdad con el de la fel tiene que existiendo de la fel se salta todo eso es que el problema es que todos los bichos son atables los hechizos ya no tanto si tú tienes un hechizo que dice ¿sabes lo molesto que es matar tú siendo dragónico a los gemelos? pues yo soy un gemelo no me puedes matar con efectos tienes que ir por manera orgánica a través de mesa y ¿qué tiene asalto? unos unos dragónico sí entonces a partir de ahí ya hace lo que quieres porque tienes con Kilzahel puedes matar cosas con orchis puedes inutilizar mesa que eso también le molesta a mucha gente por ejemplo a vampírico a vampírico si tiene el amuleto de mesa y tiene bichos tiras una orchis y lo utilizas porque tiene dos huecos y forestal ya ni hablemos forestal ya ni hablemos como tenga un bicho mesa y le tiras orchis directamente es que no puede jugar el combo de las hadas ¿Lucius era la fantasma también con dimensional? o sea no me acuerdo no me acuerdo como yo no he jugado a Lucius en ninguna de mis mazos y solo me lo enfrentaba en una de mis mazos en negromante a fantasma creo que en negromante creo que dimensional comparte con negromante si que no está mal porque si esta sale en plan casting agresivo y luego le mete la fantasma en la cara no se queda así como tú oye y aquí tenemos el mazo de omega que es el mazo de marte que ya lo veíamos marte y héroes muy consistente no tiene daños espectaculares en un turno así que digas te pego como un infiflame no pero tiene mucho daño constante una mesa con el aumento 7 puede hacer la típica de de doble ataque con un par de asaltos así un asalto normal y otro con doble ataque que tampoco no sé si OTK puede hacer siempre pero OTK tiene que darse ciertas circunstancias OTK es complicado pero claro es raro que el otro está bien contra este mazo sobre todo si ha jugado una marte OTK creo que se puede conseguir con doble amuleto de marte a ver con una amuleto de marte el chiquitito ya te pega de 12 con doble ataque está bastante bien si saca un poquito más de daño y con doble amuleto también está el play y esas cositas lo que sí es impresionante es el tema de que la bronce esa el 1-2 el Tony es de las mejores cartas para tenerlo en Erli con mucha diferencia o sea tú en Erli quieres tener o el perspicacia o al Tony muy bueno si no lo tienes descarta descarta consíguelos porque el Tony el perspicacia es el malo de la clase el Tony es el bueno él te consigue a la chica el culete y es su waifu ya está y el mazo a batir si este también ya Lucius dos copias de Lucius se ha quitado se ha quitado el 0-2 si se quita el 0-2 y una ética y una ética llevan dos normalmente ¿verdad? yo llevo dos éticas pero también he visto bastante gente que solo lleva una copia o sea no es tan consistente tener uno o dos pero si se ha quitado los dragones esos el Lucius es ese a ver el Lucius es excelente para enfrentarte a Imperial al fin y al cabo matas el amuleto de Marte y ya está y es evolución por evolución bueno aquí si tuvieras ahí diría que no hace falta que lo matas sin antes pero bueno supongo que lo lleva por eso es el único amuleto bueno contra Block también está bien puede pegar 4 la cara incluso y en el Mirror no en el Mirror no porque es un amuleto no el Mirror no sirve para nada el preludio mata algo pero no ha entendido lo que ha dicho ya Zaru de ni pero un match buffado con doble ataque match ¿cuál es el match? match ¿qué match? creo que quería hacer otra palabra yo creo que también y esta es la versión esta que lleva a Signa también y lleva Alicia y también lleva Tebali es un mazo de evoluciones impostor bueno es el Venganza que le ha metido a vos realmente porque lleva las cartas rotas de Venganza lleva todas las de evoluciones tiene a Signa y tiene a la waifu la 1-3 que pega daño a la cara y te cura realmente te merece la pena tiene el escorpión para también tener una evolución por ahí a ver Alicia es buena carta te puede es que realmente en Venganza se lleva la evolución para el hechizo de Isurugi que a 4 porque te da una capacidad brutal de daño porque 4 por un PP está roto no este es un mazo de Venganza pero tiene que esté bien lo de Alicia tiene muchísimo daño instantáneo porque tiene el Dunlord tiene Waltz con OTK con aquel Bulgus tienes también Alicia tienes a Signa para limpiar mesas y pegar a la cara tienes también a Vanya el propio Isurugi también hace daño a la cara por turno etcétera o sea no hay que olvidarse de que esto tiene mucha fuerte de daño por mesa entre la baña que tenemos gratis entre la baña que tenemos gratis el escorpión que tenemos gratis y el reto no sé es que lleva incluso la Tebali es verdad este es un mazo de evoluciones sin postres a ver lo ponen como venganza porque requiere venganza para hacer sus mejores fuerzas no me parece una mala evolución del mazo ¿sabes qué te quiero decir? porque ¿qué nos hemos dado cuenta del mazo de venganza? que lleva que las cartas nuevas de escuela están rotas pues si puedes llevar esas cartas con tu activador de venganza y meter una mecánica extra como Alicia pues está bien esto lo que hace es que te quitas las opciones de robarte las cartas de escuela porque metes demasiadas entonces ¿cómo lo compensas? en lugar de tener cartas para robarte otras directamente estás jugando cartas es un es un intercambio que a mí me parece óptimo en este sentido es más tempo es como como pasa con el mazo de forestal que lleva el de Alicia y el que es más combo pues es lo es lo mismo y mira vamos a poder verlo en juego el mazo ese que hemos visto le ha quitado el dracónico y fíjate que Melin no tenía ninguno de dracónico es verdad iba sin dragón tío entonces ¿con qué abrirá? ¿con uno de los mazos que no hemos visto en todo el torneo? ¿contra estos? ¿qué va mejor? a ver Manaria yo creo que sería lo más óptimo yo creo que sí yo creo que va mejor contra el otro es lo que puede ganar más inmediatamente yo creo que sí el otro es más de aguantar aguantar y a partir del turno 7 ya gana a no ser que le pases por encima con Kasim que puedas proteger y tal el portal contra el imperial y los Kasim le puede hacer un poquito de daño a la herida imperial pero no sé si va a ir bien contra venganza pero es una única carta pues mira abre con imperial imperial contra dimensional o sea ha ido por la parte defensiva si le toca Kasim es dios historial y dijo habla de porta no ha aceptado el hechizo de coste 3 es una pasada la verdad y va segundo ostras va segundo pues metatron yendo segundo a ver rosa yo me la quito no pinta nada aquí te la podrás quedar por ser turno vamos tradea los típicos bichos pequeñitos de imperial oh ya tiene martes en principio uff tiene dos martes ahora mismo omega ya tiene todo lo que necesita y melin tiene que aguantar aquí juegas el 1-2 sí bueno puedes no jugarlo y así te aseguras robarte la ya pero es mejor jugarlo por el hecho de que no quieres robarte tú la martes sabiendo que tienes otra forma de robarte más de dos martes no vas a jugar sí digo porque como te puedes robar el otro primero y jugarlo al turno 2 para robarte la martes el guardián ese que asco da sabes lo que te voy a decir Nipper porque si le salía ahora el héroe la costa 3 no roba quizá pero a tempo no creo que ha hecho él aquí tiene que jugar a caster sí teniendo a Marte el 1-3 es muy bueno con Marte y piensa que es un héroe también o sea si te lo consigues después mejor oh mira aún así la juega sí claro es un robo asegurado todo lo que puedes robarte con los tutores robalo con los tutores hola Guido ¿qué tal? primera intervención en el chat está guay ¿qué tal dice? eso me parece una cosa que menos mal que la ha incorporado Twitch eso está muy bien ¿aquí qué juegas? es que todo lo que quieres jugar es en turno que viene ¿no? ahora pero claro si la Metatron sobrevive va a romper ahí y te pega la cara ya pero ¿qué haces? no la puedes matar de ninguna forma ¿no? porque solo es un ataque no es contra ¿verdad? necesitas tres enemigos o más para hacer cosas pues no la puedes matar hostia pues esto es muy bueno para el dimensional mira juega el héroe para intentar contrarestar algo pero yo creo que estás perdiendo recursos ahora mismo porque sí a ver no te creas porque teniendo ya el es que piensa el turno que viene bajarse la mano a ver su turno 5 es que fíjate el imperial tiene ya la partida turno 5 Marte turno 6 Marte turno 7 el héroe entonces todas las cartas que se vaya quitando de mano luego son cartas nuevas que le van a entrar sí pero yo por ejemplo lo que tenía pensado es en el turno 5 jugar las dos cartas que ha jugado ahora después de jugar a Marte estarían bufadas estarían haciendo daño a otra piensa que mientras menos más no tengan mejor turno 7 y con turno 7 es el doble amuleto así que cada bichito es más efectivo así todos los bichos a la larga creo que es mejor es que el turno que tiene ahora mismo Melin es el turno que todo jugador de impedir de dimensión al quiere porque no puede matar a ese héroe inmediatamente tiene que gastar un montón de recursos en el casino pues esto es Marte a quien hay duda Marte no hay más Marte y el héroe de 2 sí porque hace un montón de daño y limpia bastante y el goblink no lo quieres jugar ahora no, el héroe de 2 primero tradea se te queda daño a un bicho el héroe de 2 se activa pega al 2-1 con la habilidad y contra el 2-3 le pegas daño y 2 más a la cara lo que le da gana ahí jugamos al héroe que hace 2 de daño y con esto limpias toda la mesa y ya empieza a presionar y ya está haciendo las cositas que hace este mazo todos los bichos que te mueran a partir de ahora te dan igual y la mecánica de marionetas está yendo de excesiva antealenta aparte de que es perjudicial si tuvieses al chiste sería increíble y que las marionetas una vez están en el amuleto de Marte es muerte porque se hacen tics de uno y tú te comes tics de uno sí, te pegan es que es lo bueno que tiene ese mazo es muy bueno contra otros mazos de mesa porque hace daño al pegar y al defenderse eso es increíble eso es muy estúpido es muy estúpido es muy estúpido es muy estúpido vale, a ver aquí el problema que ha entrado en resonancia y no tiene ahora mismo para volver a activar resonancia este turno es una pena eso de que la resonancia se active aquí antes de que entre el casting y bueno aún puede matar a los que están a la izquierda del amuleto sin problemas sí lo que sí rosa creo que la quiere mantener viva este turno ah mira sí que activa la resonancia al final del turno me había olvidado eso vale ahí déjalos a todos a uno de vida para que Kassin haga su magia y ya está y juega a la Lilith ok no está mal le ha hecho mucho daño pero aquí mira Marte como el perspicacia uff uff estuvo un turno de Marte encima te aquí en favor aquí es el turno que te quitas todas las cartas que no sean heros sí claro Marte y te extraes todo lo que puedas entonces Marte el perspicacia el perspicacia encima pega de tres Marte mata mata a quien quieras tú y puedes tirar hasta el Goblin sí el Goblin lo suicidaba también bueno suicidarlo aquí tienes el perspicacia antes de extrañar va a sobrevivir quieres suicidarle el perspicacia para tener un hueco supongo que el el que va a suicidar es el 1-1 para el hueco es que por eso lo digo bueno entonces da igual aquí es que va a matar el como el Goblin no mira vale le ha salido bien le ha salido bien aún así Goblin no es que esto es mejor esto es mucho mejor a ver tocándole el Flamesoldier es mejor a ver te lo puedes guardar porque es un es un héroe y en el turno que viene pasan cosas pero pero que está muy bien así estás pegándole dedos a la cara también es que mira el daño que hace el estúpido este está bien de vida está bien de vida un 9 oh mira a ver tiene dos copias de esa carta o sea yo creo que no hay no hay duda de lo que tiene que hacer está en pasar ahora el 1-3 ataca el 1-1 o no pega la cara directamente ok va a hacer mucho daño el 3-3-3 y lo que te da es la marion en ese sentido y le llena la mesa con el otro y lo que pasa que tiene doble amuleto de muerte y y ahora va a empezar a destruir a pichitos bueno si le entran a héroes le pueden entrar no le pueden entrar de poco a héroes y comerse la mierda así y mira y el Lucio el Lucio se ha llegado a un pelín tarde mira eso no es una héroe oh dios ni uno ya perdió pero perdió con toda la fiereza del mundo ay dios mío esto es mala suerte puede pasar ay dios es que a ver esto te cura pero da igual ya perdió ya perdió son 6 de daño espérate tiene 6 de daño es que si hubiese entrado uno le llega a tocar el 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 que tiene las llamas en la cabeza y hubiera hecho mucho daño y tal y cual pero es que no le ha tocado nada nada en absoluto pasa más veces de lo que imaginan pasa más no sé el mazo lleva muchos héroes probabilísticamente ya pero cuatro cartas que ninguna sea héroe el tema es que lo haces haces muy pronto esta es mecánica es muy pronto cuando haces la mecánica entonces va a pasar mira esa es la que tenía que haber entrado con toda esa oleada de gente no este de aquí esta solo puede limpiar esta mesa y hay un 3-3 en la mesa más un está muerto ya ya está ya está como tiene el hechizo de bufa de marioneta tiene la marioneta esa que se va a bufar está muerto ya pues increíble nada pero esto es porque le ha salido muy muy mal esa mano no es la mano que me ganó ayer es que yo creo que ha sido muy muy mala suerte así doble amuleto de Marte y te roba cero héroes con el tipo no no el early ha sido espectacular el late tiene que trabajar en ello mala suerte ahí ya está mira mira cataclum clum clum bueno a ver si ahora contra madaria puede hacerlo mejor contra madaria le da igual que tengan guardias para que veáis que una parte que parece que está ganada también pueden pasar otras cosas y eso que tenía eso dos martes al principio el problema a lo mejor era también de que fue primero y todo lo activó más tarde nada el problema es que ha robado como el culo el legendario eso sin duda o sea es que ha robado cero es que no ha sido ni cero héroes es que con un héroe más con solo un héroe más el de las llamas en la cabeza que le tocó después ese ya está bien sale por ejemplo el que recupera a Pepe o alguna de esas o el que tiene guardia o el que tiene guardia el que gana tiempo muy mala suerte mira wow tiene a Craig y dos madarias y Omega vuelve a ir primero pero bueno aquí es que todo lo que tiene es decente el de la vanguardia a lo mejor te lo podrías quitar porque no le va a sacar partido ahí está oh mira y un Tony ya tiene doble ya tiene doble Marte y oh pues tiene una mano bastante buena de curva sí tiene buena mano sí oh Manaria Manaria por cierto con más bichitos mira el héroe ese cuesta de cuatro ok a ver si se roba la Marte la segunda Marte no estaría mal y el otro tampoco pero mejor es una Marte quiere que los robos sean robos decentes sí mira eso es un robo decente lo malo que está tiendendo la mesa de cosas que pegan poco pero pues bueno uno a uno se hace daño la vida máxima es 20 exactamente vale ahí está Manaria Manaria ya todos los hechizos de la mano y el mazo son malos eso ayuda un montón ¿los de la mano también? los de la mano y el mazo es que como solo brilló el de coste 9 ahora el de la dorada la perspicación no brilló por eso me extraño no estoy muy versado en Manaria actualmente básicamente si la puedes jugar al 3 la puedes jugar al 3 y ya todo todo tu mazo es Manaria porque tus bichos son Manaria y no, está claro a ver ella es una carta clave pero me hizo mucha gracia porque al principio al principio se va a jugar porque como sacaron 28 bichos de Manaria 28 combatientes un montón pero no sí que merece la pena jugarla con mucha chica esta carta que la acaba de tocar está interesante porque pueden utilizar ahí al al guardián sí ahí tiras versicacia el 3-3 se da miedo oh Grea 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 es mucho mejor ahora mismo que esa mata el 3-3 que es molestísimo y pum Manaria a DJ evolucionando ahora todo vale 1- ahora puedo hacer lo que tú has dicho porque como ahora lo puedo convertir directamente está bien claramente ese tío tenías que utilizarlo y fíjate que vale el costa 10 vale 1 ya no si es que esa es una carta que tienes que quedarte al principio sí o sí da igual lo que hagas tiene que venir al principio equipo imperial va va hace lo que lo que tiene que hacer Marte y Marte y 13 tiene una ventaja muy grande que le ha metido una presión descomunal desde el principio de la partida y eso se nota y mira ahora tiene un escudo y todo o sea sí ahora el otro tiene que limpiar la mesa y está a 8 de vida se cura a 3 se va a poner a 11 aquí a Nigrea pero mejor el otro te cura cada vez que juegas hechizos el otro tipo pero es interesante que se intente generar hechizos para eso y esta le cura siempre y ahora otra Marte si es que no yo creo que sí Marte o lo mismo no quiere jugar la Marte Marte soluciona el turno y le hace daño a la cara Marte me gusta robar robar y luego ver aquí tiene una mano muy mala es que la mano que tiene es bastante inútil ahora mismo sin el héroe legendario pierde bastante sin el sin la miniatura también vale pues sigue robando que va a jugar el goblin para dejarse huevos en la mano o algo no sé para eso primero jugarías Marte entiendo mira esta mano es bastante mejor sigue robando vale ahora para el doble amuleto teniendo un quiblader es muy jugoso sí es brutal y el goblin ese incluso tradearlo para sacar dos daños también lo haría sí sí el goblin ahora mismo no te pinta nada claro convierte en un bicho que no hace nada dos daños y te planteas a un letal quizás que le has pegado de tres a la cara que Marte pega ahí una más un solo porque ocho ocho con el quiblader letal pega de ocho vale aquí a ver ahora intentará solucionar un poquito la mano espérate que tiene tiene uno de cinco y luego el quiblader necesita guardia si no está muerto y tiene el hechizo a la guardia activo ahí tiene un guardián sí ya lo tiene activo vale se va a salvar por eso la pedrada para quitar el escudo y aquí el hechizo este bueno tiene el muro de berlín este es el mayor problema para ellos pero pero también tiene cosas que es de no tienes una protección a la cara el daño va a seguir entrando de Marte sí que la bicho se va eso eso está bastante bien es más si sobrevive se puede usar el otro el héroe si es que lo va a hacer lo va a hacer eso es devastador primero matas al mayor problema de todos ahí está ahora pone el héroe este también podría no poner el héroe este y poner el que tiene guardia pero no puede sacar letal porque esta ahora pega hace dos recupera y puede jugar a ver a ver cómo hace no he visto ya el letal está por ahí madre mía es que estúpida de daño de daño el cuy blader evoluciona le hace dos de daño y después pegas a la cara y le mata claro sí sí el atacar dos veces compañeros el atacar dos veces qué bueno tío claro he pasado incluso por guardia aquí sí aquí ha caído y con una mesa entera de guardianes por lo que decía de que el mazo este imperial los guardianes le da igual porque todos tus bichos tienen embestida y bufo es que el amuleto de Marte tendría que estar en clerical como un Wilber pues sí y mucho mejor que Wilber vamos a ver qué tal a ver ahora el mazo este de evolución es de vampírico a ver si le pone si le pone el mega muro lo tiene que pasar malo mega porque no es un mazo tan lo bueno de este mazo es que te puede ganar con daño puro es así estás atrás el hechizo disulguía se 4 la otra se 6 te puede hacerte 20 vamos sí tiene la loli esta ahí está signa que está en oculto y también hace daño a la cara exacto se puede setear un OTK cosa que el venganza normal no te hace en un turno normalmente te mete el dolor y luego te mete todo y también que el muro te lo puedes fumar con un dolor también entonces lo que debería hacer es ganar recursos ahí omega en la mano todo el rato hasta que tenga el dolor juegas el dolor y en el turno 7 ganas sí sí totalmente pero melín también tiene una mano bastante buena sí está deseando omega que juegue a algún bicho tiene dos maids en la mano aunque el turno que viene lo ideal sería jugar al al itsurugi tal vez al itsurugi sí a ver si aquí descartarlo con la mitad porque se lo te puede quitar el escorpión o no que sé oh oh dios mío que bueno que tiene la galo en el turno que viene estos te descartas ese matas a ella y juegas itsurugi es perfecto o juegas el escorpión si quieres también no el escorpión no puede jugar el turno que viene que siguieras teniendo pero si quieres hacer mecánica de evo puede hacer dos evos sí puede jugar la 0-2 y el escorpión y llevar dos evos sí también es verdad puede hacer signa sí es mejor es mejor eso está bastante bien te quita el itsurugi entonces es que a lo mejor quiere jugar el itsurugi para que quede en la mesa y tener el hechizo también puede jugar el itsurugi y el hechizo es que no tiene prisa ahora mismo voy a matar a Sagrea en verdad aquí Melin jugará Manaria porque el ángel se lo guardará para el turno que viene la jugada que he dicho se la puede hacer más adelante que tampoco pasa juega a Anne yo hubiera jugado a Manaria este turno el ángel te contaría como un hechizo es que Manaria con Evo es mejor con la mano que tienes siendo segundo siendo segundo porque si no tuvieras a Anne y Grea junta entonces sí porque Anne te busca a Anne y Grea pero teniéndolo en la mano puedes permitirte el lujo pues mira ahora el turno que tiene Omega es brutal porque tiene Maid te cargas a Anne entras en Venganza juegas Signa juegas Scorpión y el hechizo el hechizo de Sturgeon te lo puedes guardar te lo guardas ya guárdatelo porque va a llegar a muchas Evo va a llegar a las 5 Evo sí entonces esto te quedas con un PP sin jugar te quedas con un PP y ya está tampoco pasa nada y tienes una mesa fuerte además aquí juegas Signa juegas el Scorpión pegas a la cara de 2 sí sí Signa la puedes jugar o no porque como seguramente es que tú no puedes jugar Galon aunque lo mismo quiere guardarse Galon para hacer un OTK directamente se guarda todo sí si no hubiera hecho la jugada en el turno 3 para que este turno fuera full Galon es que fíjate que Galon por 4 PP hace 6 más los 2 hechizo son 6 para hacer 14 está muy cerca hace 20 es que suena muy jugoso tener ahí a la Signa ya evolucionada pero también es un hueco que estás perdiendo esto pinta bien para Omega el plan el plan que tiene no está mal también puede jugar ahora mismo Galon en respuesta que aún tiene venganza el turno que viene o sea todo lo que le juegue ahora mismo a Melin él lo puede lo puede destruir eso lleva guau guau mira y con el Scorpion también guau esto es increíble pues no aquí sería Signa Galon evolución y Surugi sí 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 no tienes prisa por jugar Scorpion creo yo lo que pasa es si el Scorpion ya no va a tener venganza el turno entonces lo mejor sería entonces Galon Scorpion sí Signa la puede evolucionar siempre va a gastar una Evo sí sí es Scorpion es Scorpion porque contrao este mazo difícil será de que te pongas en venganza de forma natural ahora lo que pasa es que el otro pega un área de 5 eso hay que tenerlo en cuenta porque con un 5 de manaria la de A y ha pegado un área de 5 pero lo importante no es que el Scorpion sea herida sino que haya evolucionado porque haya bajado un montón de Evo está a 8 es que ¿cuántas lleva? lleva 2 3 de un Scorpion anterior así con un bicho más ya llegaba a las 5 ahora aquí a Nigrea hacen sus cositas bueno limpia no pega 3 no limpia todo ya tiene que tirar del guardián este vale es una mesa más asequible para Omega aquí Omega queda genial a ver si le entra aquí tiene que jugar Signa y otra cosa y entonces ya tiene un montón de daños si le entra un bichito baratito para hacerlo con Signa ya prácticamente ha ganado la partida o Alicia sirve evoluciona gratis perfecto no tiene asalto pero te da un poquito igual ¿eh? porque este orden ¿quiere más opciones o qué? oh porque ya ha llegado a las 5 y no hace falta la Signa supongo no si no ve estarían brillando tampoco lo he hecho no entiendo tampoco no he quitado nada me he quedado raro ahora he estado casi obligado a dejar a Bulgus y eso le meten me encanta el 5-1 el 5-1 si podés no matarlo es mejor porque si no cuenta con el muerto puede a ver ¿cómo lo hace? descartas el que te pone en venganza eso tienes que hacer sí o sí para que a Bulgus yo es que es todo lo que haría descarto eso y paso el tiempo pegas con Alicia no, no pego porque no creo que eso muera no creo que eso reviva con el semanario un 5-5 quita, quita es menos daño bueno, puedes pegar si quieres vale entonces tienes que jugar la otra ¿y aquí qué haces? Signa Bulgus y pegas con Signa a la cara es muy raro todo es que yo es que creo que era mejor no pegar porque si ha quedado muy raro todo yo prefería no hacer nada porque ese bicho muerto ahora cuando le tire va a revivir ese bicho y es un problema es que creo que se ha encerrado el suelo en esta cosa hubiera tenido sentido si con Bulgus le hubiera dado asalto a Alicia y quisiera pegar con ella la cara pero es que no esa bicha va a morir porque Manali tiene un bicho que pegaría de gratis o sea ha sido un turno no me ha gustado nada esto ha sido muy raro seguramente analizándolo con calma estaremos viendo que la ha liado Omega sacar a Alicia no estaba mal porque robaba pero ya está el gran problema es que ahora mismo está sin recursos y se está curando el rival a ver tiene 8 de daño en la mano ya pero fíjate lo que se está curando ahora mismo y al 14 y al 15 Evo ¿cuántos lleva? pues 4 llevará ¿no? oh mira mira quién está ahí no, llevará la 6 mira esta carta esta carta esta carta es la que necesitaba que de gracia vamos la gracia que si no te no la gana si sin esta carta no hubiera conseguido nada además tiene la venganza activa menos mal si no no podría haber absorbido y un hechizo de estos pum y rezar porque no se cure el rival bueno pues ya tiene más daño ya tiene día de daño se tiene que curar más de 7 que es difícil no puede la ha ganado por el top deck literalmente la ha ganado por top deck porque la toma de decisiones me parece que ha sido mejor la de Medin en toda la partida si una pena una pena porque es eso el duelo me ha parecido interesante pero el top deck tiene que curar a 11 a ver hace 10 tiene que curarse a 11 porque hace no hace un punto de año más tiene el Isurgui activado y es turno para el turno que viene ex ser 12 no 11 11 son 6 más 4 más 1 claro 6 más 4 más 1 es 11 claro entonces tiene que estar a 12 claro tiene que estar a 12 tiene que estar a 12 para vivir vale 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 si está muerto pero pero muy muy muerto no se cura tanto ese mazo además de manada se cura un poquito 9-10 de vida en un turno no se cura no es dragón y ya está una pena porque Melin ha jugado muy bien esta partida ahí salió todo el Isurgui con más daño por si no es fantasma es curiosa esta versión tío con Evo me ha gustado en verdad me ha gustado lo de Alicia tío lo de Alicia me ha gustado no como lo ha jugado no como lo ha jugado pero en la existencia de Alicia sí que está bien sí 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 da opciones muy buenas además tenemos a dos cartas que se aprovechan de eso no deja de ser a partir de que tengas traer por dos pps robas dos cartas dejas un bicho sin cosas es brutal 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 y las únicas evoluciones que tienes que hacer tú de forma natural son las del Dunlore sí realmente sí y de venganza tiene básicamente los activadores de Dunlore y el escorpión ya está quieres estar en venganza cuando venga el Dunlore y tienes la posibilidad de pegar con el combo este estúpido del Hombre Lobo y la Bulgus y ya está pero es el Dunlore la carta que dice un turno en el que no haces nada el combo la Bulgus incluso la la podrías quitar y meter el amuleto a la otra creo que sería mejor el mazo yo diría que no porque la Bulgus siempre es una opción más de activarte la venganza si la evolucionas te pone el escudo ese de Azacel y estás en venganza así o sí entonces ahí puedes acompañarla a ella con después de la luna yo no la estoy echando a la mano la verdad que todo el mundo la está sacando a la lista a mí me me sentó mal yo la incorporé entonces metí una copia en mi mazo que no es de venganza bueno sí es el mazo de venganza sí pero la metí una copia pues porque dije a lo mejor siempre tengo la amenaza esa de tenerla ahí en el mazo y como en un torneo todo el mundo ve tu mazo antes de jugar siempre lo tienen presente pero nunca no le saca partido más que una vez y en esa vez dice jaja vania yo pensé que iba a ser mejor carda pero al lado no el tema es que nunca estamos viendo el combo nunca se da la posibilidad de jugar el combo el combo es prácticamente muy complicado y si va a meter el combo con alas que que mete 33 que es mejor jajaja sí digamos que sí es mejor y alas es buena carta porque a la mala a un matador y puede atracar que alguna vez me han hecho lo típico de escorpión o la o la 3-1 con con la venganza tía le meten una ala el siguiente turno ya no te pegan 3 te pegan 5 o sea te pegan más rápido lo que sí por ejemplo el Dull Lord es una carta que no sé yo si está a un nivel de que necesitaría un nerfeo creo que está bien tal y como está creo que está pero quitarle un ataque al evolucionar o que al evolucionar no ganara estadísticas ofensivas sería una cosa a tener en cuenta a ver algo hay que algo hay que nerfer tiene demasiado daño no puede ganar simplemente porque tira 2 aparte es una carta que es como Zoe ¿te acuerdas de Zoe? es de no puedes matarme este turno es lo mismo pero con más agresividad y bueno aquí tenemos a Sucktar con su mazo de control a ver si lo podemos ver el primero no lo vimos lo banearon y estaría interesante verlo la verdad ah el Waze este Waze el anulador tanta gente jugando Waze al final me da a ver si si el verán estamos viendo de que lo banean al menos eso lo hemos visto y veo que era tanto miedo digo de hecho si era buenísimo a ver una cosa muy buena que tiene es que él no tiene guardia eso es lo mejor que tiene que no tenga la habilidad de guardia si eso está bien porque hay Metatron hay la 2-2 bronce que te cura que también tiene guardia tienes a Olivia tienes también al el propio el furro que también te pone reductores de daño tienes a Rabiel que también tiene guardia o sea hay muchas cartas que le pueden proteger para que siga molestando estando ahí en la backlink me gusta esta lista de eso me gusta tan orientada que lleva la tipa esta la de golpe la tal la niña y la otra esa es muy buena no solo por el amuleto sino por el máximo el daño por uno que limpia el área y te permite acabar la partida con tu bicheta también este mazo es que tiene ciertas cosas contra el dracónico que le hacen importante no lleva la carta de que he pegado con el vínculo 15 ¿verdad? no pero lo tiene a través de la ópulos entonces solo puede ganar con el de vínculo 20 adiós yo creo que gana más por pesado que por ganar él esta humanaria con Hanna Hanna la gente la está sacando porque y con el hechizo de reanimación que el reanimado en uno a otro no te gusta por eso la gente la está ahí sacando y me parece muy acertado fíjate el que vimos antes las que llegaban tenían todas tres ataques y eso me parece bien y Grea da igual porque como da una evo gratis es como si fueran cuatro ataques básicamente no te molestes Grea es esencial tampoco es que podamos pensar en quitarla Grea es buenísima evo gratis y el hechizo que te da es que es que tiene lo bueno de aquella carta de imperial de que era de todos los que entran y estando ahí ya evolucionan gratis pues es lo mismo pero comandaria y además ella te proporciona un hechizo para poder limpiar sin tener que chocar y es muy bueno por uno o tres lo que hemos visto es que el hechizo este de misteria incluso aunque no tenga el letal simplemente para protegerte ¿cuál? el que da guardia toda la mesa ah sí es que yo creo que es más que nada por eso por el tema de guardias porque inutilizas muchas cosas el único es dracónico el dracónico se lo fuma pero las demás clases sí sí pasa un grave problema tener una guardia tan gorda adelante y aquí el mazo dracónico que tenemos dos copias del dorado 02 y otro que lleva una copia bajamut bueno eso siempre ha habido gente que lleva bajamut a ver siempre puedes llevar uno es como voy a llevar una guillelice por si vamos a turno 10 y tiene urano también este mira sí también este está por si la partida se alarga tiene urano tiene ahí bajamut si ve que no se va a alargar pues los utiliza como comida es que lo bueno de los mazos de descarte es que puedes llevar cosas que no te interesan siempre y cuando tengas descarte para tirarlo y si vas a banear dragón como decías no necesitas ni dragón si vas a banear dragón todo el rato a ver si tienes si tienes claro ese pensamiento sí sí no tiene que tener muy claro a ver siempre puede haber opción por ejemplo el mazo este de de imperial de marte hay bichos que tienen culo alto y te vas a poner en la mesa pero en la mesa también está reducida por el tema de que hayan muertos de marte en mesa entonces vas a perder daño con Ify Flame y otra sería el propio manaria que si les ponen lo de la guardia son bichos que quieres matar con Ify Flame si estamos pensando a eso pero ya es pensar muy de son casos muy concretos en los cuales si no puedes ganar de una forma entiendes esta otra pero sí el Ify Flame básicamente es eso es de mira un dragón delante mía pues voy a poder chocar contra algo y pegarte 10 a la boca si es para forzar el dragón en el mirror y hacerlo hasta que mate que te imaginas que estuviera el gandagoza o un jugable es que el Ify Flame básicamente es como una gandagoza pero que pega 5 de preludio es un gandagoza que pega 5 de preludio ya está y que necesita un requisito de que tienes que haber algo grande en cambio el gandagoza no con que hubiera un gobling ya estaba hecho abusaba y nada este martes igual que prácticamente como has visto lleva una copia del Balanced Fencer no hay otras más y puede que lleve 2 Kaz y hayamos visto 3 anteriormente tal vez porque llevaba solo 2 2 héroes de la llama hay gente que lleva 3 pero 2 la veo bien porque solo roba 1 no sé si me estoy confundiendo pero creo que hemos visto en un enfrentamiento en donde llevaban solo 2 copias del héroe de las llamas en la cabeza a lo mejor o que llevaban 2 de el tanque había uno que no llevaba el tanque 1 de 2 de Marte si eso si que se era porque iba unga bunga total pero este es el señor Betu al cual me ganó en la tercera partida porque se quedó a 1 de vida justamente con este mazo porque se curó con el hechizo a ver puedo decir de que que ve a 1 de ganarles a Betu y a Dogdodo en las dos primeras rondas o sea que no tuve tuve enfrentamientos muy fáciles enfrentamientos muy difíciles y Betu fue uno de ellos Betu es muy bueno o sea aparte que lleva años el flair que lleva esas cuales el lleva el flair de MVP de cuando estaba la liga europea separada de la DNA madre mía top 12 top 12 no MVP Infinite Flames a la lista esta si que normalita yo trabajo a mutuo es verdad mira también llevamos tendencia es tendencia meter un bajamut para eso ser en eso a ver se ha quitado una ética para meter un bajamut ética al fin y al cabo muchas veces lo utilizas exclusivamente para recuperar el punto de evolución para el Infi Flame si lo utilizas antes es porque hay una mesa muy gran muy voluminosa delante tuya que quieres limpiar por ejemplo yo lo tuve que utilizar una vez en los enfrentamientos porque el tío me había jugado tres hadas en el turno 3 y es de el siguiente turno vas a jugar la Nobilis lo estoy viendo o sea voy a limpiar esas hadas ya entonces la juegues para limpiar las hadas porque si tiene tres hadas en la mesa y te juega la Nobilis son seis de daño que está ganando el tío si no pues muchas veces te la guardas exclusivamente para eso para recuperar la evolución para el Infi Flame ahí está el hechizo este por cierto es una de las cosas que hace que también quitar algún tan bueno tiene mucho rampeo si a ver tiene cosas muy buenas pero también hay alguna cosa que dices porque si estás rampeando y por coste 3 es mejor que el dragón del anime sin duda porque además con furia estás robando dos cartas y cuerdote de dos pero hay veces en las que te hace sentir de que el ángel es mejor si cumple las condiciones del ángel que esta y es de estoy gastando 3 pp para rampear y nada más en early pero es que tienes que hacerlo tienes que rampear sea como sea tienes que rampear a mi me parece el oráculo avanzado tu oráculo mejora robando y este mejora robando más en late es mucho mejor que el oráculo sin duda porque el oráculo es de gasto dos y robo una carta ya está gasta tres y robas dos cartas y te curas dos y aquí más locura más locura sí y este es el mazo que aquí sí que creo que no hay discusiones lo único es de que este lleva al al blitzer que es para enfrentarte al dolor básicamente sí una copia ¿no? me voy con tu cámara y este lleva dos copias dos copias lleva ¿no? está bien y la lunele esta por aumento a mí me la jugaron una vez y es molesta básicamente porque el hacer dos veces daño al hacer el choque me limpio la mesa vamos a ver tiene buena pinta esto a ver ve tú venga tú puedes ganar y a paso me ganaste siguiendo esa lógica cuatro personas tendrían que ganar hoy porque me ganaron cuatro ayer pero bueno pero no puede ser ¿no? pues no he tantado no al menos que ellos han hablado y han decidido que uno de ellos la representara y es Betu así que el representante de los que tienen mi sangre en sus manos que gane por cierto mañana al parecer es festivo aquí en Valencia y no sé ni de qué es así que no me puedo quedar un pelín tarde festivo festivo random a veces hay festivos que que no los comprendes pero dices ah festivo religioso muchas gracias ya está sí 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 lo único malo de los festivos es de que hay ciertos días en el trabajo que tienes para gastar tú así pidiéndolo con antelación y dices me pido un día de asuntos propios si hay festivos que no caen fin de semana son menos días de esos entonces es de oh mira un festivo ya pero estás pagándolo con un día que tú te podrías sacar de la manga y fíjate a Betu no le banean Dracónico le banean Vampírico wow a ver no está mal y a Sutar tampoco le banean Dracónico no estamos viendo que eso es muy común este torneo el tema de no banear Dracónico lo que sí es que la banea es banearia también interesante fueron ajedreces al torneo fueron unos poquitos banearia y resulta que todos los errónicos que están en el top 8 son banearia y no era el mazo más y no era el mazo más seguido ni de coña no no pero pues estaría bien que fuera el mejor la verdad el nuevo estaría bien a ver yo creo que tienen ciertas cosas que vienen muy bien para este meta que son el dorado ese que si lo tienes al principio cuesta cero y a partir de ahí te curas un montón tienes una forma de crearte un muro muy grande y tienes una forma de tener una agresividad muy bestia pulsando un botón entonces ahí está muy muy bien eso el imperial agresivo contra el tan agresivo ya el tema es que aquí por ejemplo el waste no va a tener mucha importancia no porque son bichos muy pequeñitos que no hacen y el el único es el héroe después tienes a Marte que es una evolución wow la mano de Suttar da mucha pena bueno la ha atacado el señor Suttar por Betu bueno mira Suttar eso le he solucionado un poquito a la vida porque tiene es una carta esa carta es muy estúpida porque por coste de 200 de ataque y te deja caer otro bicho es de hola es todo lo que un tío jugador de vínculo quiere ah mira Metatron ah pues mira Suttar ya está más tranquilo sí Metatron ahora mismo estaría muy bien sí porque te protege varios turnos y el y el 2-1 este lo quieres más que nada para tú enfrentarlo con algo antes de que entrenarte sí algo de vida Metatron es mejor ahora mismo creo yo además no hay nada nada en el mazo de Betu que pueda matarla no y el primero el Metatron se la se la come enterita y cualquier cosa que juegue ahora mismo Betu para intentar matarla y quede vivo lo va lo va a destruir se tiene guardia jugar la 1-2 me parece un desperdicio sí aquí primero está en paz el practicante o se podría limpiar jugando a las 2 porque claro el segundo le da ataque al otro pero ya pero bueno ¿qué le da? 2 ataques 7 ataques sí pero es muy malo eso teniendo a Marte teniendo a Marte te los guardas si roba primero y luego ves me parece bien el Goblin ha llegado un turno tarde el Goblin ya ha llegado tarde vuelve a casa aquí podría no jugar nada pero si la juegas este tampoco está mal juegas jugar a las 2-2 si quieres digo lo de no jugar nada porque el que le va a hacer uno de daño con Metatron se lo cura el turno que viene pero claro es algo que estás jugando y aquí podrías jugar al 2-1 sí avanza en vínculo me gusta metes mucho vínculo y pegas a la cara con Metatron ha gastado una de las curas eso te llevas tienes que llegar a 20 vínculos y cargar una partida y también has visto de que no ha jugado nada nada mejor ha jugado una cosa defensiva y ya está que además la ha curado ha perdido un punto de daño en curaciones así que eso tendría que indicar de que no tiene muchos recursos buenos en la mano y teniendo tú dos máximos tío juega lo que sea sí lo que tiene que hacer es llegar al turno al turno de más cómodo sí con doble más va a generar esa uff esto es horrible lo que tiene no tiene nada que jugar ahora mismo pues no juega nada no ya con Marte ya harás cosas ya con Marte harás cosas ahora mismo no puede hacer nada sí no juegas nada ya está es más el turno de Marte si no juegas nada ahora mismo es mejor porque puedes jugar Marte y dos cosas sí 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 y el goblin claramente no va a tener más importancia se han dado en la cara qué miedo me pegan toda la cara ahí sí aquí es la mejor jugada Spass ahí está bien jugado de tú oh mira si le entra bueno mira son buenos doble dos sí y se ha bufereado la pantalla porque patata bueno está teniendo también problemas ahí Suctar con su imagen a lo mejor es el que está capturando el directo que no le está yendo tan bien como debería roba a ver que te toca tienes ahí a Leoncio ya y sigue jugando bichos y el turno que viene si no te limpia para que tú juegues el Maximus está comiendo ese daño así que es win por algún lado esa vez que es su turno de Marte a lo mejor no lo quieres jugar para tener el hechizo por cero para mitigar claro es que el hechizo es muy bueno porque mitiga los tics de uno de Marte y por el punto de evolución también así puede jugar Maximus de forma agresiva no realmente el hechizo lo tendría por dos yo lo digo más que nada por recuperar el punto de evolución sí puede ser interesante aunque también era una opción jugarlo y si te salía del Maximus el otro hacerle evolución que tampoco está nada mal y ahora está el problema tienes muchos bichitos que tienen que chocar y a ver que le ha tocado oh lo que le ha tocado no está nada mal porque le ha salido con asalto ganan asalto los soldados y encima si le metes vos sacas dos más lo que pasa es que como empieza a tradearte va a tragar pero bueno ¿qué vas a hacer? a ver tradeas en perspicacia tú quieres profundizar en el mazo y tú quieres meter vínculo así que vas a hacerlo sí ahí chocas ese ahora lo evolucionas metes dos bichos más de tu locura llevaba ¿verdad? sí, ¿no? sí creo que sí la doble trade tú quieres el vínculo ya está y el turno 6 es tu turno interesante además tienes Olivia ya para responder lo que viene esta mesa es muy buena por parte de Suctar no hay doble Marte y eso es muy muy importante para Suctar ahora mismo y esa mesa no es que la puedes limpiar fácilmente puedes jugar el Goolim evolucionarlo para matar a la 2-3 y así te queda una cura pero el 5-4 sigue ahí bueno tiras casi esa ¿no? para robarte ya sí, a ver casi la utilizas para matar al 5-4 no puedes dejarlo vivo y evolucionar el Goblin no me parece mal como te dices para curarte un poquito y limpia 2 y queda el más inútil de todos que es el Maximus sí y así pues consigues lo que quieres para el turno 7 ve tú sí además tiene una mano de bastantes héroes muy potentes sí, con un turno 7 con esa hora puedes ganar son trasasaltos son una barbaridad pues sí yo creo que es eso ahora juegas el Goblin lo evolucionas total las evoluciones en este mazo te dan un poquito igual quieres ganar al 7 tienes 3 euros no vas a llegar a más y si no estás en programa el único problema es que vas segundo y el turno 7 de Subtar inutiliza el turno 7 de Betu sí mi madre tiene en la mano pues esto es otro Maximus o Olivia pero ella tiene el vínculo así que podría tirar a ella podría tirar Olivia y tirar al otro no sé el de anular el perludio te la guardas para anularle el turno 7 claro, entiendo sí, claro claro si no lo juegas este turno bueno, tiene 2 jugalo si quieres pero claro así lo juegas no porque si sobrevive está el otro bueno, no va a ser imposible que sobrevive aparte no tienes guardianes para protegerle no, tiene el Maximus para generar la mesa y ver ahora mira, tiene la pomposa qué pena que no tenga hechizos puede meter otro otro vínculo más en la mesa es el único que puede hacer y estampando en los dos se va a comer un punto de daño extra por robar sí, yo creo que me deja la pena creo que worth a ver, 15 de daño no están tan mal uh, Olivia qué bueno tener la llama y tiene 2 además es verdad, tiene 2 tendría que haber evolucionado ahora este turno al Maximus sí sí, algo tiene pero no lo ha hecho por si va a jugar de forma natural al Tigre pues este es un turno de mierda ahora mismo para Betu porque quiere jugar a la a la 2-2 con la activación a ver, puede jugar el asalto como tiene otros dos también de asalto no está mal pero veis aquí lo que se nota cuando no tienes doble marte sí me reduces una brutalidad el daño tampoco ha tenido los Queen Blader nada, va a ir full full daño tiene letal a ver si hemos contado mal no sé porque esto esto es muchísimo daño a ver si tiene letal porque el otro te compran más no son 10 creo que se queda uno se queda uno se queda uno de daño una pena el otro ya te lo guarda porque quiere quiere darle doble lo juega hostia me parece está limpiendo la mesa está limpiendo la mesa sí pero me parece un poco jugártela ¿no? quedar de si lo si lo asaltan ¿no? a ver está rezando fue mi letal claro es que era mi letal es que dicho yo faltaba uno de daño pero tenía PPS porque recupera la de dos claro sí Torilla tiene razón es mi letal el punto de daño que se acaba se acaba esa muchacha la ha liado la ha liado claro se lo quise Torilla el punto de daño que se que faltaba se acaba ella y ya así que y ahora ya no puede hacer nada porque con el con el muro este sí porque ya los puntitos de Marte se los quita no solo eso sino que le va a quedar vivo los guardianes recupera a PP si tiene dañado es verdad entonces no llegaba igual si la jugaba la jugaba a ella antes que a los otros dos claro sí si la jugaba ella se hubiera dañado no solo el móvil también al final bueno mira tiene ahí otro tiene el escudo ese que es una molestia que flipas y el 6-6 que es difícil de matar tiene aquí con lo de atacar varias veces y tal el tema es que por ejemplo el 2-2 ese bronce no hace daño un hace 1 al pegar claro la habilidad y el hace 1 porque pega de atrás es que como te sientes inútil pegando así fíjate como está mitigando la mata tío mira la mata y le deja 1 de vida bueno no con esta gana ya que le gana que le gana sí tiene 3 de ataque uff madre mía pues ha estado complicado wow que partida ha estado complicado porque además es que aunque no le ganara en este turno o en el anterior cuando fue toda la jugada esa que yo creo que fue mis letal después tendría que ganar y con que le pusiera un único guardián de esos héroes muy difícil sería que le ganara uff difícil tío a ver si exhibe toda la mesa sí pero pero es la única toda la mesa son 7 ahí está es el problema vale drazael muy bonito pero no no ahora ahora no ahora rampear ahí está rampear y descartar y los ángeles son descartes ahora mismo a no ser que en turno 3 los quieras utilizar que muy probablemente lo utilice en turno 3 porque te da mano de mierda madre la gente está estupenda pero necesitas tener descartes previamente bueno siempre puedes descartar siempre puedes jugarle y luego tirar ángel a la vuelta ¿no? guardas un ángel oh mira esta es buenísima porque puedes descartar los dos ángeles y un argente y ya tienes la siguiente argente cargada esto es lo mejor que le podría haber tocado la verdad descartas un argente descartas un ángel pero ya sí que va sí, sí lo va a hacer es la mejor forma tiene de robar el turno que viene también puede no hacerlo este turno y le cuesta 5 el turno que viene pero yo creo que merece la pena hacerlo ¿no? yo creo que sí que merece la pena pero a lo mejor no lo quiere hacer este turno por si la carta que le venga después es más fácil descartarla que un argente es que no es primero tampoco ya va a venir el robo si es más tiene el robo en la mano que más robo que sea es que a lo mejor no quiere que lo que le venga con la argente tenga que descartarlo con otra cosa entonces no sé yo lo haría yo lo haría porque sobre todo con un mazo contra con un mazo contra el que se está enfrentando no puede andar con ramilgos de velocidades exactamente es que te parte la cara wow este hechizo es una estupidez gigantesca del juego este hechizo es Dios te mete dos de vínculo y matas a lo que quieras en early si matas a lo que sea y es que son dos bichos con dos de culo que no es ninguna chorrada está muy bien ese hechizo aquí el argente descartas el el que no te interesa porque tú quieres guardarte el dragoncito ese para el furro seguro a ver la lillium es mejor ahora mismo te lo va a dar otra vez te lo va a dar ella otra vez entonces puedes descartar el dragon pero el dragon no quieres tener tu 1-7 del rival aun así lillium te la quedas es más fuentes de descarte tú quieres 4 descartes oh se la quita ok pues ahora no tienes descartes hijo mío puede jugar puede jugar el dragon y rezar porque su rival no tenga una Marte que no está mal en verdad puede hacerlo es que no sé quitarte el dragon y luego pillar otro dragon al final lo volví a tener realmente habrá pensado que no quiere gastar tantos papeles para barbatar en el dragon si ha hecho esto debería jugar ahora mismo el dragon para estampar ahí le quita un vínculo y gasta un dracel no me gusta nada eso lo bueno es que dracel al menos el turno que viene ya está en furia es que dracel contra este enfrentamiento además es la leche porque no reduzco el daño que sufro ya pero es que este no te hace daño te reduce estadísticas es que mira mira que mesa esto es un buen turno de daño y no tienes un dracel para responder es que era perfecto dracel me entraba la lección tiene a ver su long está bueno está muy bien también si a ver si long rampeas pero te faltan descartes le falta un descarte para para activación del helium del helium no del si se hubiese descartado el dragón y hubiese quedado la otra al final tenía el dragón igual porque es lo que yo no termino de comprender el dragón lo iba a tener y otra fuente de descarte yo creo que lo que más me duele es lo de la fuente de descarte si tendría que cargar a lumior aquí juegas las dos y long pues si doble cura rampeas matas un bicho y se guarda el hechizo porque patata es que no quiere dejar más bichos no está mal sus bichos no está bien está bien está bien sí ahora si jugaron la la sirena le viene bien también la puede jugar no está bien está bien hecho está bien hecho pero a una carta para descartar está muy bien el rival que va de vínculo la ha hecho entre comillas un bloque de mesa un bloque de mesa literal aquí juegas el el Taketsumi aún está muy lejos de activar las cosas que tiene que activar pero lo puedes evolucionar ya queda evolucionado bueno también puedes hacer esto y pegar más fuerte entonces para esto juegas al Tony o la que tiene o la que tiene guardia no importa mucho este enfrentamiento de ella así que yo jugaría no queda escudo no queda escudo es que el Taketsumi si no tienes el vínculo su hechizo no te hace lo que quieres que haga entonces aquí juegas Tony yo creo que sí porque no pero también pega de uno ya es un problema pero no puede ahora mismo Betu tampoco aguantar muchos turnos así como en la mesa hay otro punto de evolución para el turno que viene ya está 11 de vida o sea ahí hay que tener cuidado ya estamos en turno 6 la pena es que no tenga ahora mismo el que quita los los preludios si Ssukta tuviera ahora mismo al que quita los preludios le parte porque no habría nada que podría activar ahora me meto tendría que jugar el Lilium el dragón ese para poder matarle lo bueno es que no hay ningún guardián así que podría jugar oh mira mira que top deck así se hace así se hace señor sí señor mira mira te aplaudo por no insultarte bueno de razadell sí que también no hay más y de razadell es un bicho que tiene que matar a través de la mesa y este no es un enfrentamiento donde vayas a utilizar el easy flame así que podrías evolucionarlo a ver te puedo guardar la evolución si quieres no sé te puedo guardar la evolución jugar pero que que va a jugar Silong no no debería Silong ahora mismo es una fuente de curas ahí está atrás a él una carta muy equilibrada y ahora mismo pues tiene que tirar de de Maximus a ver que saca este señor si a ver que saca si saca el que da asalto a todos los combatientes mejor no bueno no está mal tampoco eso roba eso es bueno más que más que nada porque tiene el daño subiendo para poder matar a este y este turno pues lo jugará al furro además que este ha sido un turno de que Betu lo ha aprovechado muchísimo va a tener que a ver podría tirar es que el tema es que no tiene robo ahora mismo no tiene robo no le entran los descartes tío no le entran los descartes puede ganar con Bahamut a este ritmo buena coña lo digo en serio que puede ganar con Bahamut a esta velocidad famosa aquí no debería jugar nada más que esto si no está quitándose comida para descarte el tema es de que ahora el único descarte que le viene bien es la Lilium que descartó antes y solo le queda una en el mazo y es el descarte que necesita va a tirar mucha evo va todo loco con la evo ahí está Tony ay dios mira lo que está ahí mira lo que está ahí sí pero tienes que evolucionarlo así que no puede tirar a Olivia ahora no pero puedes tirar a Olivia a evo y lo juegas sí pero no lo evolucionas o sea no se activaría este turno para eso te lo guardas ese bicho no hace falta ¿verdad? tiene que estar evolucionado si no me equivoco es que es una carta que su texto mola cuando evoluciona pero no me acuerdo creo que es plano creo que no cambia la evolución creo que lo tenía siempre voy a mirarlo ahora me pillas con dudas mira yo no te preocupes uy tiene la mano llena solo gana al evolucionar me da mierda es que es lo que te decía solo gana al evolucionar pensé que la tenía siempre y aún así me parecía malo todo me parece malísimo es que es malo si lo único que quieres es su texto evolucionado ya está el resto te da igual pues yo pensé que era malo y en mi mente la tenía siempre y aún así ya pensé que era malo bueno está ganando turnos Betu aquí que haces tiras el furro no tira Tony ahora lo evoluciona y es un 6-6 que no quieres que sufra daño vale y trabajas con otro fíjate que ni siquiera puedes utilizar el aumento del 0-2 a ver aquí puedes matarlo de varias formas sí con este va a probar así si no ya tenía que usar la 0-2 ahora robas medio mazo y has perdido una evo yo fíjate ni pero yo pensé que la carta tenía la habilidad siempre y ya pensé que era mala es con la evo entonces entonces sí que es muy mala sí es que es muy mala es que es muy mala y estaría colegida ahora está en en graves problemas Subtar porque ya por fin tiene la última ya tiene la última por fin y ya estamos en momento de que puede jugarle un Easy Flame y el Easy Flame mataría al furro entonces aquí que haces tiras Olivia la tradeas porque el dragón no se muere se quedaría uno de vida y y tiras el furro tal vez si juegas en torno a su Infinite Flame te interesa porque si no se muere si no aunque tienen a ver tienen mucha vida tienen 20 de vida y un escudo aquí tiras Olivia yo creo que ahí no hay dudas Olivia primero tienes el escudo quieras que no es un la primera fuente de daño que es la más fuerte te la quitas de en medio ah no muere se queda uno de vida bueno que se queda ah si pega de 5 ah es verdad que recupero con el ataque sumi que no entonces cambia todo pues entonces si es una putada un poco bueno con esto bueno a ver no es tanta putada fíjate el escudo que se queda no es tanta putada no y tiene no solo este escudo sino que tiene el escudo de la primera fuente de daño la inutiliza ah si Infinite Flame hace 0 luego haría 2 no matas a los gordos porque tienen 6 entonces no hace tanto no bueno ahí no utiliza Infinite Flame realmente si tiene que quedar un turno a descartes cuando el descarte menos daño hace por ejemplo este no va a hacer daño no y con un solo guardia no sobrevive porque el bicho ese bueno no se si le tola a la mesa que le tiró ay dios que desastre uff así como le gané esto a Dragon mira yo lo que creo que está haciendo es intentar que ahora como tienen 4 de culo oye que se le va a Moot si si también se le va a Moot pero no importa pero sale no pero por ejemplo puede tirar ahora mismo el oráculo para robar una carta y y y está pensando en el Leafy Flame así que acabo ah se ha descartado esa ok este este si que no lo veo yo el jugar este sirve a ver si te pones en noire mesa y ya está que no pasa que no pasa que ya está Evo se acaba de descartar por completo la existencia de Leafy Flame pero que Infinity Flame si ya está muerto nada más que mira la mesa ya ya no si ya perdió Bajamuto hemos visto al Bajamut que es lo que importa eh chicos hemos visto al Bajamuto y ahora venga bufado por si acaso que tenía todos todos los efectos evolución por si acaso eso es OTK con el bicho eso ya es OTK o te cao o te cu o te o te vas o te mato no me ha gustado ese BM no me ha gustado ese BM bueno tampoco ha sido tanto BM realmente no ha pegado con la mesa es que no tenía porque por ejemplo no tenía que poner el bufo y luego ha hecho todo eso realmente ha hecho jugada alternativa ha hecho mira el OTK venga ve tú tú puedes dracónico contra dracónica a ver quién gana la mano es horrible y Sotteran tiene algo que sería el el hechizo y Silong teniendo que va a segundo también se puede sacar partido entonces es una mano que puedes puedes pilotar alrededor de ella Noar me lo quitaría porque en ese enfrentamiento no pinta nada en Erling oh se quita todo ok oh bajamuto han perdido bastante la mano ahora mismo para Sotter uy sigue que han perdido el dracnel se lo quita en medio pero mira ya tiene descartes y yendo a segundo con el ángel está muy bien el bajamut para mí que va a ser el siguiente descarte vale aquí te descartas Silong o no se descarta esa ok y que vas a hacer lo mismo que él contra el dracnel si supongo no yendo primero Betu se lo puede permitir más que Sotter claro lo mismo aquí Nipper en el mirror supongo que intenta hacer el OTK en la forma más eficiente que el mirror para el OTK tiene el rival que meter un dracnel en el turno anterior o tenerlo no digo el OTK de Infinity Flame sino el OTK con varios hechizos por cero bueno con un hechizo por cero y una lumina a ver eso es lo que intentas hacer siempre no siempre no porque cuántas veces la has visto 20 en un turno está gastando dos dracnel 20 en un turno no lo haces siempre no pero quererlo quieres hacer siempre si hombre claro pero en este enfrentamiento tienes un mazo rival que se cura un montón tienes que hacerlo sí o sí tienes que esforzar hacer las 20 en un turno en otro enfrentamiento solo tienes que aguantar aquí tienes que esforzarlo a ver aquí podría rampear con Argentes porque el siguiente turno tiene el dorado y eso lo recupera toda la mano sí, eso está bien hecho eso está bien hecho y aquí pues te quitas el te quitas la que rampea y el y el bajamut por cierto bajamut no tiene mucho sentido porque van a quedar sin mazo si lo pueden porque cuando salga bajamut ambos van a estar con 5 cartas prácticamente el tema que bajamut si te lo ponen antes de que tú puedas ganar sé que te ganan con él no, ha rampeado y ya está bajamut no lo quiere porque el infinite flame se estrella gratis malísimo el bajamut en este enfrentamiento solo viene bien si vas tú muy bien y para eso deberías haber ganado por otro método bueno sí, es que no sé yo creo que lo mejor es intentar plantear un OTK o si no lo puedes hacer como lo han hecho antes que es presionar mucho y forzar a que te juegan un dracet y meter el flame como ganaron en mi roland hay que aprovechar bien los recursos aquí y no desperdiciar los las Lumior eso es muy relevante una cosa va a ver el tema es que tengan muchos recursos de los Mios Sultar útiles es bastante apreciable va más rápido que Betu en rampeos va relativamente bien en descartes tiene Urano que siempre es una carta a tener en cuenta y va más rápido también en Mahabud porque lo acaba de utilizar descartan así ¿no? están descartando un poquito no tienen prisa no, aquí puedes hacer esto y descartas con Argente el hechizo de ella o puedes rampear con esto hay muchas cosas lo único malo de esto es que te quedas con la mano llena y te vas a quemar una carta mira aquí está la primera ¿cómo es la carta? ¿está Lilium? Lilium 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 mira, otra vez Bajamud es el segundo Bajamud que juega que juega ahora oye si lo saca muy rápido no, es que si lo saca bien y consigue los descartes a una velocidad adecuada cuidado no, si más que nada es el hecho de que al otro le va a humillar porque el gran problema del mazo de dracónico es si tienes pocas cartas no puedes hacer tu mecánica de descarte y robo porque todo lo que tienes en el mazo roba exacto aquí tiene que tirar de Argente Argente y te quitas a Silong y al el 0-2 voy a tirar también Lilium si quiere pero yo creo que la mejor Argente para rampear pues voy a tirar luego todo también el 0-2 es que sí que no lo va a usar creo yo no, no ya robó con esto y con Lumior Argente y ya está oh ve tú se te ha quemado se te ha quemado la moto será quemado baja moto ya está ya descarta su mejor carta la carta que los números más gordos tiene el mazo la acaba de perder sí porque es lo único que tiene esa carta Argente y ya está con 10 de PP si va a gastar la Evo en esta te quita el Infine porque no tiene sentido a ver si la ha quemado ya la que le recupera evoluciones pues no sé también hay que tener en cuenta que Suctar ha quemado dos Draznel a ver poniendo esta mesa es que es que es interesante el Infine para responder a un Drazer o algo así y también la puedes evolucionar por el hecho de que te costará cero el hechizo y puedes hacer una Luminaria una Luminous es lo que te digo intentar preparar y mira ahí tiene la que recupera evoluciones pues intentar preparar el Boteca no es ninguna tontería y además con dos Noir sabiendo que solo le queda un Draznel en el mazo es una cosa muy jugosa oh y tienes tu uno de respuesta no evoluciona al final bueno ah tampoco está mal vale tiramos Ángel todavía no la tiene activa no si es que va muy lento en estas cosas madre mía pero tiene Bajamut cosa que Betu no tiene no si lo va a sacar pronto el Bajamut con la tontería oye que si te saca el Bajamut pronto y no puede hacer daño te imaginas después de todo lo que ha hecho por ese Bajamut que lo descarta ahora con Lillium me parecería genial me parecería genial maravilloso vale Noir el tema el tema es que para matar a los gemelos va a gastar el dragón el dragón que sale del hechizo de Lillium y que se tira para que entre eso esa es la pregunta Urano también es una cosa interesante pero mejor cuando tengas menos cartas en el mazo Argente va a robar primero se quita esta porque no le va a sacar tanto partido y se quita también el romperrocas y tiene que hacerlo y quitas el ángel rápido te quedas sin tiempo ahí está matas a ese y pega no pegas sí creo que le dio tiempo ¿no? sí justito pero le dio tiempo Draznel o no Infinity Flame Infinity Flame es letal sí bueno mata a los bichos Infinity Flame espérate es que mata a los bichos ¿no? mata también los tuyos no mata también los tuyos ya está entonces mete más bichos y así y así y catas blum 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 digo es que claro no va a poder pegar con los bichos en la mesa si los mata Infinity Flame se convierte ese noir ese noir ha sido ha hecho lo que haría el Draznel que sobreviviera a Infinity Flame es que es un gran problema ese aquí se ha visto quién sabe jugar mejor tío yo feliz ya el que me ganó en la primera ronda está en la semifinal una cosa que sí que estamos viendo es de que me parece que va lento este torneo llevamos casi 4 horas de directo de base solo llevamos casi 4 horas por eso ha acabado la cuarta hora ¿no? será el último pues espero sí sí como que un y no está habiendo corte y nada casi no el ritmo el ritmo lo llevan bien los de West a ver ahora como están en los dos opuestos del bracket Schultz y Betu molaría que esa fuera la final porque Schultz me parece que va muy fuerte y los que están en intermedias van con Manaria los otros dos ¿no? sí o al menos los enfrentamientos han sido contra Manaria eso sí ya no me acuerdo quién pasó ya me hago mayor es que hay mucho entre los enfrentamientos y tendríamos que apuntarlo me da pereza sí lo ideal sería eso que tuviéramos un equipo y hubiera todo bien tuviera otro monitor aquí al lado al menos podríamos apuntarlo en un en un blog de notas ¿sabes? sí me da pereza pero no te voy a engañar toda la vagueza soy vago perdón yo es que creo que si abro más cosas en este PC que tengo como 30 pestañas 4 tengo ahora mismo 4 ventanas de de navegadores en la en la que tengo ahora con el Twitter con el Twitch tengo 2 pestañas en esta tengo 1, 2, 3, 4 yo aquí estoy comentando contigo y ya tengo 18 tengo 18 pestañas en la que estoy capturando ahora mismo y después tengo en el otro del Chrome unas unas poquitas también que me da mal que me compré el ordenador que me compré para poder aguantar estas cosas porque yo sé que soy de tener muchas pestañas abiertas sobre todo cuando sigo animes para no olvidarme de que sigo anime tengo la pestaña con ese anime abierta después me gusta también a veces se me olvida yo no a veces se me olvida el anime este anime estaba viéndolo por cierto hablando de animes aún no me he visto el capítulo este de de la chica idol que se queda embarazada no estoy viendo casi anime esta temporada que no estoy viendo casi nada Doctor Stone vi allá a ver si te gustan los romances hay un anime interesante ¿cómo se llama? este llamada aquí lo tienes llamada kun level 999 llamada kun vale llamada kun yo estoy ahora que estamos aquí sin tal tengo estoy siguiendo este el del chico ninja que se va a Corea estoy viendo este que no tengo mucho aprecio por él pero lo estoy viendo que este es una cosa rara la verdad el de llamada kun estoy siguiendo este que un tío es hijo de un tío de una secta muere en la prueba que le están haciendo los de la secta y se reencarna se reencarna en otro mundo y en ese mundo no hay no hay dioses no existe el concepto de dios en ese mundo entonces ¿qué tienen? pues tienen de que el gobierno decide que la gente cuando muere le ejecutan ya está hoy le toca morir a esta gente venga va y lo sacrifican y hay una aldea que es donde él reaparece que son los marginados porque temen a la muerte entonces ¿cuál es la única forma de intentar luchar contra ese gobierno que tiene un ejército brutal? pues invoca a la diosa de su mundo que es una loli que es una diosa es una loli muy prepotente y tiene un poder descomunal no tiene un poder descomunal pero su poder es equivalente al número de seguidores entonces en un mundo donde nunca han existido los dioses ni la religión pues él se esfuerza por conseguir seguidores es como lo de Konosuba ¿no? con lo de Akua sí algo así y también estoy siguiendo Konosuba la historia de Megumin también estoy con Lekemi Shunno Yaiba que no es tan buena la serie como la primera temporada tiene momentos espectaculares la primera temporada está muy bien dibujado la animación es muy espectacular sí a ver Ufotable hace lo que quiere después tengo este que es Tengoku Daimaoku que es esta de aquí que es un mundo apocalíptico 20 años en el futuro aún no sé exactamente de qué va pues mira ese está interesante está bien dibujado también y tiene una trama curiosa y después tengo aquí en pendientes Golden Kamui y Hatara Kumma Osama ¿estas que son? ¿todas de esta temporada? todas Golden Kamui tuvo una pausa así que podríamos contar de qué es de esta temporada porque la retomo ahora Hatara Kumma Osama no es de esta temporada la tengo ahí pendiente pero como sé que este arco que es la continuación de la primera temporada este arco es un pelín más flojo que la primera temporada pues la tengo ahí como si algún día no tengo nada que hacer la veré y todas las demás sí que son de temporada me pondrá a ver alguno así tengo ganas y tiempo que voy a mirar a ver si ya ha salido un capítulo nuevo de alguna de estas esta no tampoco mira que Meetsu no lleva así que ha salido un nuevo capítulo así que se va a la izquierda yo es que las clasifico así este también salió un nuevo capítulo así que lo muevo aquí a la izquierda cuando suba ya lo he refrescado y cuando Enkabu ir a otra sí que tiene muchos capítulos porque no las he visto ninguno pues la de Yamada Kun la veré y la del muerto también no sé gracias seguramente es que el de Yamada Kun es un Shoho de estos que dices quería una cosa así te puedo decir más o menos el argumento no quiero spoilearte porque está bastante bien nada lo veré eso me gusta seguro pues la chica que es la protagonista pues es un Shoho al fin y al cabo ella empezó a jugar a un videojuego porque su novio la jugaba en el videojuego y es un MMO y después su novio le es infiel con otra tía entonces ella se queda totalmente triste desconsolada y que lo único que tiene ahora mismo que es suyo es el videojuego que empezó a jugar por su novio entonces está en una depresión descomunal y el Yamada este es un jugador profesional de un de un shooter que para para distraerse juega este juego de MMO y ella lo utiliza lo utiliza él una vez y después se siente culpable y a partir de ahí empieza la historia porque es una chica que está muy deprimida está muy muy deprimida por la situación está bien tiene pinta de intensito al menos es que es intensito pero no a un nivel de este de que llega a niveles estúpidos dices podría darse el caso tiene cierta lógica es bastante realista en ese sentido mejor mejor porque ya lo que se pasan de y se oye no eso no tiene sentido no hay que tener en cuenta que yo soy yo soy un tío que creció viendo Toradora y cosas así o sea Toradora es un anime que he visto mil veces y este es el turno que dijimos de que seguramente fue ahí mis letales si era jugar primero este y luego los otros si y el ramiel este que es el culmen de toda la de toda la pesadez del juego voy un momentillo más un 130 segundos ahora vengo venga y vosotros que estáis aquí sobre y no en chat estáis viendo algún anime que no os queráis recomendar no tiene por qué ser esta temporada no estoy yo muy ahora mismo en en shonen si la verdad hay momentos en los que sí que me gustan me gustaría ver algún shonen decente pero ahora mismo por ejemplo Boku no Hero se me ha quedado muy atrás el interés en esa serie está también el doctor piedra que yo leí al manga hasta que se pusieron como objetivo ir a la luna y dijeron que se y se hicieron un viaje trasatlántico con un barco y un caza que se inventaron así de la manga me gustaba cuando vuestro problema era conseguir la electricidad no ahora que que queréis una armada hecha con con Babu yate por aquí ay si que has ido rápido te he lavado las manos he ido al baño he ido a comerme una galleta de chocolate me ha empezado a decir me ha comido una galleta de chocolate y me la he comido pasé que no quería dar envidia bueno ¿tú sabes lo que estoy comiendo yo ahora? como no quiero estar masticando frutos secos porque creo que se acaban escuchando por micro estoy con unos carambes que no te he escuchado que si que los frutos secos son muy escandalosos como esto creo que tu micrófono no tiene botón no además de apagar no esto es un micrófono es que es muy cómodo tipo que le das al botón luego mastica y luego le vuelve a dar al botón bueno mastica un rato yo creo que con lo que estoy comiendo ahora mismo no se nota tanto no no se nota estos son caramelitos de estos chugus eso no se ha ruido nada son como chugus mucho más duros y de una marca blanca que ni siquiera es mercadona así que si Israel yo creo que eso de Boku no Hero hubo una época en la que a mi me gustó pero quitaron ciertos factores que uno quiere en una serie y es de ya no tengo miedo de nada o sea sé que va a ser una un viaje en una línea recta en el que siempre va a ganar uno es como Dragon Ball en ciertas épocas que era de Goku no va a morir y cuando ya te planteas de que el protagonista no tiene ningún problema ni lo va a tener nunca te baja el interés sobre todo en los shonen que lo que intentan promocionar siempre es de no es que con el esfuerzo y la amistad se llega a todo y después te encuentras con que Naruto tiene hoteles Naruto dentro de él tiene a su padre a su madre a Kurama tiene a la diosa que fabricó el universo es de hijo mío tienes algo que sea de no con esfuerzo sí claro eres hijo de Hokage más poderoso que jamás has existido hijo de la heredera más poderosa de un clan que se dedica a una cosa muy concreta tienes al mejor de los de los colas dentro del cuerpo sí sí con esfuerzo tus profesores han sido o Hokages o niñas legendarios es de muy bien ok no me interesa el esfuerzo de los que tienen privilegio sí es como por ejemplo Bleach también tuvo un poquito de eso pero no tanto porque sigue siendo humano que sí que tiene todas las combinaciones dentro del cuerpo tiene Quincy tiene Hollow tiene Shinigami tiene tal pero se ha tenido que esforzar y ha estado a punto de morir o prácticamente ha muerto muchas veces es cuando se convirtió en Bastolorde cuando la máscara con los cuernos se contraron que ahorra ahí él estaba muerto él estaba muerto ahí o sea literalmente Orihime tiene un poder que no no es que ella el poder de ella no cura ella vuelve atrás en el tiempo las cosas que están dentro del área si no él estaría muerto porque Orihime es el puto amo hombre tiene un poder que directamente cambia la red que a mí por cierto mucha gente se quejó de no es que tenía que haber quedado con Rukia y tal no no Rukia tiene mucha más historia con Renji que con que con Hinchigo y aquí vemos el enfrentamiento y otra vez no vemos dragón ni cobaneado pero vamos Imperial Imperial es que es muy molesto en verdad Dracónico yo creo que no lo están baneando aunque parece la idea lógica esto seguro que Sai estaría diciendo no es porque no saben yo creo que lo hacen porque precisamente es el mazo que más conocen creo que es por esa la razón entonces aunque un mazo sea muy bueno si sabes perfectamente todo lo que te van a hacer aunque estos deberían saber todo lo que van a hacer en todo momento sus rivales porque son los putos vamos a lo mejor esa es la lógica que hay detrás no lo sé ni lo sabrían pero pero bueno o Saz va con Filene como líder y eso es un punto para él yo lo que espero es que sea esto un poquito más ágil que la primera ronda como ha sido más lenta llevamos ya casi 4 horas de torneo 4 horas directo llevamos eso seguro si 4 horas directo llevamos y uff las manos están interesantes a ver Shorts necesitaría algo más rápido algún pelín más rápido como un amuleto o ese ese es excelente ahora mismo ese 1-1 si en turno 2 le tocara al que pone 2 copias y le hace 2 ticks de daño sería la de hecho pero esto esto que tiene está muy bien el mayordomo el primer mayordomo lo puedes jugar tranquilamente el segundo ya tienes que acomodar un poquito más tiene una buena curvita vale rampeo aquí alguno podría picar en el tema de voy a matarlo tal y cual porque como es un daño aleatorio a lo mejor después me pone otra cosa y no puedo matarle pero el rampeo es más importante sobre todo cuando vas primero es un baiteo muy grande que mucha gente cae en él y sol tiene 3 mayordomos juega 1 más siguiente turno incluso si te entra algo cosa si rampeas si no 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 rampeas malísimo está bien hecho está bien hecho hay que tragar daño tú con dracónico tienes que asumir no tú no vas a tienes el drazael para recuperarte el drazael y da cartas y gana vale ya tiene tiene una de las cartas que le permitiría ganar y el infiflame aquí no pinta mucho así que no además infiflame en en este enfrentamiento sirve de algo ningún lucho va sobre yo creo que no 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 hay ninguno que tenga 6 de de culo bueno sí el que te hace o teca pero para eso tiene que haber ya el 8-8 sí entonces aquí sería jugar si long y el turno que viene intentar robar muchas cartas con el otro con el aumento o me gusta más descartar o puedes no jugar nada podrías no jugar nada también y descartar para ir descartando descartar el infiflame dices sí también es una opción y estás robando también es más si te toca algo de coste 2 sería estupendo sí si no pues lloras y tampoco está tan mal bueno si long no está mal vale si long está ok oh y le ha salido perfecto el tick le ha salido estupendo el tick wow sin comparación y la si long esa la ignoras y juegas otro mayordomo tal vez no sé sí la peinola perfectamente después jugar otro mayordomo ostras con otro mayordomo con otro mayordomo si consigue una fuente más de un punto de daño también va a jugar bania para tener el chiso de cero ya pero no sé es una pena que no pueda jugar dos mayordomos ahora porque el turno que viene podría activar directamente al otro sí sería muy entusiasmante esto es bania para conseguir el hechizo básicamente tengo un hechizo de cero y voy a a la mecánica básica y si de turno pues sí puede ser ese doble que el mayordomo si quiere qué bueno es eso pero aquí prefiero robar supongo no no si yo hablo más de futuro no está mal rampear y y descartar tampoco ya pero no tienes al siguiente turno con ese bicho y metes la evo que es buena sí va a hacerlo y el if flame fuera y y rampeo sí y así si te toca un draznel lo puedes jugar también pues doble mayordomo doble mayordomo si te los matan tú tienes el OTK sí el OTK bueno el OTK sí la fuente estúpida 11 de baño a ver que no está mal lo bueno es que siempre vas a poder matar al draznel si te lo juegan y vas a hacerle mucho daño a la cara si no también puedes jugar el 3-1 ese que tiene 2 y robando más cartas que están muy bien limpiando sí a ver también es una opción y te meterías más fuertemente en locura y el tema de robar está muy bien eso eso es muy bueno eso es muy muy bueno porque si no tiene draznel ya tiene un problema y puedes jugar más tranquilo alrededor de tus comillas y ahí está lo evolucionó no hace cuánto es un robo más que consigues está bien no quieres robar no quieres robar o sí ah bueno te recupero un pepe entonces sí oh dios que tiene tiene unas cosas muy estúpidas que le puede hacer el D.Va sí no y con D.Va ya puede hacer el siguiente turno invoca a D.Va y a Trill combate con Trill sí bueno o T.K.L.8 si no es suficiente con la D.Va para matarlo claro claro es que es eso D.Va es muy potente pero que está bien tener los dos por si la partida se estanca sabes que al 8 la puedes sí a ver aquí tienes que gastar evolución aquí creo yo tienes que gastar evolución y qué prefieres tú descartar ¿verdad? para activar la otra no no rampeo necesitas aparte necesitas robar bueno puedes descartar a la vuelta tienes ahí a Noir y quieres que Noir entre en el turno que viene vale sí entiendo lo que quieres decir descarta Noir luego descarta se carga Noir con Argente limpias lo que sea porque haces Luminoir Argente y haces cositas esta es una situación bastante precaria Osaf la verdad aquí el chizo no limpia aquí sabes que puede hacer Solz estampa este y juega por aumento 5 el que está brillando si eso puede hacerlo perfectamente le pone un muro gigante bueno no importa mucho ese muro en verdad no tiene que jugar viva si tiene que jugar aquí al el hechizo porque si no sería jugar mayordomos tiene que hacer 6 de año a mí 6 de año lo hace no pega de 5 va a hacer va a hacer lo que tú dices a ver esto lo que hace es que no utiliza por completo todo el turno de Luminar el de cos de 5 pero viva tampoco me molestaría no va a hacer doble mayordomo si va a hacer lo que decía antes doble mayordomo vale es bueno eso es daño oh se queda sin tiempo si se quedó sin tiempo no me diga pues eso es eso es muerte eso es muerte eso es le acaba de regalar el turno a Osaf el tema es que Osaf viendo dos mayordomos en la mesa sabe que es lo que viene también puede no matárselo todos los daños que tienes van a través de matar pero es que no tienes ni la Luminar activa ya pero bueno teniendo a la Argente se lo puede permitir que lleva un descarte esto descarta sobre al Ángel o el Noir eso es porque va a jugar a la Argente este turno si y le sale bien porque tiene el el Tritura a Rocas lo que no quiere es que se mueran los dos mayordomos este turno y lo veo muy lógico Tritura a Rocas porque necesitas ese último descarte si y mira está perfecta porque le viene un hechizo de coste cero ahora y ya lo jugará el siguiente turno y el Tic le ha salido perfecto además porque no quiere que no se muera el mayordomo pues así ya se le va a salir se lo ha jugado ahí descartando esa carta yo hubiera descartado al Ángel y se le ha quemado uno se le ha jugado muchísimo ahí aquí tiene que limpiar la mesa con este por pelotas y eso no le no le salva de nada además y tiene que ponerle el buffo del mayordomo para curarse un pelín más es horrible este turno es muy jodido este turno también puede llenar la mesa esos bichos pero creo que no soluciona el problema así que está un punto de evolución en esos bichos le llena le curaría un pelín más pero bueno aquí hay mayordomo ahí y no lo buffa ok ¿cuántas gracias a él le quedan a Ossaf en el mazo? creo que robó con dos no creo que el robo solo con uno creo que solo con uno no acuerdo ahí me pillo bastante creo que solo con uno si no le tocó un noir está un pelín jodido ahora mismo Ossaf tiene letal ¿lo tiene? le falta un descarte barato no tiene un descarte de cero pues le falta un descarte mira ahí no se ha contestado le queda otro ya no lo tiran es que le queda uno de daño se queda uno de daño tío qué asco y juegas el dragoncete porque así si te hace un combo de mesa a ver dejar dejar una locura es como prácticamente ¡ah! el mayordomo ay es verdad es verdad vale vale de tal forma dejar una locura es como como letal prácticamente a ver si te juega el que cuesta 5 y tiene a la mesa no te hace daño y ellos al morir te curan es la única forma con uno de vida de no morirte con el mazo de venganza de locura pero aún así perdieras un turno sí sí si si puedes dejar la locura una de vida no es letal pero déjalo está muy bien no has jugado muy bien Osav ha jugado muy bien aquí Osav sí a ver Osav si no lo conocéis en los top 8 es porque no veis muy frecuentemente los top 8 este tío tiene mucha escuela en este tipo de enfrentamientos sí muy bueno y uff uff se quita los dos deceptives yo me hubiera quedado uno es que necesita que no es como el Wals Wals activador directamente se necesita otra carta lo entiendo aunque quedarte uno tampoco está mal yo también voy a quedar joder que sube este bien de cabrón wow mira mira mesa llena blum ya tiene tres tics activados ahí de la de la locura a ver qué tal está el audio a ver qué tal está el audio vale me escucho bien hola qué tal jory que voy a poner la auricular que si no ahora si te escuchaba igual en las formas no ya es que si no sale el sonido por la altavoz ya el eco bueno qué tal te has sentado esta semana de shadowbers tío estaba un poquito ha sido raro tío porque está el juego raro como que haya unas mazos tan tan fuertes tío esto es una cosa que estuve hablando yo ayer con pierdo un poco de gracia pero bueno mira sobre esto estuvimos hablando cuando a medida que iban terminando las rondas en el en el discord de shadowbers en español porque si en los mazos que hay son muy fuertes excesivamente fuertes en algunas ocasiones pero también se pueden acabar sin recursos muy rápido o o directamente son suerte dependientes entonces es una cosa que yo he estado pensando mucho durante esta expansión y a la hora de seleccionar los mazos lo tuve en cuenta pero claramente no me salió bien la edición y era por eso de que hay ciertos mazos en los cuales te sale más rentable jugar a lo seguro aunque no sean tan fuertes porque tienen mejor performance uno de los casos por ejemplo sería el que vio un montón de de locuras en el torneo es que locura eh al contrario que venganza a ver tiene como no te la tienes que jugar tanto sabes tienes tu combo tu combo además con la carta de esta nueva que activa super fácil si la de diva es que ganas más tras al daño si 11 ya son 14 no no es que ya lo puedes hacer todo de tu golpe porque tienes que jugar el hechizo porque tienes que jugar el hechizo en turno 5 es que el tema es que tú tienes que jugar el hechizo en turno 5 esto es tu única pega porque el otro es de vale lo tengo que usar en turno 5 muy bien en turno 6 te puedo cascar el combo sin ningún recurso previo sin que tú veas que hay ahí un mayordomo y que tienen que morir en el turno ese sin que te guardes un hechizo de bania nada tú generas el hechizo además es un turno que puedes completarlo con tril porque te generan las dos cartas puedes jugar a tril y quedarte con la diva para el turno que viene y jugar alrededor de tril que ya de por si es una carta interesante y ya el turno que viene lo haces y a partir de ahí sabes de que siempre 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 te pueden destruir y si llega hasta el turno 8 directamente te pueden hacer dos veces el combo claro te pueden meter y eso te cae con un hechizo de bania o algo así doble galodez es que ahora con célula de 0 ya activa el doble galodez claro es que hay que tener en cuenta que diva diva hace 3 ticks de daño también es que con ella puedes activar ya un galodez a los que a 2 claro por 8 pp es que la diferencia que veo comparado con otros activadores de eso es de que también está haciendo 3 de daño al rival y tú no estás tan en peligro porque te curas yo cuando me enfrenté a alguno de los mazos que era alrededor de la cura tenía que estar estresado diciendo tengo que dejarle a 1 de vida o matarle porque si le dejo a 2 de vida va a poder curarse y diva es eso si tiene más de 3 de vida ya te va a hacer el combo y va a ser imparable a partir de ahí porque sale curado del combo fija que va curioso te cura 5 estoy mirando a la game with los 2 mazos nerfeados descarte y locura la han puesto los 2 en el tier 1 el descarte es que sigue siendo muy fuerte una cosa que sí que noté es que me faltaba daño en el torneo y el tema de que estuvieran nerfeados los gemelos en el no air y tal me hizo muy difícil llegar a ganar partidas porque me quedaba con muy pocas cartas en el mazo al final tenías que estar descartando cartas para poder alcanzar y no tenías y lo más jodido es que es un muro que tú dejas porque vas a pegar de uno antes y después del nerfeo pegabas de uno con ellos pero después te quedaba un muro y ese muro te permitía sobrevivir tanto a Garodez era la dragónica el de dragón Drazael ah Drazael ya decía yo que no iba a decir bien el nombre por eso pregunté Drazael los mata el de Loteca pues mira Robivan eso de Gran Blue Fantasy pues mira de cara a la Guild Wars que está a punto de empezar tengo pensado a ver si encuentro algo de tiempo para poder hacer directos sabéis que mi mayor problema es la falta de tiempo pero yo también quiero mantener algo de actividad en el canal que actualmente solo lo tengo para torneos de shadowers y claramente no es lo mejor que podría estar haciendo con el canal pero sí lo que te estaba diciendo de Noir el tema de que ahora tengan 4 de culo el ataque da un poquito igual porque tiene que sobrevivir y el objetivo principal de tus rivales es matarles en su turno y el tema es de que pueden morir por Galo pueden morir por Drazael y pueden morir por muchas otras cosas más o sea ahora mismo que tienen menos de 5 de culo el que pueda morir contra él ya directamente los destruye como carta y no no te permite tener un turno siguiente asegurado y eso es una jodienda muy gorda imagínate como sería sin el nerfeo viendo la parte de nos cazábamos mucho el nerfeo pero imagínate sin el nerfeo no a ver el nerfeo ha hecho de que estén a un nivel aceptable porque antes era el tema es exagerado porque era un muro que es muy fácil de poner de las otras más que de esos dos como lo de dimensional que directamente ha desaparecido y cosas así bueno tanto como desaparecer hay alguno que lo llevó a jugar en el torneo y algunos tuvieron buenos resultados por el tema de la capacidad de defenderte porque si llegas a turno 7 es una cosa muy gorda ¿has jugado tú a Judith desde el nerfeo? no es que se nota muy diferente antes se notaba como muy poderosa cuando la jugaba y ahora es como está ok ¿sabes? no es que yo Judith precisamente estoy hablando de otro mazo no de Highlander es que es el que nerfearon ya ya es que por eso yo he he visto opciones de jugar dimensional alrededor de de marionetas marionetas un poco agro en marionetas si tienen a tres cartas del mazo de Highlander porque son buenas y jugar alrededor de Orchis Orchis ya está el turno 7 tienes al otro que te ponen los dos guardianes te cura te pone un muro mata bichos y es ser pesado al fin y al cabo una de las cosas de este meta es de que si eres suficientemente pesado le puedes ganar a cualquier mazo a ver para pesado no sé si has visto el de el de imperial si va a abrazar alguno el de vínculo si a mi yo me crucé contra uno de esos que me puso dos furros delante de esos de que reducen el daño y era de pues no puedo ganar si esa es definición de mazo pesado totalmente porque es un ese tipo de jugadas ¿no? el Takesumi el escudo típico de Takesumi luego tiene la otra que también le pone escudo ese mazo yo no sé digo quizá podría estar un poquito mejor pero aquí hay bueno hay varios imperiales aquí el de Marte el de Marte es el más fácil de utilizar básicamente porque tienes un tutor tienes un tutor para poder conseguirlo que además es una carta decente estoy mirando que hay un quiz aquí que están actualizando la teoría han puesto sí han puesto Marte pero también han puesto el control que es el que yo te digo que sea el de vínculo que llamarlo controles porque una carta cara más bien yo diría que controles todo aquello que reduzca la habilidad del rival de ganar yo lo considero control en general sí pues sí pues tenemos una cosa muy buena tenemos una cosa muy buena y se ha doble desde que es tan variado el juego y tan original en algunas cosas de que no se lo puede clasificar en las clasificaciones típicas de no este es agro este es control tiene su propia clasificación es que Shadowverse como tiene la mecánica de evoluciones todos los mazos tienen esa mid range más o menos porque las evoluciones van en mitad de la partida y suenan los momentos más poderosos entonces ya tiene que el juego tiene eso es que este es un juego en el cual tú te puedes permitir jugar los primeros cuatro turnos barra cinco de una forma y después de otra y eso es una cosa muy interesante cuando pusieron lo de las evoluciones gratuitas antes del turno de evolución se difuminó un poquito la frontera con otros juegos pero volvió a recuperarse ese impacto que te dices tú del turno cuatro o del turno cinco sí tío lo de evolucionar en turno dado no tiene mucho sentido no es bastante curioso y tengo ganas de ver a ver el maldito solts este porque ayer partió todo el mundo por la mitad y betu está ahí porque me ganó las listas las tienes están en el discord de competición un momento te lo paso ¿en qué peta ya la ponen? porque siempre siempre me siempre me encuestan contra lo macho en la de west announcements ahí la la ponen ¿no? sí decklist for tomorrow te lo pone ahí te la paso o ya sí pasamos pasamos o pasamos por el chat incluso sí qué demonios voy a asegurarme de que es el documento correcto ¿qué es? aún tienen lo de febrero en la pestaña principal es un poco un poco demasiadas cosas yo como tengo ahora mismo la pantalla ocupada con el stream no puedo verlo al 100% para poder verlo pero sí creo que no sé por dónde lo he pasado la verdad ah vale te lo he pasado por el chat que tenemos entre nosotros y por cierto hablando de gente del top 8 ayer hubo un español que estuvo en el playoff ah ah pues mira hace tiempo ¿eh? sí tuvo mala suerte porque se enfrentó a un mirror y le salió mal es lo que tiene este meta que a la hora de los mirror tenemos ese pequeño problema de que puede darse un un tirar la moneda y quien sea primero en el enfrentamiento que ser primero importa pues te gana y eso se nota muchísimo por ejemplo estamos viendo de forestal el que va primero tiene una ventaja abrumadora pero abrumadora porque puedes llegar antes del turno 6 y tener todas las hadas en la mano y ganar la partida básicamente sí eso es importante y también tienes que además es que es un mazo en el que es muy suerte dependiente tienes que tener generadores de hadas en un orden adecuado quedarte en la mano cartas que no sean generadores que no sean hadas a un ritmo adecuado también y tener en turno 4 la que te pone que las hadas cuando mueren hacen daño y en turno 5 usarlo eso para limpiar la mano y llenarte mano de hadas y en turno 6 ya ganas y eso es suerte dependiente bastante suerte dependiente la verdad aparte que hay animaciones largas por ejemplo tú estás a final del combo de estar jugando hadas y tienen que en la de entrar entrar al otro hada destruirse fabricar el bicho el segundo bicho que te fabrica es el búho que evoluciona y seguir así con hadas tienes que evolucionar tú a una para estamparla contra algo para abrir el hueco para el que tiene 6 de ataque y asalto entonces hay que pensárselo también muy bien y tenerlo todas las ideas bien pensadas al fin y al cabo ¿qué tal Sai? bienvenido hola hola te escucho bajito un momento te voy a subir no, no me subas que es que no, es que no puedo estás ahora mismo a tope estoy en modo estoy en modo recién empieza el día en un rato voy a empezar a gritar así que ah, muy bien bueno, eso es bueno de que hayas estado durmiendo hasta ahora porque ayer no fue ayer no fue el mejor día estaba jugando estaba jugando Wulong ¿Wulong? estaba jugando el Wulong Wulong ese que sea el juego este que quería ser como el Dark Souls pero salió muy mal muy mal estoy pasando ¿sabes cómo? ¿cómo? de hecho mira, yo hice cuando empezaba con los Souls dije yo no me creo personajes agarro un personaje básico ¿no? el tema de ponerle la cara peinado agarro uno base y ya está porque no me interesa después de seis juegos encima en este me puse a jugar una hora cuando he creado el personaje para copiarme uno de un personaje de un anime sí los juegos asiáticos tienen mucho eso de de hacer hasta los huesos de la cara para después estar viéndolo desde la espalda y con armadura este se puede configurar esto de que que la armadura te lees stats pero que pongas la armadura que más te guste para que vaya bonito como tú quieras yo creo que eso tendría que ponerlo todo el mundo exceptuando el pvp todos los juegos deberéis tener la opción de que tú puedas configurar la estética de tu personaje sin depender de las estadísticas pero ¿sabes cómo se podría conseguir eso? que tú editaras tú la armadura y que las estadísticas se sumaran a la armadura o al armamento que lleves como magia o como runas escritas en la armadura o en el arma no tener que cambiar el set completo además te ponen la skin y da igual lo que te pongas te ponen la skin siempre esto es ahí ya está sí pero si quisieran ser inmersivos si quisieran ser inmersivos es una unción que a mí me me parece lógica y que además le facilitaría te encanta tu armadura y vayas con tu armadura ya que las estadísticas en la armadura para darte fuerza es totalmente irrealista no eso es irrealista porque no es que esta armadura te da destreza es de no es más ropa vas a ir menos ágil aunque sea un trozo tela vas a ser menos ágil con ese trozo tela que desnudo así que no me cuentes películas de que la armadura de plata élfica no sé qué te hace más ligero no no funciona así la física además sería eso en ese sentido sí por ejemplo en mundos de mecha sí que tenía todo el sentido del mundo bueno pues ya mismo está acabando la cuenta ya ha acabado sí bueno a ver ahora cuánto hablan al menos creo que en SAO es donde se flipan demasiado aquí se conviven un poco en la velocidad de los tiempos y es un poquito más activo a ver me esperan que voy a reiniciar la PC vale vale Giro eso de que si le pintas ya va más rápido solo funciona en los bastones y lo dijo House y en los coches los rojos van más rápido así si no porque van de rojo porque corren más está incandescente la pintura eso era los los orcos de Warhammer iban así realmente en una puta buena manera pintaban la nave de rojo y iban más rápido realmente no es que era así piensa que todo lo del el guaj y todas las todas las magias orcas entre comillas muy fuerte es pura imaginación y voluntad de esa peña era una locura dice cómo va así pero bueno no sé si jugaste alguna vez al juego de mesa de de fútbol americano creo que sí jugué en una partida yo jugué en mis tiempos si creo que se llama así siempre lo confundo con el nombre del videojuego este Bloodborne y al final pues digo a lo mejor me estoy confundiendo yo jugué a ese juego y era la cosa más estúpida de la historia a ver lo jugué lo jugué cuando era un adolescente o sea ha llovido y y además la partida que jugué yo era orcos contra scavengers o sea ya te imaginas las cosas locas que había ahí si hombre además en ese juego se podía hacer fullería podían matar podían matar yo que sé no es que la fullería era la mecánica principal o sea la fullería era la mecánica sí 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 si mataba si mataba alguno a otro es más una estrategia muy óptima era de olvidarte del balón y olvidar tus habilidades de carga contra los enemigos y ya está qué cosa qué cosa a ver qué hay algún decorable a ver vi dos runes nada más que supongo que son dimensional hay unas netas por ahí a ver hay mucho vampírico pero hay dos tipos de vampírico y el resto sí que hay más variación pero no demasiada hay ciertos ciertas clases que no llegan todo pocho aunque por ejemplo clerical a mí me sorprendió que yo estuve estuve pensando un poquito en el jugar clerical pero obviamente no cristal el otro después después dijiste no que es una mierda y no lo hiciste no no lo hice por eso mismo porque me parecía que el mazo no tenía forma de ganar pero después en un enfrentamiento va y me gana un mazo de clerical de curas y este hasta aquí hasta aquí ya acabó no le limpia la mesa lo que sea y te juega la ambush si no puedes limpiar la ambush te mueres si se te va al internet te gana no es que básicamente fue pongo la que cuando se cura hace el área y ya era un turno avanzado y es de pum me curo ahora juego otra de esas y pongo la loli que evoluciona y hace un click que mata a otro tío y y este no tengo recursos para matar eso que hay ahí si es una forma que tiene el mazo que sea muy grande de bicho y no tenga forma de matarlo y como no tengas OTK hay que tener suerte para que pase eso también en el enfrentamiento tienes que tener OTK y si no tienes OTK no puedes ganarle en ese punto porque siempre van a estar a 20 vidas o a no ser que hayas sido muy rápido al principio y ya la has puesto contra las cuerdas entonces si puede que ya no estén a esa vida pero si hace como me hizo a mí que fue abuelito de que cuando entra un bicho cura la legendaria que le dio la habilidad y después me jugó la que hace Tix limpiándome toda la mesa y y se pegó las curas que cuestan cero comiendo cosas en la mano pues es de a lo mejor esto se complica y ya después me hizo tal cual cual y dice vale tengo un once tengo un once es que tengo eso exacto si tú le llegas a matar a ese bicho tú le llegas a matar a ese bicho grande y pierde no es que llego a rampear un turno más o sea rampear un un tick más rápido y lo hubiera ganado porque tira ese linfiflame y chocas contra eso porque va a quedar vivo y tú necesitas con linfiflame que te ganó si le disca encima si por eso mismo que suerte por eso mismo es que si hubiera rampeado ligeramente más rápido lo hubiera ganado como mierda te gana haciendo disca no sé que no tengas cara literalmente es lo único que me explico literalmente tuviste que hacer algo mal literal no se puede perder ese match no es que a ver ahí está si no rampeas no tenés drazael es que el tema es no robar drazael y no cargar ahí está no robar drazael no robar la numior no tener que tampoco silón no jugas si vas primero si vas primero y no puedes rampear entonces y te quedas ir primero implica que tienes menos mano menos opciones y si no te no te robas el robo ni te robas el rampeo por mucho drazael que consigas por mucho que tal que consigas no vas a poder ganar y sobre todo yo que tenía las cartas de ganar la partida pero no tenía aquello para llegar a ese punto o sea tenía falta de rampeos necesito que subas puede pasar pero tiene que hacer un super desgraciado así que nada ni un ni dazael ni es que yo yo he jugado siempre que he jugado contra discar con ese mazo es que dicen mira bajo mi mesa y el rival del siguiente turno me la va a limpiar mira otro turno bajo mi mesa si que yo iba en las partidas diciendo me está partiendo la cabeza y yo como silón después de drazael gano me estaba igual era como en mitad de vida me iba igual yo hubo partidas en las que gracias a drazael jugar los tres drazael seguidos es una carta demasiado estúpida o sea drazael es una carta estúpida de por si en todos los sentidos creo yo esa carta hace demasiadas cosas para lo que cuesta cuesta menos que el culo que tiene es inmortal tiene guardia y te cubra de 5 al mismo tiempo que limpia toda la mesa o incluso a veces incluso mejor porque inutiliza la mesa porque pone bichos pequeñitos o sea tiene que empezar matándolos chocándolos con algo tal y cual y el tema de que tenga 5 de culo es incluso divertido por el hecho de que tiene que matar otra cosa que no sea el búho si te estás jugando contra la forestal porque el búho tiene 6 de culo y es la única carta del combo de jugar todas las hadas con tal y cual que tiene capacidad de atacar de forma normal porque el primer atac si tienes lo del asalto el primer atac tiene que chocar este ahí le queda un guardián en la mesa y ya está y es que tiene que tragar y todo eso y está 7 de vida 7 de vida a ver depende depende lo que se robe con este bueno si puede robar a ver bueno ha robado dos héroes más el que tenía nada suficiente si ya está suficiente traer con este y activar el fuego y ya y también este ya solo con este ya o directamente con este no tiene que tirar en el fuego si lo que quieres es este bello charraco wow que cosa tío es que se atasca la partida aquí fíjate como ha cambiado en una semana y estamos viendo locura estamos viendo martes no es todo venganza no es todo venganza martes ya lo teníamos en cuenta solo que xiao no lo tuvo en cuenta no xiao no xiao estaba más pensando estaba todo venganza pero es como forestal forestal siendo un mazo muy bueno ¿cuántos hemos visto en entopocho? ahí está el tema que forestal se ha estampado y yo con él la banda de Betu es complicada pero bueno puede hacer cositas diendo el amuleto ya en el juego el tener doble hechizo ese es una castaña imperial estamos viendo que el de Marte va muy bien sí lo que tiene el de Marte es que es muy fácil de ser jugado estúpidamente fácil ayuda mucho sí uff omega debería descartar ahora por si le toca otro descarte de coste 2 y largetes pues yo empezaría a descartar ya no lo ha hecho a mí me gusta empezar a descartar uno por si por si hace el buen georoleito mira es planteable no hacerlo aquí rampeas a ver ahora el siguiente turno puede hacer doble descarte si pegas aunque supongo que se irá rampeando ya que empezó pues sí puede rampear ahorita otro descarte si quiera va segundo el ángel lo va a poder utilizar en el siguiente turno mira doble entiende aquí ay ¿qué haces? rampear el descarte de dos mejor porque el de tres mejor sí bueno o no ya hemos visto que a la gente le gusta más tirar del otro pues no vale pues mira la la mega mesa porque no tiene locura activa que si no uff si no sería un problemón vale aquí ángel aquí ángel oh ángel doble doble o triple descarte si quiere doble descarte ¿no? iba limpiando de dos no aquí va a limpiar la mesa limpiar y ya está y bueno no si hace esto es porque no bueno con esto ya el hechizo hace daño a la mesa pero bloquear esta mesa no es malo no es mala idea porque muchas de las cartas que te avanzan en la locura van a través de mesa entiendo lo de bloquear la mesa me parece y tiene el drazael mira aquí la sirena te cura y no vas está avanzando bien y tiene el drazael y el drazael es una carta muy interesante lo único que betu va a aprovechar este turno para tirar el hechizo que es una carta que tienes que usar lo cual es increíble problema ahora mismo no tiene en la mano la carta que te hace ganar la partida y se puede quemar pero bueno es un problema menor aquí pegas con todo y no gastas evoluciones por si acaso y ya está no no hay que darle otro ángel otro ángel puede tirar otro ángel si quiere y está full de vida puede y ahora le descarta descarta y haga lo que le da gana realmente puede ser lo que le da gana no aquí debería debería rampear otra vez debería rampear otra vez creo no no es Lilium ok pues Lilium Evo para tener el hechizo ya en la mano si es que está preparando un OTK y mira y le ha caído encima veis encima o sea nada esto el problema es de que ahora menos mal que no tiene la carta que comba con con diva porque si tuviera la carta que comba con la diva uff esto sería un punis bestial y aquí que haces descartas el rampeo o rampeas una de dos o rampeas con la que descartas con la o si con la argente argente estaría bien quiere dejar la mínima cantidad de cartas en la mesa cuántos años tiene en la mano es que es verdad tiene cuatro más cuatro ocho más cuatro doce y tiene un doce y betu tiene que curarse este turno y lo sabe así que va a tener que tirar un rockero claro hacerle doce deja de locura con muy poca vida el problema que tiene ahora mismo betu es de que tiene que tirar el rockero entonces se va a hacer el máximo daño posible y ahora usa el rockero mira y encima tiene ya el turno que viene oh que buena esa no lo puede hacer este turno pero se arriesga es letal si lo hace este turno para omega son cinco de la mesa cinco de la mesa son once le falta un punto de daño que no he contado mal si no es verdad ni pero este son once más cinco de la mesa dieciséis más tres diecinueve bueno dejarlo uno tampoco también mola ah pero lo va a hacer si la no lo hace con diva bueno claro tiene tiene bania lo deja toco y luego si tiene sentido ya pero ¿sabes cuál es el problema? que omega bueno el problema para betu no el problema es para omega tiene el infiflame pero le falta un pp por no haber rampeado hostia hubiera rampeado pues si hubiera ganado y hubiera tenido un 8-8 contra el cual estamparse y eso es letal si a 15 no se si puede llegar creo que cuidado es posible tiene el hechizo de coste cero esos son dos descartes si se roban la 1-1 si se roba un romperrocas de esos sí entonces tendría que ahora descartarse lo malo que no se puede descartar los robos porque se va a generar cartas en la mano sí entonces no puedo empezar por ahí no se va a descartar los robos o al menos uno de ellos una carta que no sirve mucho está en la B tendría que jugar a una no tiene daño no tiene daño 7 7 de espérate es blood es blood que tiene lucius son 4 de daño le faltaría es que el que sea impar también la vida es jodido no llega no llega si fueran 6 si fueran 6 podría podría brujular porque tiraría un argente y rezaría que le tocara el romperrocas y entonces lo conseguiría ya está y le salieron los noirs ahora le salen los noirs ya está ya está con esto y Bania se acabó no te manía antes de sobra bueno sobra no es justito ¿no? no es justo es justo 3 si por el daño que hace el hechizo este del demonio al entrar en mesa que es un hechizo de coste 0 que hace 3 puntos de daño tío eso por 0 trae tu cara como te quedas duele este este enfrentamiento sí que está muy chulo está muy bien está muy bien yo creo que es el enfrentamiento con el que más me he divertido lo que llamamos de torneo y a ver ahora este imperial que hace contra el dracónico en teoría debería poder hacer cosas porque tiene muchas cosas para joder en la vida pero el dracónico también tiene formas de limpiar esa mesa sin interactuar mira Marte de mano inicial y va segundo así que esa Marte evoluciona en el turno 4 bueno mira Omega tiene buena mano en Iflame no pinta nada ese no lo que te dices Marte Marte siendo segundo está bien Marte es una bestialidad y ahora pues puede hacer ton en no aquí sería el Queen Blader no te guardas el Queen Blader aquí tiras tonis sí roba roba tiras tonis tonis además tiene dos tonis así que si le cae un daño random que sea un toni no un Queen Blader desde luego sí para rampear y aquí tiras el otro toni para descartarte robar Martes porque hay otra cosa que sería jugar una Marte y que quede ahí puede puede pero te arreglas a una Silong sí no creo no aquí Omega estará pensando en la Silong para tener una cosa fuerte en la mesa lo lógico es que rampes me parece que se queda un turno un poquito flojo exacto Silong es es más útil en este momento y hechizo se puede incluso guardar aquí va a jugar otro toni y así se robará cosas importantes solo sí y mira se ha robado un Valiant pues perfecto porque ya la tercera Marte no la quiera no llevas tres Martes lleva tres Martes creo sí yo llevaría tres es siendo una carta tan importante Omega está en pequeños problemas ahora mismo necesita descartar esto está bien porque puede ya va a activar sus descartes y eso es interesante tiene que descartar porque si no es Argente es muerte para él aquí descartas el descartas la sirena y el hechizo y el hechizo por ejemplo sí porque el rampeo ese quieres rampear dos veces después con Argente y los unos danos ni te molestan porque ni siquiera tienen la habilidad de Marte no sí además es robo bestialmente ahora mismo el oráculo ese sí y el dragón no pinta nada así que no lo juegas y yo pego a la cara a la carita esa mesa la tiene que limpiar Betu no tú claro que no es que esa picha esa picha no tiene amuleta de Marte no tiene sentido aparte si dejas con dos de vida a Silong haces que los unos unos pueden matarla con el amuleto de Marte en juego y va a quedarle un PP suelto así que a la cara a la cara no otra vez a la cara no hombre pues esto es mejor para Betu venga que Marte vas a escoger el tema es de que tiene que tiene que matar al su tiene que jugar su 1 o 2 ahora mismo el el Digimon porque no se puede permitir esa Lilium bueno esa Lilium ya no pinta nada sí puede no jugarlo puede no jugarlo sí sí es verdad porque hay agata al hechizo nada entonces no no hace falta debería ir full cara que tiene dos Quibblader tiene una Marte o sea sí 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 mira lo va a jugar bueno es más daño no me deja no está mal y esto es Argente exactamente Argente Oráculo y está aquí te quitas el el dragón ¿cuál de ellos? porque el 5-5 le quita la habilidad del amuleto a alguien verdad oh mira le ha salido bien lo que le ha tocado es muy bueno ostras sí 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 esto es Oráculo esto es Oráculo con lo que te ha salido tío bueno también puede evolucionar nada es tontería es mejor Oráculo sí si no lo tiene de la zar también puede ir a la otra con 3 pp si roba y está asesinado con limpia la mesa no sé está asesinado con limpia la mesa Omega no creo que sea su prioridad ahora mismo no sí está asesinado eso no me gusta si Bicho podría recuperar una Evo luego ya además no tiene muchas copias de él a ver que sí que el que para que lo quieras para el Infiflame esto es muy precipitado y ahora Marte va va a hincharse aquí esto es Marte y el y el de las llamas en la cabeza verdad el de las llamas es buenísimo ahí está lo chocas contra gente y el de las llamas en la cabeza que se cargue a la a Ethica sí le quedan dos sirenas en la mesa qué más te da ya ya murieron después muere una sí sí con esto muere una lo importante son los que van a venir ahora además que el siguiente turno con seis pp le quedara un maná con el ganero pero yo jugaría al guardián y un que le pegar un que un que sí sí doble lo que tú dices doble la guardián que encima te da te da el escudito que no es para menos perciarlo y luego ya si en el turno pues ya se la es una jugada rota el mazo es muy sencillo es lo que tú dices Marte y luego tu héroe y ya está no no hay mucha improvisación y aquí y aquí se está guardando el drazael para poder contrastar una mesa más fuerte si lo tiras ahora es como un poco hinteada y aquí esto le faltan descartes y eso le está jodiendo la vida venga quítate ese ángel quítate ese ángel tienes dos ángeles que no vas a usar nunca no drazael no no aquí tiene que descartar ahora el robo así mata Marte mira le ha tocado Lucius en el único enfrentamiento que le va a sacar partido de verdad o así este turno se va a comer este turno se va a comer una hostia increíble o sea no es la tal ¿no? ¿cuánto pegan? 8 8 y 6 14 no 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 es la tal son 8 y 8 16 pero brutal doble quayblader doble quayblader y se queda con la mano bastante vacía para que con el valian le robe cosas y ya tiene un héroe en la mano así que depende de dónde va a ser es que mira el daño que pega esto a 6 de vida madre mía y no tiene noirs en la mano todavía a ver hay ángeles fuera bien ahí tiene un noir vale el noir puede ser algo preocupante el noir lo que pasa es que da igual porque al final se te a ver con dos con dos amuletos de Marte en mesa da un poquito igual sí es más mientras más mesa ponga puede ser hasta controproducente porque más el bicho puede sí porque el dragoncito ese con un amuleto se puede se puede solucionar pero es que ahora mismo una cosa que le saldría bien es jugar el maldito lucius no puede porque le faltan pp's le faltan pp's y no hace daño y tiene que jugar al noir aunque sea por algo de psicología doble lucius doble lucius ahí venga tú puedes no me no puedo jugarlo porque muero aquí aquí por ejemplo podría jugar ahora mismo la la 2-2 que le genere otro dragoncito y son dos descartes más bueno esto básicamente es la mejor jugada que puede hacer esta la evoluciona Betu aquí si roba bien si roba lo que tiene que robar gana no la evoluciona ok ah vale si la evolucionas pues tira el hechizo rápido al aire aunque sea no le da tiempo ¿verdad? no que volvado soy tampoco tampoco lo matas son cuatro ya está bueno tira el valiant tira el valiant hijo mío venga bueno con lo que tiene ya está seis de vida seis de vida son tres choques ya tiene tiene tres combatientes en mesa ya está no no ah tú que dices claro claro no tiene no tiene que jugar y estando en lugar no se muere con el golpe letal de este claro claro bueno tiene cinco ataques que demonios sí sí que se muere lo bueno que la cura del último voluntad del dragoncito se activa después del daño porque ay ataca dos veces es verdad entonces se acabó se me había olvidado ese pequeño detalle sí es verdad cagada cada vez ese tipo sí con la mesa llena así como nunca lo vemos creo que es la primera vez que lo he visto en mi vida ataca dos veces ah pues mira qué bonito pues nada ahí tenemos la victoria de este mazo de imperial que alguno le habrá sorprendido yo ya lo tenía en presente pero estamos viendo el valor de verdad que tiene el cabrón por cierto a mí es muy baratito si soy nuevo y os faltan recursos sí porque legendario bueno tiene alguna que otra legendaria no tantas como otros mazos Marte trae Marte y una y un valor legendario sí tres Martes son Valiant y después son Doradas además son Doradas además tiene hasta Bronces el mazo ese sí 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 pero Marte Rota bueno sí que quieran no se puede ser perfecto gente haceros el otro que vale 60.000 viales Marte Rota dentro de dos meses y medio también tener eso en cuenta el mes que viene el mes que viene aún seguiremos viendo a Marte porque la han bufado y dudo yo que se quieran decir eh hicimos mal vamos a nerfearla no no Marte no es más en el mazo este de Marte si quieren nerfear algo yo creo que lo único que pueden nerfear es el es el que tiene ya más en la cabeza y ya está creo que es el único que pueden nerfear y esta esta jugada de Soluts a mí me pareció raruna porque tardó demasiado en hacer algo que se hubiera curado mucho más tirando el rockero entonces esa sí fue en plan puff estaba como desconcentrado esta ronda y se notó muchísimo Solts había consumido el buffo de inteligencia y estaba ahora mismo como Blitzclan cuando puso el de que vaya más rápido y después camina más lento un tiempo pues lo mismo había gastado todo el buffo de velocidad y estaba ahora mismo sufriendo en las consecuencias de sus actos y lo que estamos viendo que es más importante en este torneo es recordar hijos míos mantener el mazo de vampirico por debajo de dos de vida él solo se mata hemos visto más locura que venganza el venganza me que me ha gustado el de la Evo me pareció curioso es que es una evolución sin intención de hacer broma es que una evolución no 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 es una evolución del mazo y la ha metido más más formas de ganar yo lo yo es que lo veo como el siguiente sí 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 ha sido un poquito ha ido por delante lo que pasa es que no no le ha ido bien pero no es culpa del mazo es que Alicia lo dijo Sairis Alicia va a ser como una especie puede ser como una especie de bascata y en cierto sentido es verdad porque llegar a las 3 evos muchos más es que 3 evoluciones no es nada difícil no pero nada difícil o sea en el juego actual es muy fácil si quieres llegar a 3 evoluciones porque tu mazo depende de ello tienes recursos de sobra para llegar a 3 evoluciones y es muy buena al menos es que piensas que es mejor que bascata porque bascata tenían que ser evoluciones que tú hicieras sí Alicia no Alicia es de uh evolucionado porque patata ya está me sirve el único que tiene es que al 3 a veces en tempo es buena y Alicia en tempo es malísimo pero nada tampoco claro bascata es que tiene muchas cosas buenas te cura robas bufa o sea de vanilla sin hacer nada solamente es de la juegas y haces todo eso de golpe y es de vale muy bien Alicia es una carta que o tienes 3 evoluciones o no la quieres pero ahora la ventaja de cuando tienes 2 pp 5-6 bueno 4 pp 5-6 que recupera 2 pp roba 2 cartas y luego sirve de finisher si la partida sale un poquito más de normal sí claro es como es como más codiciosa la otra no es menos codiciosa ya un poquito a ver es Alicia es Alicia que esperas una tía que está ahí de somos amigos mira te curo a ti te bufo o Alicia de vamos a perseguir un conejo a un isekai exactamente que por cierto una cosa que hablamos en otro directo de los cuentos como eran y como son ahora no me acuerdo en que dirección era oscuro el mazo el mazo el cuento de Alicia en el país de las maravillas porque sé que es oscuro como todos los de su época pero no me acuerdo que era oscuro me ha corrompido tantísimo la mente el que se haya utilizado la versión de Disney tantas veces para otras cosas seguramente creo que tenía que ver con la enfermedad mental o algo de eso sé que tenía algo que ver con la esquizofrenia y cosas por el estilo pero pero lo trataban desde otro punto de vista porque en esa época no existía el concepto de tan amplio que conocemos de enfermedades mentales también a lo mejor era con las drogas en resumen pues la droga se trata en resumen Alicia sabía fumar porro y de eso va el cuento hombre hasta la versión de Disney se fue un al porro o sea debe ser muy muy importante para la historia para que hasta Disney lo haya mantenido sí que sí podemos decir que sí el problema es que lo de Alicia sí que ha impactado tantísimo en la cultura general que tú ves muchísimos animes que tratan el tema de Alicia en el País de las Maravillas y tratan la versión de Disney tú lo ves hasta en Matrix hasta en Matrix tiene el concepto ese el conejito y la oruguita y todo eso más que nada es que tiene yo creo que un mensaje que tiene es de que salirte del camino marcado trae problemas pueden ser buenos o malos pero son problemas es como el mago de Oz el mago de Oz es si te sales del camino de las baldosas doradas va a haber problemas estamos hablando de que es de una época en la que todo el mundo hacía lo que se le decía y aquel que era el raro que eso viene desde la época de las cavernas a ver hoy en día sigue pasando realmente hay otro racismo ahora estamos regresando a eso o sea estamos volviendo a eso en esta época hubo un tiempo en el que no como te salgas de lo común tú eras muy raro es que ahora mismo es eso cuando tú y yo éramos pequeños eso no existía era la época del destape la época literalmente y ahora están poquito a poco volviendo a pedir censura pedir que se controle que todo el mundo no piense distinto al resto agrupar a la gente en diferentes colectivos eso sí 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 todo por packs quédate con el pack y no piensas tú quédate con un pack ese es tu pack de vida que eso que eso es puramente de Goebbels o sea pero bueno dejemos de hablar de esas cosas para contemplar los mazos que han llegado a la final y en este caso tenemos aquí Osaf que es el que va raro en este concepto de Imperial porque hemos visto Imperial de Marte muchos de ellos pero Osaf ha decidido ir por otro trámite y ese trámite se lo han baneado en la anterior ronda porque es de tener el tema de que te puede inutilizar a Dracónico y molesta a un huevo inutiliza a Dracónico inutiliza a Vampírico inutiliza bueno a Vampírico si Vania te pone un murciélago con golpe lo puede matar a él y puede limpiar la mesa pero no te ha matado ese turno y tú lo que tienes que aguantar es lo que tienes que hacer es aguantar aquí por ejemplo vemos que él no tiene el que tiene vínculo 20 tiene otro tipo de estrategias tiene aquí a la espadachina de dos espadas que no la hemos visto en juego pero mayormente es un mazo de más te lleno a la mesa de una forma estúpida y te gano por volumen esto puede ser puede ser contra el estado con un mazo por ejemplo de Dracónico o cosas por el estilo pero es un mazo muy molesto si llega a turno 7 también vemos que lleva un mazo de Mandaria que si llega también a turno 7 pasan cositas bonitas ¿por qué le han puesto Suktar si este es Osav? ¿realización? venga ya ¿realización? esa foto es de Osav se parece más a Yoritomo que a Suktar esa melena no la consigue todo el mundo ahí está así me gusta se llama Osav y ahora nos cambia al otro mazo que es el mazo de Dracónico que este es el que todo el mundo conocía cuando fue al torneo no todo el mundo con Mahamud hemos visto que entró una vez Mahamud en mesa y no hizo nada entonces es una cuestión así a tener en cuenta has quitado una ética para ello tampoco es que sea la gran derrama yo creo que es más importante hablar del 0-2 el 0-2 hay gente que lo lleva y gente que no y eso creo que es el mayor cambio determinativo porque es una carta que es eso de turno 5 hace cosas en turnos anteriores es comida básicamente también puede servir para matar dos bichos porque si lo evolucionas matas dos bichos pero eso ya te implica que tengas que depender más de ética de que vayas segundo si quieres también tener la opción de Leafy Flame pero claro Leafy Flame es exclusivamente para enfrentamientos donde hay un bicho muy gordo delante y aquí tenemos el otro mazo que tiene Osav que es un mazo que intenté yo contrarrestar con mi mazo de Forestal no me salió bien porque tiene el Dunlore pero si también tiene otros recursos para ganar no solamente el Dunlore tienes muchos asaltos las de escuela todas hacen mucha pupa Bulgum es la que menos porque lo que hace es proporcionar asalto a otro y tenemos asalto con la 3-1 tenemos asalto con el Dunlore lo único que sí que puede proporcionar asalto es a Galon y eso podemos sacar de partido tenemos muchos activadores de venganza eso sí y al fin y al cabo tú quieres eso la venganza y este es uno de los mazos en donde más fácilmente se puede llegar a ese tipo de cosas porque tenemos demasiados activadores de venganza tenemos 3 que con la Maid que lo único malo que tienes que tener la Maid sí o sí para poder activarlo tienes que tener el Walth es por 2 tengo venganza durante 2 turnos y eso es estupendo y la Arpía no se habla tanto de ella pero es una carta que te permite ganar el Erle en la mesa te permite recuperar la mano muy importante porque tú tienes el robo limitado tienes el robo con el hechizo este de coste 2 que te roba a la Maid que es lo que quieres robar y tienes también el Ángel el Ángel muchas veces no lo vas a poder utilizar y en caso de que tengas muy pocas cartas en mano también tenemos aquí la Luna que no hace falta que no hace falta tener pocas cartas en mano porque ya he dicho hay muchas cartas que tienen asalto esta sería por 2 2 de ataque entonces no hay que pensar siempre tengo que tener pocas cartas no eso es lo único que hace es que por ejemplo un escorpión pueda pegar de 5 a la cara ya está entonces o el Ichurugi o Banya misma puede pegar a la cara de 6 más sus murciélagos que también es una opción porque tú estás tirando cartas desde la mano en ese momento pero es más circunstancial eso de tengo pocas cartas utilizo en la Luna entonces tenemos un equilibrio entre consumidores de mano ya que estás tirando unas para conseguir estar en venganza constantemente sin perder vida y por otro lado estás teniendo el tema de que también tienes una capacidad de robo entonces es muy compensado este mazo y seguramente lo habéis visto y utilizado por eso mismo porque es muy sencillo jugar con eso en mente y aquí tenemos el otro mazo de Imperial que yo tengo ganas de jugarlo la verdad ¿no lo has jugado todavía? ¿no lo has llegado a probar? he estado el poco tiempo que tenía lo he dedicado a los mazos que iba a llevar al torneo este es muy divertido este lo he probado y es fácil este lo probé al principio no tenía todas las cartas o sea llevaba solo dos martes porque básicamente no decía no me la quiero construir porque quiero que me toque como líder pero todavía no me ha tocado entonces seguramente me la fabrique tengo tengo 100.000 viales así que aún jugando poco como puedo jugar podría estar una expansión entre las 100 grisobres y tendría viales para esa expansión entonces no está mal y aquí vemos que hay ciertas cartas como aquí la cace que no es tan buena como como buscador como el propio Tony pero ella también te sirve para poder buscarte el Valiant y que Tony vaya a buscar exactamente lo que quieres porque el problema que tenemos con Tony es que si Tony te roba al Valiant cace pierde mucha utilidad básicamente no sirve entonces ahí está el tema Tony está muy bien para turnos iniciales pero si tiras a cace antes mejor y aquí la otra versión del Mazo de Dracónico que es exactamente una copia del otro estamos viendo de que los que fueron con Bahamut y copias del Valiant han llegado a la final en Bahamut han llegado a la final ya me ha visto un Bahamut salir y todo ahora que lo pienso Osaf ¿de qué equipo es? ¿está bien de Diz? pues no sé si no ponía Diz eso explicaría muchas cosas la verdad aunque vayan con mazos distintos de Imperial verdad no me acuerdo ahora ponen el nombre S5 ah vale si es S5 vale no pero por ejemplo con el Mazo de Dracónico han copiado el mismo mazo cambia una carta creo una copia de 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 Zerodal aquí vemos el otro mazo de Betu que es la versión de de locura me gusta mucho que estamos viendo en la final dos clases iguales pero cada uno lleva una versión distinta del mismo en Imperial uno lleva un mazo y otro lleva el otro en Vampírico uno lleva un mazo y otro lleva otro y Dracónico bueno es Dracónico en el torneo de ayer algunos jugaron con el mazo de Dracónico de buffos porque decían wow es que me me pongo aquí un un Drazael con 12 de culo y nadie me mata y es de vale si por eso por eso se ha visto más locura para evitar eso también exacto y que al fin y al cabo el Drazael si tendrá mucho culo y todo lo que tú quieras pero pueden acabar matándolo y si dependes exclusivamente de no es que pongo un culo muy gordo vale y como ganas no se puede ganar solo con un culo muy gordo si no clerical sería top tier literalmente si si exacto le tienen que dar alguna carta buena a ver clerical lo que le falla es que tenga un asalto que sirva con la mecánica si es lo que le hace falta o algo de indestructibilidad como lo de forest también podría servir más que indestructibilidad que tuviera la habilidad de Noir o de Drazael que no pueda sufrir daños porque todo lo demás sufre daños y te lo limpian es que no puede ser destruido ¿no? en la habilidad no puede ser destruido ni le afectan por ejemplo a Noir Noir y Blanc Noir y Blanc es mejor porque es de las dos cosas evita el daño y la destrucción y Drazael solo la destrucción pero tiene mucha vida pero tiene mucha vida tiene 8 el culo de base costando 7 claro es que si evitara también el daño madre mía entonces sí que sería entonces directamente no puedes ganar con un mazo que tenga hadas por ejemplo un hadas pierdes automático sí, sí y uno de vampírico tendría que gastar su OTK para matarlo no, no por favor no bufayas no demos ideas que sabemos que KMR ve en todos mis directos te espía te espía te espía hombre esas estrellas que veo en el cielo no son estrellas son sus dientes por eso no están alineadas lo siento pero tenía que decirlo KMR no te lo tomas mal hombre claramente KMR no está en el cinturón de Orion está más en Cassiopeia está en Cassiopeia que eso sí no llame a tu abogado a ver mientras no pase que eso está por ver a ver qué pasó con lo de Princess Connect pero yo creo que fue que The Game se cansó de 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 Crunchyroll porque habían salido escándalos de que estaban trucando otros juegos habían habían cerrado otros juegos es que el de Princess Connect no tiene sentido ninguno cerrarlo tienes tres años de contenido por delante que sabes que es exitoso en Japón es uno de los juegos que más dinero le proporciona a The Games Princess Connect Princess Connect a Crunchyroll le proporcionaba al mes creo que eran 180.000 euros joder y y aún así lo cierran y es de eso para mí que es que The Games dijo quítame quita quita este que nos va a joder la vida y volvemos a ver en la final que no hay dracónico baneado uno se quita el blood y otro se quita el imperio que por cierto es el agresivo se han quitado las dadas el blood de venganza y el otro el imperio agresivo creo que sí ahora mismo ya estoy confuso sí creo que sí si no si no te ponen coletillas ni símbolos en en partida para saber qué efectos de liderazgo te van a poner aquí de no es que soy el imperial de X el imperial de Y sí gente yo sé que podría apuntarlo en un papel y todas esas cosas sí es más tenemos un Excel que supuestamente lo dice pero estás tú que me pongo a verlo yo ahora que son muchas horas y a ver muchas horas aquí no lo tengáis en cuenta no es por nada pero OSAF no se llama Omega como tampoco se llamaba pero qué pasa este trolley alguien odia a OSAF alguien odia a OSAF bueno la mano que tiene Betu se salva solamente porque tiene el holding script y OSAF tiene una mano bastante mala también la Lelion te la podrías guardar pero todo lo demás yo lo veo fuera Betu lo va a quedar incluso a ver va primero siendo es que va primero a OSAF por eso yo me lo quitaría Betu siendo segundo es que Betu es muy bueno un super turro mira atrás a él a lo mejor a lo mejor lo tira para robar en este enfrentamiento exacto bien oh mira no está mal eso eh ahora tiras Lelion para descartarte al al 0-2 oh si tienes que hacerlo tienes que hacerlo tienes argente el siguiente turno no vas a jugar argente el siguiente turno pero vas a cargarla aquí tiras Lelion o tiras el de robar cartas ese seguramente lo quieras para responder a una mesa porque lo otro sí y es un bicho y no tiene y no tiene ahora mismo eh nada que pueda hacer dos tics a la mesa sí me gusta Lelion que te la va a matar con el 1-2 pero tú no lo sabes y ya tienes el hechizo y el hechizo quieras que no es un un descarte más que tienes ahí gratis y también el robo este hay muchas cosas lo que está claro es que el 0-2 no creo que lo voy a utilizar esta partida vampírico es demasiado agresivo como para tirar de él sí sí en cambio yo no la descarte 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 si lo no es que en torno 5 vas a rampear con ella y te vas a curar y claramente te van a hacer daño no descartas si lo oh ok tampoco es horrible no horrible no ah no descarta el hechizo ah vale vale eso es mejor si lo era peor descartar yo creo que era el peor descarte a ver aquí tiene que descartar quiere quiere cargar esa esa gente vale vamos no creo que tenga tu ayuda en este enfrentamiento yo tampoco lo creo aquí descartas bajamud y el 0-2 y tiras el sí y tiras las rocas tal vez o no eso es demasiado ya te ha cargado la otra ya lo tiras lo podrías tirar después con argente aunque puedes hacer el siguiente turno tiras rocas argente tiras rocas y la argente vale puedo hacer eso sí esto es una mesa más agresiva me gusta más y mitigas mucho lo que te puedan hacer porque este turno lo que mejor que puede hacer ahora mismo Betu es poner los dos 1-1 2-1-1 y el 1-2 y sabe que se los puede limpiar inmediatamente o bueno mejor que te limpias si Bait puedas sacar todos los murgiales con el amuleto así que está bien vale aquí seguramente lo que debería hacer para intentar llegar a la locura es jugar todo lo que pueda que le proporcione locura los dos 1-1 y el 1-2 porque además está protegido y siempre podrás responder con él y es un robo más es un robo más para el siguiente turno también porque el 3-1 le puede sacar la Evo el 3-1 es importantísimo para enfrentarte a Draznel y cosas así no lo puede regalar ahora el otro pues esto es lo que tiene que hacer el ángel no lo vas a utilizar creo yo el hechizo también es para quitar el de 1 o el ángel el ángel ¿no? le vemos la mal si bajamos fuera ya vemos lo importante que es a ver el ángel a lo mejor se los queda porque en este enfrentamiento contra el vampírico hay ciertas evoluciones que vas a querer hacer pero yo me lo quitaría el ángel porque si plantas jugar el solado es más robo y es mejor bicho y es mejor jugada mira se queda con el ángel se queda con el ángel ¿no? no estoy descontento con ella lo bueno que tiene es que tiene ahora descarte ese turno que viene puede jugar murciélaguitos etcétera no sé si que lo querrá o no quiere el murciélago extra solo de 1 a ver yo empezaría tradeando el 1 o 2 y depende de lo que toque decido pues si te toca el hechizo después de 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 joder ¿cómo se llama? la diva pues sí este está bien y 1 a la cara no no han dejado bueno ya tiene la locura activada ostras sí uh esta mesa es muy gorda eh sí y está muy lejos aún de lo que quiere hacer esto duele a ver puede limpiar 2 sí pero gasta todo el turno y se llena la mano de una cosa que no puede limpiarse puedo tirar xilong también para limpiar limpiar hasta igual es que creo que xilong es mejor porque rampea también lo que pasa es que puede sobrevivir el 4-1 a ver puedes utilizar xilong y puede a las malas puedes descartar el noar para matar el a las malas sí bueno bueno ay el tic ha ido muy mal era un 25% era un 50% de posibilidades tiene mucha vida ya pero Wade lo que pasa es que todos los murciélagos son más gordos cada turno ya 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 y le va a pegar una una hora a un turno sí si el daño duele si el rockero puede y puede tirar el rockero exactamente y partan la cara el rockero normalmente lo quieres más para otras cosas pero es muy agresivo con el rockero la estás metiendo 8-13 la dejas a 7 sí es la mejor pero pero no sé a ver es que está muy bien porque te falta algo de 0 para ser letal con lo otro esto es rockero agresivamente muy bien esto es rockero a ver estás a full de vida porque la moneta te va a curar entonces no necesitas curaciones es que por eso es que quizás quieras hacer otras cosas pero es que tampoco tienes una barbaridad podría tirar el 3-1 que tiene dos de ellos para robar cartas pero no tira por lo fácil en rockero a ver eso es una tonela de daño a la cara y no viendo que te ha jugado el drazahel antes cuando tienes la mesa llena el tema es que ha visto de que osaf no tenía drazahel porque si no se lo hubiera jugado el turno anterior y mira le falta un pp para poder jugar este turno eso duele esta buena jugada esto va a limpiar todo tienes que jugarlo por aumento si no ahí está y te juegas a la sirena si no el drazahel el drazahel lo va a jugar en serio que te cura 5 yo tiro la sirena y limpias esta mesa limpias esta mesa y me olvido y me quedan dos guardianes en la mesa lo malo que pierde es al duar y eso duele pero es mejor perderlo si a ver no vas a dejar al bait que te pegue otra vez no no debería no lo que si que no tiene puede bajar incluso otro guardian cerrado si quiere pero bueno un cerrado se muere con nada no 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 aquí tiene que tirar al a la sirena de sirena también va a correr si es una apuesta segura y ahora lo que puede hacer Betu es llenar la mesa de bichos y ganarse un turno más para después con Vania ganar la partida pues aquí tiene Vania ya a Vania y a ver le faltan recursos para ganar la partida ya creo yo no este turno no puede no puede meter una Vania y el siguiente turno ya el otro llega porque tiene el otro llega es decir puede usar incluso el el vampirito de Vania ahora es decir lo deja a 4 de vida problema un Dracel no no un problema de Dracel porque con el combo pasa por el Dracel y le está muerto claro a ver con esto limpia toda la mesa esto limpia la mesa y le sigue haciendo daño a la cara es rentable es que tiene doble Nori Blanc a la vuelta eso le puede costar un poquito ese doble Nori Blanc es el que le puede hacer no morir va a tener 4 guardianes o sea el siguiente turno eso es un insulto a la naturaleza y teniendo en cuenta que Vania no va a estar para poder limpiar al al Argente es un problema que tiene que quitar con un bicho que estaría destinado a los Blanc y Noir o al o al otro o estampa ya esto ok vale no va a jugar el 10-0 llena la mesa con todo lo que puede ya está que eso no lo veo yo porque sería una activación que ya tendría el turno que viene bueno doble Nori Blanc de la Zelle esto es así y ya está aquí no hay que pensar mucho y ya tiene por fin a la waifu que te hace ganar la partida lo único que tiene en su contra es que tiene hasta 14 de vida pero claro ahora con este muro no puede matar esos Noir esos Noir no puede matar los dos al mismo tiempo puede matar uno y eso es doloroso no lo siguiente uno ah mira con el 3-1 puede buffarlo con el 10-0 va a matar más es que no no limpia todo no pero solo va a matar uno si porque quiere matar a la Zelle estás casi obligado a hacerlo si gasta la Evo aunque un momento si tiras ahora mismo el hechizo de Vanya haría un punto de daño más ahí al Dracel sí 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 después con la evolución de este haces otro punto de daño y limpia toda la mesa pero gasta gasta uno de los legendarios sí limpia toda la mesa incluso los dos Noir aquí tiras el hechizo de Vanya o esto creo que está pensando demasiado a ver con esto limpia bastante pero no todo no está mal sí que limpia todo se ha quedado sin tiempo creo yo pues si le da tiempo limpia todo se ha quedado sin tiempo se ha quedado sin tiempo ve tú ve tú lo has liado lo has liado ya perdió este meta estamos viendo que hasta los pros hay muchas cosas que pensar es muy sencillo el meta en algunas cosas a la hora de hablar de él pero cuidado porque en los turnos finales hay muchas acciones y muchas animaciones y se te comen los segundos literalmente yo he tenido enfrentamientos en los cuales he tenido ese problema de que se me acababa el tiempo y puede que por mi parte sea porque no he preparado tanto el torneo como debería pero también es por culpa de que el meta te hace pinchar demasiado en algún turno ha habido algunos metas que pasaba eso si se hacían tantas jugadas por turno que o la tenías clarísima rápido o no te ha dado lo más importante son el de el de dimensional que tenías recuperación de VPs con los artefactos y el de y el de la dica exacto que la dica o tenías todo pensado de antemano o estabas jodido me acuerdo el de lana de máquinas te acuerdas madre mía eso también tenía o el de máquinas de runico que también recuperaba los VPs ese tipo de mazos que tenías que tenerlo todo muy claro y estos no son tan así y aún así hemos visto que ha pasado y aún así te revientan este enfrentamiento creo que tiene mucha ventaja en el Leosaf demasiado a ver menos mal que está rampeando a un ritmo muy muy bueno Betu pero cuidado cuidado porque lo que tiene en la mano ahora mismo Madre mía si sobrevive eso lo peor no es ese tío lo peor es el coste 4 que tiene en la mano si 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 no es que ese bicho tiene 6 de culo ese colega y encima si el otro no baja nada de esos es un 6-6 y un 6-6 no es fácil es un 6-6 que se va a enfrentar a una sirenita aquí tiene que rampear por pelotas Betu tiene que rampear pero cuando vea que le juega ese tío y que el drafnel no sirve para nada eso es muerte eso es muerte completa o sea no tendría nada que hacer es que lo juega lo juega y le destruye porque no hay nada que pueda hacer Betu para solucionarlo el drafnel no se activa así que es brutal ahí está vamos a ver por primera vez esta carta está haciendo cosas y va a ser demasiado triste mira Betu ya sabe lo que le viene va a ser determinante a ver en este enfrentamiento sí que es cierto que como no baja Cachina sí que sí que hace contra real y que hay un guardián al lado sí encima eso y teniendo 6 de ataque ni siquiera puede muerir por un rayo de la sinoja no hostia oh no que demonios si Long no te pone el hechizo no no te lo pone ay dios que desastre que gana la partida ya está es que no puede hacer nada justificado gente es buena en contra de este enfrentamiento y que si tú vas segundo y el rival se ha quedado sin mano para estar rampeando para jugarte un drafnel en esta circunstancia concreta esta circunstancia concreta es un tech counter brutal pero tech no deja de ser tech ay dios que asco más grande es que la gente no te rapea para para es la típica carta que en torno a este te puede salir muy bien la típica tech es que es muy asqueroso es el único enfrentamiento en el cual sabes que no vas a poder hacer nada es que ahora solo tiene que poner guardianes o sab y ahora imperio pues es lo que tiene que hacer a partir mientras pone su guardian es que solo tiene que poner guardianes y se acabó si es más puede tirar este hechizo ahí para matarla para darle para darle más resistencia contra el hechizo y cosas es que puede hacer metatron y el hechizo este y el perspicacia para que quede ahí si y ya está y a seguir a tu ritmo y no estás gastando ningún recurso en el proceso ay que asco más grande si estas típicas cartas son muy frustrantes oh porque justamente además es el escenario perfecto porque fíjate que ah que he dicho va a evolucionar la perspicacia porque le parece que es muy lento la jugada guay mira lo que tiene para turno que viene que le va a poner guardianes sí o sí doble guardian pasa por ahí ay dios ve tú pasa por ahí ve tú no llores es que mira ha rampeado como los ángeles está ahí con 10 pps cuando el otro tiene 5 madre mía y no puede hacer nada madre mía está está barriéndose la puta caja el cabrón ay dios que asco me alegro de ver esto porque quería verlo la situación especial del bicho a ver aquí lo que puede hacer es tirar a noar puede tirar nadie evoluciona está bloqueado tío mata metatron mata metatron y le queda un 4-3 con guardia es lo único matando con el 6-6 pegándole a la cara todo el rato es que es tu pie más gorda tío la buena carta a contar mira os gusta jugar mesa pues ya está mira esta carta con esta carta sí que se juega mesa te he pegado un área atrás siempre sí cuando está evolucionada oh no me ha dejado sin guardia Maximus venga a ayudarme o puede tirar al lado de las dos espadas también pero Maximus está curioso Maximus está bien el tema oh podría jugar el otro y coger a Vazkata Maximus está muy bien Vazkata Vazkata ya tiene la activación si juegas ahora mismo el Taketsumi lo evolucionas y juegas Vazkata pero claro perdieras la protección a este tío y no quieres hacerlo así que Maximus es tirar una ruleta si no te toca alguien que tenga guardia estás jodido bueno jodido que en el dragometa ya sé ah mira ya tiene guardia y tú tienes un bicho que tiene asalto mira mira ya tiene guardia esto es letal ya está también falta algo no no me ha tocado el que le da asalto a los bichos o sea ya pero digo que no es letal porque porque le falta uno de daño pero mira tradea 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 con el 1-1 que sale no el 1-1 que sale le bloquea un hueco en la mesa es una pena bueno también pega aún así lo evoluciono al 3-4 porque es un bicho más gordo ya está o sea lo evolucionas para que sea más gordo y sea con 1-1 también sí son dos daños más ahí y clink y clink y tienes un bicho con 6 de culo que no puedes matar el tirituero rock es 12 daños se viene mazo tío imperial guards imperial guards de nuevo mazo vale pero te cae al bicho ese tienen que darse muchas circunstancias porque tienes que tenerlo ir tu segundo y que te toque ir tu segundo sí y con guardianes al lado y tienes que tener guardianes al lado no ay dios que asco increíble o sea es un mazo que le puede hacer frente a este el de vampírico evoluciones se ha rendido se ha rendido ay dios ha ganado el torneo el puto bicho tío le ha hecho counter counter betu toma que hijo de puta bueno nos quejábamos de que el torneo era largo y de repente la final ha sido se acabó la carta la carta será una mierda pero si se cumple la cosa es que el texto es espectacular el tema es que es muy de nicho pero esto es como por ejemplo imagínate hay una reunión de todos los campeones del mundo de todos los deportes que existen en la tierra y va Faker a la reunión Faker es uno de tantos puede que no sea el más rico de todos pero él en su mundo es el rey esto es lo mismo o sea este este tío si se dan las circunstancias donde él brilla brilla como el sol y tú estás en mercurio ha bloqueado la partida directamente ha hecho pon ala no juegas y betu sabía que no puede hacer nada no juegas tío y es que lo jodido es que sabes que en este enfrentamiento no puedes hacer absolutamente nada pues te digo una cosa que esto eso se va a popularizar y posiblemente se optimice más todavía y de más asco a ver lo bueno de que se popularice ese mazo es de que si no se dan estas circunstancias esa carta no se ponga tan bien y la gente forzará la gente forzará la máquina para jugarlo en turno 4 aunque no sea el enfrentamiento adecuado ya lo verás ay dios a ver a forestal por ejemplo le jode mucho no hay que negarlo a ver es que estamos en un juego que los preludios tienen demasiado poder y es verdad que eso lo corta y no solo los preludios es que el aumento también lo quita si si todo lo que sea preludio es que eso es muy estúpido todas las acciones que sean desde la mano con el proceso de la mano a la mesa y el aumento es un proceso que es de en el momento que sale de la mano así que cuenta como ese proceso es jodido es jodido pero bueno hemos podido ver brillar a una carta no pasó lo mismo con Mahabud que conste pero si hemos visto a este cabrón funcionar si si me ha sorprendido y no se no se tu pero creo que o SAF debería hacer un video aunque sea para twitter animando tres copias de ese bicho porque le ha dado mil pavos debería debería ya me dan ganas de probar esto mañana y que conste que la final creo yo la mejor final que podíamos tener porque Betu ha hecho un torneo muy bueno vale que en esta jugada concreta se quedó sin tiempo y claramente podía haber hecho más cosas si no se hubiera quedado sin tiempo pero pero está bien está bien a ver Betu ha jugado muy bien o SAF ha ganado porque el corazón de las cartas le ha querido más a él que a Betu pero sí yo creo que o SAF es el merecedor del torneo también porque le ganó a Tcholtz y Tcholtz también tuvo un momento como Betu de estrés 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 y no poder completar un turno porque es un problema que estamos viendo con este meta que hay un estrés palpante en los enfrentamientos estos y eso cuidado porque estamos viendo de que hasta los muy buenos lo pueden pasar muy mal y este meta te hace jugar muchísimo con las neuronas demasiado y nada tú tienes algo que quieras aportar sobre el torneo que te ha parecido quieres destacar algo concreto me ha gustado Disca está muy fuerte de todas formas me parece que sigue demasiado fuerte pero que esta carta haya servido me ha me ha alegrado en cierto en cierto modo ha destrozado ha destrozado al mejor mazo simplemente con esa carta ha sido increíble y Beto juega muy bien juega los dos muy bien o Safi y Beto han jugado los dos sí yo estoy muy contento con el torneo que nos han ofrecido la verdad ojalá fuera más frecuente esto sobre todo en cierta región pero pero aquí en West estamos estamos acostumbrados a tener un nivel muy alto y estos han demostrado nos han mostrado un ejemplo de ese nivel y no puedo estar en descontento de haber visto cómo se juega este juego a un nivel de competición como el que estamos esperando y esto también me gusta porque viendo lo mal que me salió el día uno veo de que no solamente es por mi falta de entrenamiento que también sino porque estamos viendo de que es un meta muy exigente muy muy exigente a los jugadores y a todos nosotros analizando las partidas también había momentos en los que se nos salió un poquito del tiesto cómo eran las cosas porque hay muchas cosas que pensar muchas cosas que tener en cuenta y lo que ha dicho Yori de que aunque hemos visto que no se va a Neva Dracónico aunque hemos visto a Dracónico perder no deja de ser un mazo que si no sale es que a diferencia de otros que es de si salen bien las cosas no no Dracónico es si no salen mal las cosas que es de que le salga la mano de Dios como por ejemplo hemos visto a Imperial lo normal es que tú tengas una ventaja de serie entonces si hay que recomendar un mazo para ganar yo diría que ese o Vampírico sobre todo Vampírico el de locura que ese en el ladder tiene que ser rápido y y tener en cuenta que las victorias cuentan más que las derrotas así que la velocidad también es un punto y nada yo creo que ha sido un torneo muy divertido y eso sí esta vez sí que lo editaré porque la última vez me pilló así de que estaba cansado y todo lo demás y no le dite lo subí tal cual me puse una marca de tiempo en la descripción pero aquí recortaré el principio del directo para que directamente entremos aunque sean nuestros comentarios previos al torneo y nada por aquí os dejo ya con el directo espero que os haya gustado como ya hablamos durante el directo intentaré hacer algo más en el canal de Twitch me falta tiempo y fuerza mental para estas cosas pero quiero hacer más contenido quiero también traeros un poquito de Grand Blue Fantasy así que ahora tenemos la Guild Wars dentro de nada y nada nos tenéis en nuestros canales en Discord en Twitch en Twitter en Youtube y ahorita todo tiene todo eso y sube mucho contenido sobre todo de Shadowverse sube muchísimo contenido a su canal de Youtube donde podéis ver estos mazos en acción también contra otros enfrentamientos y con su comentario en español que al fin y al cabo es una de las funciones por lo que estamos aquí en este directo para que pueda llegar la competición a todo el mundo y nada por aquí os dejo y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra y a ver dónde está el 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 OS para contentar esto vale aquí está adiós gracias